¡Vámonos! ¿O algo así? Te vi en el chat varias veces Hoy en el chat de Johan Me he dedicado a poner Yo lo mato Le meto un puñetazo y lo mato Paliza A ti todo el rato Y yo he gritado a un amigo Mira esta hoja en el chat Me ha mencionado Me ha mencionado Noelia Me ha mencionado Pelamoy Que me ha puesto grande Podemón Y yo he puesto grande Pelamoy Y luego me ha mencionado en un random No sé Vale, a ver Un momento Un momentito Fop 90 Vale Que si no me da un Tussilini Entré por aquí Sí Entré por aquí Y de los tres únicos sitios Que me marcaban El Tussilini Uno de ellos Estoy haciendo la misión de Buscar al hermano de esta señorita Que va a morir Hoy Posiblemente Amen, amen Amen, amen Eso digo yo Cuando va a morir alguien Digo amen, amen Tengo que localizar a la familia Para encontrar al hermano de esta señorita Me marcaba tres sitios Los cines al aire libre Que no estaba ahí El escondite de los Hamilton Que allí solo había escorpiones Escorpión Escorpión Y La estación Seneca Que Seneca Sé que es un tío Pero ahora mismo no sé quién es No me refiero en el juego Sino que es un tío De la vida real Seneca ¿Quién era Seneca? ¿Seneca era un historiador? No ¿Seneca es un Un escritor? No No sé quién es Seneca Un tío Semencún Estación Semencún Un rapero Cierto Cierto El que le metieron Un filósofo ¿Ves? Yo sabía que era alguien Yo sabía que era alguien ¿El pipipipipi Tienes pensado meterlo? El que acabas de poner Dices El pipipi Que acabas de poner Dices ¿Qué pasa Dani? Algo un friki El Seneca El Seneca Un friki seguro Sí pero en audios No No tengo mucho pensado Ponerlo La verdad Y me metí aquí El otro día A las 4 A las 5 menos 4 de la mañana Me acuerdo perfectamente A las 5 menos 4 de la mañana Entré aquí Y me creció el juego Así que vamos a continuar A ver si encontramos al niño Un morto Con dinero Me lo llevo Me lo llevo Imagino que este Joder ya se ha vuelto a subir la música Tío ¿Por qué no se guarda ¿Por qué no se guarda el volumen de la música? Se guarda todo menos la música Hola Me craseo en cuanto ve a este señor ¿No habrás venido Para robarme mis secretos? ¿No? Murphy Este es el de la ley ¿No? El de la ley de Murphy A robarle sus secretos ¿Robarte sus secretos? ¿De qué? ¿Qué secretos? La receta secreta del Ultrayed ¿Qué iba a ser si no? Mierda Droga, ¿eh? Yo no podré mantener la boca cerrada Siempre me pasa Con esa cara normal que me craseo Este tío hace droga Este tío es Walter White No porque tiene pelo Pero tiene gafas, ¿eh? Pero tiene pelo No puede ser él Será Walter Black Será Ultrayed Digamos que sí El Ultrayed es casi el doble de potente Que el cielo Es perfecto para necrófano La receta de la Burger King Que el burger El único problema es que es casi imposible Reunir los ingredientes Mira Quizá Puedas ayudarme con eso Oye Murphy Dime tu secreto Para hacer Ultrayed potente Sin perder respeto Que necesitas Ya me está dando misiones tío ¿Tú eres de la familia? Para empezar Se necesitan tres cosas para hacer Ultrayed De dos de los ingredientes tengo de sobra El otro es un poco más difícil de conseguir Bombas de azúcar Eh, yo tengo Lo destilo hasta obtener los componentes básicos Luego los añado a la fórmula Y voilà Ultrayed ¿Cómo? ¿Es francés? Por cada caja de bombas de azúcar que me traigas Te pagaré quince chapas ¿Sí o no? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Treinta chapas por cada uno Pues venga ¡Toma! Sea con tal de conseguir lo que necesito Pero ahora pírate Tengo que preparar unos pedidos Pero que yo he encontrado de eso Ayer Bueno, antes de ayer Bueno, ¿qué me has traído? Pues de todo ¿Qué le pasa a Barrett? ¿Pero quién es Barrett? Si no he hablado con nadie Cuéntame cosas de la familia Claro que sí Yo no me acerco a ellos Y a cambio ellos no me molestan Así que no hay ningún problema Viven como hacia el este Por meterle una hostia no me paga Si usted da vergüenza o algo Creo que hay un pasadizo subterráneo Hasta su asentamiento Al fondo de la estación de metro Vale Vale, no le voy a preguntar ¿Qué le pasa a Barrett? Porque yo no sé quién es Barrett ¿Podría comprar algo de ultrayet? No, pero yo quiero darte Sí, en cuanto me traigas Unas cuantas bombas de azúcar más ¿Pero cómo se las doy? Espérate Voy a ver quién coño es Barrett Y luego ya le pregunto ¿Tú eres Barrett? ¿Cuál es la gran idea? ¿Qué coño miras, piel suave? ¿Qué coño miras, piel suave? ¿Estás buscando problemas? Vale, este es Barrett de gilipollas Ok, vamos a hablar tú y yo Bueno, ¿qué me has traído? ¿Qué le pasa a Barrett? Es mi ayudante y mi sustituto Por si las cosas se ponen feas Yo que tú no me metería con él Vale, ¿y cómo le doy yo las bombas estas de azúcar? Sí, haz lo que debas O sea, yo me acuerdo que encontré bombas de azúcar Que estaban encima de una mesa Donde los escorpiones ¿Dónde están las bombas de azúcar? ¿Otros? Ah, es bomba cereza, no de azúcar Hostia, pues no es lo mismo, claro Pero la cereza es dulce Debería contar, ¿no? Bueno Se ha motivado a este tío Me voy, amigo Eres muy raro Eres muy raro Esto me lleva a... ¿Qué es esto? Uy, 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 que me irradio Bueno, no Que me irradio ¿Y esto? Escopeta recortada Cartuchos de escopeta ¿Tienes algo que decir? Sí, que me gustaría llevarme esta escopeta ¿Me la das? ¿Qué coño miras piel suave? ¿Esta escopeta me la das? ¿Estás buscando problemas? No, estoy buscando esta escopeta ¿Me la das? De ti me alejo ¿Pero me das la escopeta? ¡Ay, perdón! Que no la quería coger Que se me... Que se me ha ido el dedo Que se me ha ido el dedo Que se me ha ido el dedo Te lo juro Te lo juro, te lo juro Que se me ha ido el dedo Te lo juro que se me ha ido el dedo Que te lo juro, que te lo juro Que te lo... Te lo... Te lo juro Que se me ha ido... Que se me había... Se me había ido el dedo Eso... Ay, coño de mi puta vida Dame dinero Hola ¿Habrás venido? Sí Menos Cállate Eh... Cállate Súperalo Pues ve Vale, perfecto ¿Cuál es la gran idea? Bueno Cuéntame lo mismo de antes ¿Qué le pasa a este? ¿Me la suda? ¿Has oído hablar? Que me vaya para allá Eh... No quiero comprarte nada Me voy ¿Y tú qué? ¿Estás buscando problemas? Buscando tu madre Lo que estoy buscando Vale, ya está, ya está No puedo dormir en su cama ¿Cómo me llevo esto? No puedo dormir en su cama, eh Me molesta Me molesta bastante que flipas Esto me lo llevo Y esto también ¿Sí o qué? ¿Y esto es tuyo? ¿Esto 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 es tuyo? ¿Quieres parar ya? Espérate ¿Esto es tuyo? Aquí no me verán Bueno, hasta luego Muchas gracias Bueno, no te tengo un tiro Porque se lía Me enfado porque tengo que salir Que mis amigas van a tocar instrumentos de esos Y la voy a... No, Eva Deja de hacer vida social ya Por favor No puede ser esto No puede ser esto Todos los días fuera de casa, Eva Te estás acostumbrando a salir a la calle Muy mal Pásalo muy bien, Eva Que vaya muy bien Que disuelves De los instrumentos Bueno, pues me llevo una escopeta, ¿no? No, no, tú no mires Esta escopeta es mía, ¿eh? La he encontrado yo en mi casa Lo juro Lo juro bastante Si no salgo nunca Coño ¿Por qué no ha disparado el segundo? Bueno, espérate Que me ha mutilado ¿Por qué no ha disparado el segundo? Beso, beso Que vaya muy bien, Eva Guapa Hermano Todo tiene radiación aquí Vale, me ha dicho que vaya al final del metro Pero yo como sé cuál es el final del metro ¿Y de qué metro? ¿Del Exodus? ¿Del 2033? No especifica, ¿eh? Esto es mío Y de hecho me voy a tomar uno Porque estoy muy jodido No hay ninguna cama Y estoy mutilado Con eso voy tirando Pero si aquí no hay final Esto es mío Aquí no hay final ¿Dónde es el final del metro? Porque ahí está cerrado también Amigo Por aquí No, no No ¿Tú sabes que tienes ahí cosas? Oye Bueno, ¿qué me has traído? Claro que sí Yo no me acerco a ellos Y a cambio ellos no me molestan Viven como hacia el este Si te da vergüenza o algo Creo que hay un pasadizo subterráneo Hasta su asentamiento Al fondo de la estación de metro Hay un pasadizo subterráneo Al fondo de la estación de metro Pasadizo subterráneo Al fondo de la estación de metro ¿Se dice feo a sí mismo? Yo creo que sí Porque vamos Más feo que él no hay nadie Pasadizo Subterráneo Al fondo Me voy a comer eso Me como un cochinillo con alubias Me como un... ¿Dónde está el otro que he cogido? Instapuré Pasadizo al fondo Pero esto es el fondo Y el pasadizo El fondo es como al final del metro Ya, panis Eso lo he entendido Eso lo he entendido Lo que no entiendo es dónde ¿A qué fondo? Se refiere Y si se refiere A esta estación de metro Porque a lo mejor Es otra estación de metro No habrá que tocar algún botón aquí, ¿no? Como en el exánima Pasadizo al fondo Pues yo me como dos Y claro, aquí tampoco Porque esto es su casa Muevete, carne Espero que no estés pensando En entrar aquí por la fuerza Uy, perdón Toma Para que comáis Muevete, carne Tengo todo el equipo listo Solo necesito unas bombas de azúcar Bueno Y no puedo dormir en su cama Es que les odio, ¿eh? Aquí no hay pasadizo A lo mejor se refiere ¿Tienes algo que decir? No, a lo mejor se refiere a otro metro, ¿eh? Hacia el este, me ha dicho O sea, para allá Al fondo de bikini Para allá Pues para allá que voy Tío, por la noche parece que el juego blanco y negro, ¿eh? Si me quito esto Se quito todo en blanco y negro Si saco la mano, ¿no? Porque se ve que es De color Eh... Caucásico Fuera ¿Me ha mutilado el perro? Estoy en casa de un amigo Con el Johan en la tele Y tú en el móvil Creo que le va a dar una embolia Pobrecillo Pero un saludo ¡Ah! Me ha mutilado otro perro No, mi mano Mano y perro Mano, perro Mano, perro No es tu perro, perra Esa... Crazy cayó Wizzamoto Sierra Lo último que verás antes de ir bajo tierra 16 balas, bitch 24 mierdas Es Mancuso Es el que representa A la muerte Ja, ja, ja Yo no sé hablar Me la suda Si no te gusta Me comes El membrillaco La cipotada Bueno, en verdad me marca un sitio, eh Me está marcando un sitio Aquí No Jefatura de policía de Germantown En las vías Meresti Quítame En las vías Meresti Puede ser Es que me sigue marcando ahí Yo creo que me estoy equivocando, eh ¿Está saliendo Yohuan por la tele? Creo que me estoy equivocando, eh Hostia Ya ves que si me estoy equivocando Perdón No puedes equipar Joder, tengo el francotirador roto, tío Y no tengo balas de nada Como venga le apuñalo Como venga le apuñalo ¡Hostia! No No, 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 no No me puedo correr No me puedo correr Vale Que explote ya Que explote ya Han muerto Han muerto, ¿verdad? Sí Sí han muerto, sí ¿Y dónde están sus cadáveres? Aquí No me puedo correr Esto es mío Rifle de caza Me lo llevo Y esto también Espérate Todo Y me lo como Me como una rata Un poquito de estimulante Un poquito de agua sucia Un poquito de Nuka-Cola Y un poquito de Nuka-Cola otra vez Venga Y ya estaría De radiación voy bastante bien Me tengo que poner El rifle No, ya he cambiado el chat Me cago en la puta madre Del Fallout, tío ¿Cómo es posible que yo Cambie el chat Con la rueda? No sé, estoy leyendo Estoy leyendo el chat De Trussi Rifle de asalto Mejor Al dos Espérate Eh Guardo Y tabulo Ahora ¿Cómo es posible que yo Scrollee en el Fallout Y me cambie el chat? No tiene puto sentido, tío Le hicieron fimosis a los oces No Tío, voy fatal de balas, eh Y mira que suelo ir cuerpo a cuerpo Cuando lo requiere la situación Aquí tiene que haber camas Esto es una cama No puedes dormir Hay enemigos ¿Eres amiga o enemiga? Por favor Dios Que alguien me ayude ¿Este es tu colega? ¿Eh? Aquí estoy ¡Socorro! Ya ves que sí, socorro Socorro que me corro Mister Queroro Ay no, que estoy Bugeado Que me pega Folagor Que me pega Folagor Hostia Aquí está Folagor también Me duele el brazo Te jodes Venga, dame Venga Que me corro Que me corro Yo en Twenty me llamaba Jorge Socorro que me corro No voy a mentir Amiga ¿Qué tal estás? Los supermutantes han atacado a los cautivos para el transporte Las ruedas le aprietan las muñecas Obviamente ella ha sufrido Ella ha sufrido su abuso Desatarla ¿Qué? ¿Qué está pasando? Necesito salir de aquí Toma estos suministros Es todo lo que tengo Eh A ti te hará más servicio en a mí A ti te hará más servicio Bueno, si tú lo dices No sé cómo agradecértelo Fuera estero ¿Qué le pasa en el brazo? ¿Tiene una malformación en el brazo? Uy Ha tenido suerte Voy a dormir Habla por telepatía, eh Vaya tía Habla por telepatía Toma De la Magnum Toma Dardos Los dardos son para pistola de dardos, ¿verdad? Eh, medicina Libro de medicina Quítame esto Que me rayo Que no suena la radio Una mininuke Pum Cuchillo de combate Pum Espérate Sí, amen, amen Me voy a dormir porque no me gusta jugar de noche Eh Son las 3 Amanece a las 6 Me voy a dormir 4 horitas Que sea ya de día ¿Qué le voy a enseñar? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Vale, el amanecer Como me gusta el amanecer Mira el fuego Mira el fuego Que bien se ve A ver Eh Rifle de asalto chino No lo puedo reparar, ¿no? Rifle de caza Sí Cuchillo Sí Tengo muchos cuchillos, ¿eh? Y ya, ¿no? Pistola No la puedo reparar Y ya estaría Y de ropa tampoco Vale El libro de diario este de medicina Medicina 1 Let's go Yo siempre le doy a escape Para salir del Pip-Boy, ¿eh? Y no va así Uh Dame Pues vámonos Esta era La señora de la misión De lo de aquí, ¿no? Rescatar a los cautivos de los supermutantes Era esta, imagino Y esto me sigue marcando Que vaya allí, tío Pero es que allí no hay Allí no es O sea, me dicen que vaya al metro Pero es que en el metro no hay No En el metro Yo no he visto el pasadizo ¿Sabéis vosotros dónde está el pasadizo? Navaja automática La navaja automática, tío La tengo que reparar Necesito encontrar más navajas, ¿eh? Aguarras Billete de metro Esto no me sirve de nada, ¿no? Dardo y plancha Muy bien Necesito más navajas automáticas Ni idea Es que yo no he visto ningún pasadizo, ¿eh? Yo creo que ese hijo de puta me está mintiendo Espera, si están estos aquí Porque yo he venido por allí ¿Qué pasa, carisma? Te está subiendo la suerte No No la necesito ¿Qué? Que no me cambia de arma Ah, porque Joder, tío Puto juego de mierda He cambiado el cuchillo O sea, lo he mejorado el cuchillo Y no me lo ha puesto Ahora Ven aquí, hijo de puta Que te calle la boca Dame balas El Meijin seguro que se lo sabe Por allí Voy a volver A ver qué me pone la marquita En vez de Mapa Mundi Me voy a meter en el mapa local A ver si me marca algún sitio específico Yo no me subo la suerte Ni me subo nada Si me subo algo Es la inteligencia Para ganar más experiencia Y poder subir más de nivel Pero la suerte Yo nunca me la he subido A la hop Escucho mutarachas Vale, me marca aquí Que es de donde yo vengo Pero no hay ningún agujero ¿Verdad? Me pone que es allí A ver qué dice el mapa Mapa local Aquí Túnel de mantenimiento De Meresti De Melendi Y o de puta tú Y o de puta tú Túnel de mantenimiento Es aquí Tú tienes tus cositas Y yo tengo las chapas Una combinación divina ¿Aquí hay un túnel? ¿Esto? ¿Se refieren a eso? Tiene toda la pinta, ¿no? Pero me he acercado Y no me dejaba entrar ¿No me he acercado lo suficiente? No me acerqué lo suficiente Entiendo Ahora todo tienes en Shiro Hostia, a ver aquí ¿Qué ha pasado aquí? ¿Hola? Hola Enseñame la cara Enseñame la cara Enseñame la carita Venga, tonto Me follan, ¿eh? Me follan, ¿eh? Vale Me ha reventado, tío Estos bichos Me dan todo el puto asco No asco de Iu, qué asco Sino de que somos Unos hijos de puta, tío O le das en la cara O no se mueren Y yo no quiero pegarles en la cara Porque me siento mal luego Cago en Dios Oye, Murphy Es un poco carnista Por tu parte Lo negrófago De este juego, tío O te encuentras uno Que es súper majo O te encuentras uno Que es un gilipollas No hay término medio ¿Qué pasa, Dani? Cangrejito ¿Te gusta este cangrejito? Podemos hacer Hostia Como lo he visto de refilón Podemos hacer Cangreburgras con ellas Como lo he visto de refilón ¿Quién me ha tirado eso? ¿Has sido tú? Hombre, pinza vacío Hostia Vale, cuidado Caño una mina aquí Vale Otro aquí Vale Un cepo Desactivar Vale No creo que este sitio Sea buena idea, eh Estoy bastante jodido De vida y todo Desactivar Un cepos Un cepos G Ya, claro Pero ahora ¿Para dónde cojones Tengo que ir yo? Esa es la pregunta Por aquí Vale Por ahí no Por aquí Pues si es por aquí Voy a ir por aquí Para investigar Es el mismo Dani Que juega Mario Kart De 1893 El mismo El mismo En carne y hueso En píxeles ¿Qué? 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 ¿Eso se supone Que era una trampa? ¿Que me lanzaba Bolas? ¿Cómo? ¿Que estoy en la fortaleza De Shen? ¿Qué es esto, tío? Un carrito de bebé ¿Qué os apostáis A que es una bomba? Os lo he dicho ¿Qué os apostáis A que es una bomba? Timing Saludos desde el yermo Capital Lo puedo desactivar ¿No? Me imagino ¡Hostia! No No puedo Putos bebés, eh Es que tienen la culpa De todo ¿Qué es esto? Creo que le voy a bajar La sensibilidad al juego Porque me vuelvo loco Controles Sensibilidad No puedo A cero Sensibilidad a cero Bueno La prefiero así Minita Instagram Solo empleados Pues yo Yo soy uno Puerta al yermo Vale ¿Qué hay aquí? Pues me voy Sensibilidad Menos 300 Mató al bebé Como me encuentro un niño En este juego Lo apuñalo Te lo juro Sobre todo Al hijo de Lucas Sims Que vio Como asesinaba A su padre Y el niño No dijo nada Eso sí que es No tener sensibilidad Eso sí que es Tener la sensibilidad Menos 300 Ver como apuñalan A tu padre Y no decir nada Quedarte mirando Quedarte mirando Y decir Hola Mi padre me ha dicho Que no hable con extraños ¿Pueden dejar de Dispararme? Es que seguro Que hay otra trampa aquí Mira que hay un cable Desactivar ¿Y cuál era la trampa? ¿Esto? ¿Que me iban a tirar Un trozo de pescado? Sí, ¿no? Como que Esto iba a hacer Pum Y me daban toda la cara Vaya mierda de trampa También te digo ¡Musiquita! Un tío aquí Coño Que camuflado estás Eh, eh Para el carro Esta es una zona prohibida Nadie salvo la familia Puede acceder a ella ¿A dónde diablos te crees Que... Un momento amigo Que se me había olvidado Tomarme el café Que lo tengo aquí Ya estará medio frío Eh, que ¿dónde voy? Yo vengo a matar a la familia Me pregunto ¿Qué puedo hacer con estas chapas? No Conversación 33 No va a ser suficiente Necesito que me dejes pasar Es importante Me da igual lo que necesites Esta es una zona prohibida Y no puedes pasar David Jenner Eh, Solid Snake, eh Cuidado Perdona, solo estoy explorando A ver Pues vete a explorar a otra parte Este lugar está prohibido Para los exploradores Pero yo soy del grupo De exploración De... Sigansina Localiza a Ian Vale He encontrado a la familia Eso... Eso es bueno Ahora ¿Por qué no miras Por dónde vas? Mira amigo Esto Te lo traigo de regalo Para ti Mira Para ti, ¿vale? Eh... Nos vemos No puedo abrirla Tengo que matarlo Tengo que matarlo, eh Hay que matarlo ¿Qué lleva encima? Cartucho Y granadas ¿Aquí? ¿Te gustaría ver tu propia sangre? ¿Te gustaría ver tu propia sangre? Pues no mires Venga, gilipollas Venga, gilipollas ¡Uh, uh! ¡Hazosando a la polis! ¡Uh, uh! ¡Eh, no! ¡Eh, no! Todo lo que hay aquí, tú Una almádena Ven Almádena Mira Y viene Ay Chistes, ¿no? Qué graciosos Qué graciosos Cállate En nove ¡Uh, uh! ¡Asasand de la polis! ¡Uh, uh! ¡Asasand de la nuit! ¡Uh, uh! Todo esto para mí ¿Puedo dormir? No puedo dormir Porque no en mi cama Pues me llevo esto ¡Gilipollas! ¡Que me baje el karma! ¡Que me lo baje! ¡Cruceta! Aquí no hay nada Caja registradora Dinero No Un poquito de vodka ¡Cartuchitos! ¡Que me baje! ¡Que me baje el karma! ¡Que me baje el karma! Vacío No sé ni por qué lo he abierto Esto medio Esto sí que lo puedo abrir Esto no lo puedo abrir Mentats Los llevo Tío, ¿por qué me baja el karma Si esta gente es mala? Me debería subir Departamento de transporte Metropolitano De Washington D.C. Terminando entrada Para el acceso Desbloquear puerta de acceso A la estación Ok Me voy a curar Me voy a comer esto Me bebo una agüita Me bebo otra agüita Me bebo otra agüita Me tomo una Coca-Cola Quantum Y un estimulante Venga Con esto Bueno, y una agüita Ya está No me tomo nada más Y para quitarme la radiación Era No Radaway Me voy a quitar esto Me quito la radiación Y ya está Y me lo llevo todo No sé por qué cojo los trozos de metal Si el señor que me los compra Va a morir Bueno, igual se los puedo vender Antes, ¿no? Antes de morir Les vendo los trozos de metal ¿Por aquí? ¿Será? Estación de Metro Meresti Vale Vamos para allá Ian ¿Dónde estás? Eh, hay gente allí Hay mucha gente A lo mejor son colegas A ver No No sois colegas No No sois colegas Enemigos del heredero Temed Que me matan Que me matan Que me matan Es un poco Uh De comerte a la última galleta Ya a ver Que me matan Ja Me maten Es que no son NPCs normales Esta gente tiene nombre Esta gente tiene nombre Mátalo Pero dale Me ha tomado por culo No me han visto A Justin Pum Y a tu colega también Que sois igual Los dos Sois gemelos Lo mato Bueno Si le diese Vale La cabeza de Justin Bieber Mutereado Te gustaría ver Tu propia sangre Te gustaría ver Tu propia sangre Te gustaría ver Tu propia sangre Hostia Que tiene un sis kebab Que tiene la sis kebab Este tío Suelta eso Damelo Hijo de puta Eso me revienta Eso me revienta Tu que coño Hace este tío Con la sis kebab Bueno No sé si se llama así En este juego Tengo que matar A ese tío Primero Está de pie Este Mátalo No lo mato No lo mato Toda la resistencia Que tiene Señora Me cagan tus muertos Para Suelta eso Suelta eso Eh no Hermano Esta peña Está chetadísima ¿No? Un mod de sonido Para cualquier cosa ¿Te gustaría ver Tu propia sangre? Es que no sé Si en este juego Lo dicen tío Pero en el New Vegas Te lo juro Cada persona Que veía Y me ponía A pegarme con él Decía todo el rato ¿Te gustaría ver Tu propia sangre? ¿Te gustaría ver Tu propia sangre? Me hacía mucha gracia En este no lo dicen De momento No lo ha dicho nadie Y si yo Isidoro Es un gato Tengo a Detalladora Lo que pasa Es que está Muy jodida El lanzamisiles Está roto Tío Granada Puedo poner una mina Puedo poner minas Aquí Granada La granada La tengo puesta En el 6 ¿No? No Pues la pongo En el 7 Y la escopeta En el 8 Vale Vale Vente para acá Vente para acá Chulo Este tiene que morir Es que no ha muerto ¿Eh? Que no muere Pero este Que resistencia Tiene Que no muere De dos tiros Bueno Ahora si que estoy muerto Brianna Lo que mete esta gente Mátalo por favor Deja de mutirar Y mata Estoy muerto Eh no ve Donde me he metido Chaval Donde coño Me he metido Si saca ahora El pibu hijo de puta Donde coño Me he metido Ahí en Battlefield 4 Poniendo el bats Hola Albert Que tal Como estas Donde me he metido No puedo hacer Yo esta misión Me revientan Es que Me tengo que drogar Muscleína Eh Psycho Resistencia A los golpes Donde es Aquí Un Medex Medex Muscleína Y Psycho Si no Me da algo Si no Me da Algo Pero vamos Lo mismo Lo mismo Una mina aquí Otra 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 aquí Y la última Se pone mucho aquí Para disparar Otra aquí Ah que me quedaba otra Pues otra Aquí Vale Eh Mina de chapas No Porque luego tengo que buscar las chapas Para cogerlas Rifle de asalto No lo puedo reparar No No Es que este está roto Tío Se me habrá cambiado No Ocho Escopeta Vale Ocho Me pone la escopeta Vale Guardo Con la cabeza Un poco como un bombo La cervical es un poco Sobrecargada Eso de estar todo el día Con la maquinita Seguro Te lo pones como supositorio Tiene mayor efecto Hermano Yo quiero el sis kebab Que tiene este tío No tú no vengas Amiga Que venga el otro Tú no Tú no Amiga No Brianna Brianna No ¿Aló? Brianna Hostia que no ha muerto Por Rubén Amen amen Vale Grande Rubén Por esa subo Spanish Máquina Muchas gracias Grande Rubén Ay Rubén esto lo mato yo por ti Al Justin este lo mato No volverá a cantar baby Está saliendo perfecto Está saliendo perfecto Mi plan Mi plan está saliendo perfecto Vale Dos menos Alan Pero que rápido se mueve ese tío Y dice sí el otro Alan A ver Así de cerca A ver Alan A ver tu cabeza Dale otra Vale ¿Quién queda? ¿Dónde está el del siskebab? Guardo Estoy cargando a todo cristo Por la fuerza de Rubén Huevitos malditos Timing Powerbuffing dijo no Y el NPC dijo sí Yo me lo llevo todo Bueno no porque no me cabe Tengo que Tengo que Tengo que Tengo que reparar Altamente Altamente reparado ¿Qué más? No puedo reparar nada más ¿no? Tío la ametralladora El lanzamisiles Pesan Demasiado tío Pesan demasiado Y los llevo y no los puedo utilizar Traje de mercenario aventurero Traje de mercenario broncas Es básicamente lo mismo ¿no? Lo puedo reparar sí Traje de mercenario aventurero Y no había cogido yo otro Armadura de combate Cuidado con esto Me lo pongo Cuidado con la armadura de combate Cuidadismo Dale Mira el tío Mira el tío ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti tonto? Miniatura Miniatura ¿Qué te pasa a ti tonto? ¿Te mato o qué? A ver que lleva esta Traje de engatusador Y rifle de asalto ¿Lo puedo mejorar? No O sea mejorar reparar No lo puedo reparar Engatusador Pero no cambia nada ¿no? Es lo mismo O sea que sí lo puedo reparar Vale ¿Yo me he tomado musculeína? No ¿verdad? Porque si me tomo musculeína Puedo llevar más carga Pero claro Corro el riesgo De ser adicto a la droga ¿Y dónde está el de la espada? Terminal de la familia bloqueado No lo puedo No, no tengo ciencia ¿La ciencia? No se hace Hay que hacerla Imagino que esta peña Podría ser mi amiga Pero he llegado aquí Como un puto loco Aniquilando a la gente Posiblemente Un grave error Pero yo que le voy a hacer Han secuestrado un niño Bloqueado ¿Dónde está el de la espada tío? ¿Eres tú? Hola Aquí ¿Quieres más? ¿Quieres tú? Uh, qué guapo eres Señora ¿Tú de dónde sales? Hostia Hostia ¿Pero por qué viene? ¡El de la espada! Eso digo yo Me muero Me muero Sentándome El de la espada tío Están De la espada tío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ruova Pero me muero ¿Pero ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al segundo, caballero! ¡Sí, sí! ¿Quieres más? ¡Suscríbete al segundo, caballero! ¡Suscríbete al segundo, caballero! Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Los que han abandonado la hermandad del acero, los proscritos, son igual de peligrosos. No sé por qué se ha muteado esto, ¿eh? No sé por qué se ha muteado el micro. ¿En qué momento se ha muteado el micrófono? No sé por qué se ha muteado el micrófono. No sé por qué se ha muteado. ¿Dónde le he dado yo para que se mutee? Que sí, 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 que estaba muteado por la cara. Pero sí, no he tocado nada. O sea... ¿Qué he hecho para mutearme? ¿Cómo lo he hecho? Hostia, ¿sabéis cómo ha sido? Creo que ya sé cómo ha sido. Creo que ya sé cómo ha sido. Como el... O sea, al igual que si yo escroleo... Si yo escroleo, se me está escroleando... Mira, eh, estoy dentro del juego. Estoy dentro del juego. Y yo escroleo... ¿Y veis que me escrolea el chaterino? Pero estoy dentro del juego. O sea... Me escrolea el chaterino. Y me ha cambiado de chat. Antes. Me ha puesto el de Trussi. Y el otro día me puso el de Panda. Pues creo que en vez de ir al chaterino... Ha ido al OBS. Y por la cara me ha muteado el micrófono. Creo. Porque yo para mutear el micrófono... Tengo que darle el Stream Deck. Y no he tocado el Stream Deck para nada. O sea, en ningún momento he tocado el Stream Deck. Me cago en el puto Fallout de los cojones. Y lo voy a guardar. No sé si he dicho algo gracioso o algo importante. Pero bueno. Un saludo. Mando desde aquí un saludo. Sois unos grandes. Sois unos máquinas. Muchas gracias por avisarme de cosas. No sé, tío. Es que no sé... Voy a mejorar esto. Bueno, he dicho que tengo que tirar cosas... Porque se me va a pasar el efecto. Ya se me ha pasado. Y no me cabe nada. Es lo único que he dicho. Esto lo puedo mejorar. Necesito el mod que me bloquea el ratón, tío. Pero no sé cuál es. No sé cómo se llama. Pensábamos que estabas modo molesto. No. Es que además he leído a Oce... A Oces. Sí, me he leído a mí mismo. He leído a Rubén que ha dicho Oce, ¿estás bien? Y he contestado, sí, estoy de puta madre. Pero claro, entiendo que ha sido por eso. Baúl vacío. Tío, esto del karma... Está muy guay el karma y todo lo que queráis. Pero si yo he aniquilado a esta gente... Aquí no me deberían dar karma por abrir esto. O por robar. Porque esa gente ya no existe. Con lo cual no les puede molestar. Filo del vampiro. ¿Cómo? Salto de cama. Sí, por abrir, ¿no? Me vas a quitar karma. Filo del vampiro, tú. Me cago en mi puta vida. A ver. Ahora sí he tolrayado mirándolo a ver si se ha muteado o no. Filo del vampiro. FF, aquí. Hostia, esta sale en el Fallout 4 también. ¿Esta no es la espada china del Fallout 4? ¿Mod o un programa? Un programa, pero le pregunté a Trollso que cuál utiliza él. Porque en el Fallout me pasaba esto y me dijo que no me baje ningún programa. Porque para el Fallout hay un mod. Pero no sé cuál es. Y tampoco me lo dijo. Porque llevo cinco minutos sin ni siquiera respirar. Es que ahora ni me había enterado. Y yo estaba ahí diciendo mis cosas. A ver, es ese. Espérate. Guardar, por si acaso. A ver. Inactive window scroll fix. Uh. Es este. Me lo meto en un momento, ¿no? No tardo nada en meterlo. Cierro el Fallout. Lo meto y... Bueno, de hecho tengo que cerrar el Fallout porque... No se abre. No, no se abre. No, no, no puedo. No lo veo. No puedo. No va. No, tengo que cerrar el Fallout. Sí, sí. Sí, no tarda en nada. Es que no tardo en nada. Le doy mod manager. Tire. Eh... Slow. No, son 76K. Con vortex. A ver. El vortex. Vortex A ver Mods Inactive Se está instalando Deploying Vale, ya está Grande, eh Muchas gracias Muchas gracias Tirurín No es un mod pero sirve Yo mientras no me scrolle A ver Fop 90 Mientras no me scrolle A ver Oh, no scrollea nada Ninguna parte de la pantalla Si hago así Y ahora hago así Nah, increíble Increíble De momento no scrollea nada Qué grande pelamoy O sea, grande Spanish Pero grande pelamoy también Eh Caja fuerte Necesito ganzúa 50 Pero no le he quitado yo a este tío Las llaves de cosas Yo le he quitado las llaves de cosas, ¿no? Grande pelamoy Y ahora, ¿dónde coño está el niño? Como haya matado al niño sin querer Es que no puedo andar, tío No puedo, pudo andar ¿Cuánta musculina tengo? Ocho Me la juego a una adicción Pero es que me gustaría Bueno, a ver, puedo ¿Desde aquí puedo hacer viaje rápido? No, ¿verdad? Tendría que salir del metro Creo Me puedo tomar una de musculina Hacer viaje rápido Dejar las cosas Y volver aquí Con viaje rápido Y ya con espacio Creo que no Por estar dentro Cierto, cierto Venga Son dos de peso, en verdad Puedo tirar algo Puedo tirar Esto, ¿no? El puto palo repelente de mierda No puedes eliminar objetos de misión No me jodas No me jodas Pistola china Pistola china Vale, ¿puedo andar? Sí Vale Voy a dejar cosas Y vuelvo Por aquí había una puerta Que ponía el yermo O me lo he inventado Me lo he inventado Por aquí Había una puerta al yermo ¿Dónde había una puerta Que ponía Hacia el yermo? Por aquí he venido Aquí he matado a un señor Allí creo que es ¿No? No Tu, 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 tu Vivimos en una era de pobreza Díselo ¿Por allí? La mismísima sede del gobierno federal DC Ha quedado reducida a lo que se conoce como Yermo capital Yermo capital ¿Cómo llegaste a eso, América? ¿Cómo permitieron tus líderes Que la nación más poderosa de la guerra Muriera? La respuesta es bastante simple Incompetencia La esfera más alta del poder Depositamos nuestra ¿Quién me ha dicho hola? ¡Hostia! ¿Qué es eso? ¿Qué cojones? Nuestros líderes tuvieron todo lo que quisieron Poder No 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 Mi casa es Arefu. No puedo correr. No puedo correr. ¿Pero qué quieres tú, tonto? Esta es mi casa. Vale. A ver, necesito un armario. Este. Ametralladora, fuera. Cuchillo, fuera. Escopeta, no. Escopeta de combate recortada. ¿Por qué tengo dos? Esta la voy a dejar. Filo de vampiro lo dejo. Lanzamisiles, mina de chapas, navaja automática. Pistola de 10, dejo la que está bien. Esta también porque no la uso. Rifle de asalto, dejo estos dos. El de chino también. El de caza me lo llevo. El francotirador no funciona. De ropa, dejo el atuendo de... ¿Dans este? Sí, porque es una mierda. Esto también. Esto también y esto también. De ayuda. Puedo dejar todas las drogas. Aunque no pesan. Así que me da igual. El agua sí que pesa. La purificada la dejo. Batería. Esto fuera. Esto fuera también. Aunque no pesa, pero bueno. Esto lo puedo dejar, sí. Horquilla, lata, martillo, tozo de metal. ¿Qué más? La munición no pesa. Y ya, ¿no? Clavos de ferrocarril. ¿Por qué llevo yo esto? Vale, ahora tengo 81 de 230. Y de hecho debería... Debería ir a por mis otras cosas, ¿eh? Deja, las drogas que las cojo yo. Debería ir a por todas mis cosas. ¿Dónde está Megatón? Aquí. ¿What? Ah, que no es ahí. Es aquí. Bienvenido. Ah, Megatón. Vale, hop. Dichosos los ojos de los bizcos. Porque verán a Dios dos veces. No, eso es bienaventurados. Bienaventurados sean los ciegos. Pues ellos verán el reino de los cielos. Vale, llevo mucha carga. ¿Por qué? ¿Cuánta? No. 299 de 230. Se ha motivado, ¿eh? ¿Ahora? No. Ah, 200. Coño. Estoy yo cuajado. Sí, sí. Llevo mucho peso, sí. Toda familia que lo necesite. Responderemos a los huérfanos indigentes de Yermo Capital. Con adultos aptos y cualificados. Buah, esto ni... Reconstruiremos la familia americana tal como era y tal como fue. Ni como juleína, ¿eh? Los valores de nuestro pasado serán los cimientos de nuestro futuro. Oh, pues ya está. Reflexiona sobre lo que te he dicho, América. Reflexiona y espera. Pues pronto, esta gran nación... Grande, Michael. Y el enclave será su saldo. Disfrute, disfrute. Que vaya bien el disfrute. Seguiremos en contacto. Se despide vuestro presidente y yo, en el cliente. No, mira, ya puedo correr. Esto fuera, esto fuera. Lanza llama, fuera. Mina de chapa la guardo. Navaja. Guardo yo aquí una, ¿no? Bueno, ya repararé cosas. La pistola, esta del 32. La láser no. Asalto chino, fuera. Rifle de caza. Esto fuera. Casco de saqueador fuera. Gafas. Esto también. Esto también. Esto, 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 esto. Esto, esto, y esto. Las Nuka Colas también. Sigilante. La unidad de sangre también. Eh, bola de béisbol, guanta de béisbol, cartera. Y duermo. Vale, esta es mi casa, ¿eh? A partir de ahora. Este señor. A ver. Que se ponga bien. No, no hablamos, no. De que discutamos cuestiones más importantes. Mi presidencia. Se ha planteado la cuestión, lo sé, de saber cómo fui elegido para este ilustre cargo. O el que haya sido o no elegido. A eso debo responder que, por supuesto, por supuesto que he sido elegido, querida América. ¿No es el derecho a voto la raíz de una democracia? Por desgracia, en aras de la seguridad nacional, no me está permitido hablar de los detalles de la elección, como comprenderéis. Pero tened la seguridad de que soy vuestro presidente, porque así lo ha decidido la gente apropiada de esta gran nación. He sido legítimamente elegido. Por supuesto, llegado el momento, cuando finalice el mandato, América será libre de elegir a un nuevo presidente. Y sobre esa persona, depositaremos nuestra total confianza y fe, para que con ella avancen hacia el futuro nuestros valores colectivos. Democracia, amada América. Democracia, ahora, y el enemigo se escane. ¿El piso o si? Energía y su cubo. Necesito un cubo, eh. Tengo un cubo. Mira, mira, tengo un cubo. El cubo de energía. Aquí. Ahí está. El cubo de energía. Tío, quiero la radio normal, eh. La radio galaxia. Esta es una mierda. Vale, ¿yo dónde estaba? Estación Séneca, ¿no? Pues he salido por otro lado. Yo he venido por aquí, ¿no? Pero claro, por aquí yo no he entrado. O sea, no he salido, quiero decir. ¿Por dónde he salido yo? Barra yestre, barra yestre, barra yestre. Barra yestre, barra yestre, barra yestre. ¡Ey! Barra yestre, barra yestre, barra yestre. ¡Ey! Por aquí. Estáis escuchando la radio del enclave. Soy John Henry Eden, presidente de América. Presidente de... Vuestro corazón. ¡Grande! ¡Hola de nuevo, grandiosa América! ¿Qué tal? Soy el presidente Eden. Espero que podamos hablar. Combustible para lanzallamas. ¿Sabéis que hay gente entre nosotros que chale por tierra nuestras esperanzas a armar? Un puño americano. ¡Orden y seguridad! Esos descontentos radicales no se preocupan por vosotros. No se preocupan por la tierra. Lo único que quieren es satisfacer sus egoístas aspiraciones. Ajustémosles las cuentas a esos giñadores. ¿De acuerdo? Están los saqueadores, por supuesto. Esos rufianes anarquistas que deambulan por... Sé que la canción se llamaba Barrra yestrella porque salía en un capítulo de los Simpsons. ¡Esto sigo sin poder abrirlo, tío! Y me sigue quitando karma cada vez que robo, pero si están todos muertos. ¿Qué sentido tiene? ¡Uy, chapas! Telefónicos, botiquín difícil, muy fácil. Hazlo solo. ¿Se ha roto? No me jodas. Hijo de puta. Que no te engañe en América. Los que han abandonado la hermandad del acero, los proscritos, son igual de peligrosos. O más, por estar en el exilio. Tío, no puedo abrir nada. ¿Qué? De los negreros de Paradise Falls. ¿Quién? Y los espantosos necrófagos del inframundo. ¿Cómo un brú? Y por último, pero no menos importante, los odiosos supermutantes que invaden por completo el centro de DC. Anarquía, terror, asesinato. Me lo llevo todo. Inventario de Carl. Armadura de combate, armadura de reconocimiento. Calavera de Bramán. Escopeta de combate. Puñitos americanos con pinchos. Con esto iba yo en el New Vegas. Reventando cabezas. Con el perk de reventar cabezas. Y desarmado full. Full desarmado. Me lo voy a llevar. Lo recuerdo. Gafas de ciclista. Traje antirradioactivo. Coraza de cuero. Trotamundo del hierbo, me gusta. Seguro que está guapo. 266 chapas. Solo me sé eso. También de los Simpsons. A ver los trajes. A verlos. A verlos. A verlos. Mira, mira. Con la mochilita del Siskebab. Quítatela. Quiero ver los trajes. Traje antirradioactivo. A ver. Amogus. Venga, Rubén, tío. Que vaya muy bien. Que te vas a currar. Que vaya bien, tío. Seguramente luego esté por aquí. Amén, amén. Para el Rubén. Ibas pegando hostias con la polla, ¿no? Te lo juro, Spanish. Hay un clip que vio Ijo Juan en directo. Que me llamó... Me llamó... Bueno, dijo que yo era el hijo de Casio y de Orslock. Eso para empezar. Hay un clip en el que voy andando. Aparece un niño, esclavo. Que le pego un puñetazo en la cabeza. Y le explota. Amogus, eh. Me gusta. Guaraza de cuero. ¿Dónde está mi...? Que se me ha roto... Hostia, el cigala, eh. Que se me ha roto mi casco. Mi casco favorito. Y yo ahora que me pongo en la cara. Esto es una puta mierda. Y ahora que me pongo en la cara, ¿tú? Voy a tener que ir desnudo. No puede ser esto posible, eh. Me está rayando este señor. Cállate la boca. Cállate la puta boca, coño. Pesado el tío. Para de hablar. Caja de juguetes. Baloncesto. Me encanta que haya un juguete que sea baloncesto. Cartuchos. Cartuchos. Y me duermo, por si acaso. No puede dormir en la cama de otro, pero si están muertos. Si están muertos, ¿cómo que no? Me he roto. ¿Qué pasa, Fede? ¿Cómo estamos? Muy buenas, muy buenas. ¿Qué dice el tío? ¿Por qué no me deja dormir? Si antes he dormido, ¿no? Si he matado a todo el mundo. Necesito una máscara, eh. Necesito una máscara ya. O me pongo triste. Terminal de seguridad de las vías del tren de la estación Melesti. Desbloquear puerta de la zona de seguridad. Activar seguridad interna. Activar seguridad del protectrón. Hostia, pero a lo mejor le activo y me pega a mí. No lo voy a activar de momento. ¿Este quién es? ¿Este es Ian? ¿Este es Ian? ¿Has probado a dormirte en mi cara? Me encantaría, la verdad. Ya doy negativo a un COVID. Ole, grande Albert. Así me gusta, me alegra. Es Ian. Ian, que te han secuestrado. Evan King me ha enviado a buscarte. ¿A qué se ha escapado él? Lo siento, Ian. Tus padres han muerto. ¿Crees que no lo sé? ¿Crees de verdad que no sé lo que hice? ¡Que lo ha matado él! Me pareces muy apurado. Los ha matado él. Para escaparse. Yo los maté. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Fue la puta hambruna. Eso que me lleva persiguiendo toda la vida. Debes de pensar que soy una especie de monstruo. Lo eres. Ian, sé lo que duele perder a alguien, pero quedarse aquí no es la solución. Hay algo dentro de mí. Algo que va realmente mal. Lo mato. Soy un mutante. ¿Cómo? Un monstruo. La única persona con la que podía hablar era mi hermana Lucy y ahora se ha ido. Que no, que está en megatón. Nadie da una mierda por mí, salvo Vance y la familia. ¿Tanto cuesta entenderlo? No, Vance está muerto. Lo siento mucho, ¿eh? ¿Está muerto? Sí. Elliot Pates. ¿Lo has matado? Era el único que podía ayudarme a entender todo lo que me ocurre. Lo he matado. Este sitio no es la respuesta. Vete a casa en frente a todos los demonios. Lee esta carta a Ian. Le escribió Lucy. Le voy a dar la carta. Echa... Echa mucho de menos estar en casa y ha preguntado mucho por mí. Creo que estaba muy equivocado. No debería haber venido aquí. Seguro que Lucy se siente tan mal como yo. Regresa a Arefu y dile a Evan King que vuelva a casa. ¡No! Aún tengo que recoger algunas cosas y quiero despedirme de este lugar a solas. No, Arefu no vayas, por favor. Que es que hay un problema. A ver, tu casa, como tus padres estaban muertos. Pues digamos que tu casa ya no es tu casa. Ahora es mi casa. ¿Sabes? O sea, a tu casa no vayas. Si quieres ir a coger tus cosas, vale. Pero luego te vas. ¿Vale? Yo también. Así que lo dicho. Si te vas a ir a tu casa, coge las cosas, por favor. Que hay muchas mierdas tuyas. Que yo no quiero. Y luego te vas, ¿eh? Luego te vas con tu hermana. ¿Vale? ¿Vale, Ian? ¿Me has entendido? Quiero darte las gracias una vez más por lo que has hecho por mí. Ya parece que se me están aclarando un poco las ideas. Creo que hacía años que no estaba tan lúcido. No te preocupes por mí. Las he pasado canutas, pero a partir de ahora supongo que estaré bien. ¿Te importa que te pregunte por qué tienes siempre tanta hambre? ¿Por qué tiene hambre? No, yo qué sé. ¿Por qué no come? ¿Qué pasa, Meijin? ¿Cómo estamos? Sé que es doloroso, pero háblame de lo que ocurrió en Arefu. En realidad me ayuda a hablar de todo esto. Continúa. No, continúa tú. ¿Por qué les hiciste aquello a tus propios padres? Ojalá pudiera responderte a eso. ¿En serio? Ni siquiera recuerdo qué ocurriera. A veces siento como si el hambre se apoderara de mí y me controlara. Veo todo lo que ocurre, pero no puedo cerrar los ojos. Hostia, pero... Ni siquiera recuerdo exactamente lo que ocurrió hasta que Vance llamó a la puerta. Pero este tío está enfermo porque los padres tenían marcas de mordiscos en los huesos. ¿Sabes? O al menos se suponía en el informe. Que los padres tenían marcas de mordiscos en los huesos. Este chaval, por tener hambre, mató a sus padres y se los intentó comer. ¿Me estás contando eso? Le meto un tiro ahora mismo, ¿eh? Fue muy raro. Es como si tuviera una especie de sexto sentido o algo así. A lo mejor es que todos nosotros lo tenemos. En cuanto me vi con la familia, me sentí como en casa por primera vez en mi vida. Fue como si todos fueran mis verdaderos hermanos. Hijo de puta. Oh, ya puedo scrollear sin que se vea el chat. Qué grandes panis. ¿Por qué te fuiste, Darefu? No recuerdo cuánto tiempo permanecí sentado en el suelo mirando las caráveres de mis padres. Diría que estuve días. Quería alimentarme, comer su carne, pero algo dentro de mí me lo impedía. De pronto empecé a oír gritos y a alguien llamando a la puerta. Cuando la abrí, era Vance. Era como si supiera exactamente cómo me sentía. Me pasó el brazo por encima y me sacó de allí. No quise mirar atrás. ¿Y la familia es caníbal también? O creo que... ¡Ole, ese gelo! ¿Qué dice el tío? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? He visto la marca de la familia en la pared. ¿Qué tiene de especial? Vance me contó tiempo después que se limitó a protegerme y al mismo tiempo a permitir que la familia se alimentara. Mis padres ya estaban muertos, así que se bebieron su sangre y dejaron la marca en la pared. ¿What? No quería que Evans sospechara de mí. Lo curioso es que ya estaban acechando nuestra ciudad para alimentarse. Es como si Vance supiera qué iba a ocurrir. Son todos putos caníbales, chaval. Sí, vale. ¿Te importa que te pregunte por qué tienes siempre tanta hambre? Porque son caníbales. En principio no. ¿Cuándo descubrías que tenías ese apetito? Debía de tener unos 10 años y estaba jugando con Lucy bajo el puente. Nos encantaba tirar piedras al agua. Típico de caníbal. Intentando colarse en los establos de los brahmanes para robar uno. Yo fui allí y le dije que se detuviera. Pero se rió y me empujó. Al caer empezó a dolerme la cabeza y se me nublaron los ojos. Fue casi como si perdiera el conocimiento. Lo siguiente que recuerdo es a Lucy intentando separarme del tipo. Le había desgarrado la garganta con los dientes. Hostia, fue culpa de su hermana que le hizo una conmoción cerebral. Increíble. ¿Cómo estáis? Pues muy bien, Geno, aquí descubriendo a los caníbales. Y muy bien, tío. Aquí chilling grande, si me gusta. Hermanos, ¿estáis conociendo o le estás haciendo una entrevista para la Vogue? Quiero que me diga qué ha pasado. ¿Qué dijo Lucy? ¿Qué dijo Lucy que te vio hacerle a aquel habitante del yermo? Dijo que fue... como si me convirtiera en otra persona. Es un titán. Y que incluso la miré y levanté los brazos como si fuera a matarla. Es un titán. El habitante del yermo intentó golpearme con una especie de bastón. Me giré y le salté encima. Le desgarré la garganta con los dientes. Si no hubiera hecho eso, podría haber matado también a Lucy. No sé. Es un puto titán. ¿Alguna vez hablaste de esto con tus padres? Lucy dijo que mamá y papá no habrían entendido lo que pasó. Me pidió que mantuviera en secreto lo que hice y dijo que me ayudaría. Todo gracias a Lucy. Durante años logró evitar que volviera a ocurrir. Cada vez que sentía ese instinto, me retenía y no dejaba que me fuera. Pasado un tiempo dejaba de sentirlo hasta que... en fin. Ahora entiendo por qué en el armario de Vans estaba la espada del vampiro. Porque son putos vampiros. No lo sé, la verdad. A ver, no soy corto. Sé que hay historias sobre ellos y tal. Pero quién sabe si Vans tiene razón y los vampiros eran gente como nosotros que aprendieron a controlar el hambre y a beber solo sangre. Siempre hablamos de los vampiros como monstruos temibles. No como animales atormentados como en el caso de los caníbales. Todo encaja. O sea, comer carne no se la comen. Lo único que hacen es beber sangre de persona. Sí, vale. No, sí, vale, no. Sí, venga. Adiós. Venga, tonto. Vete con tu hermana. Chúpale el coño. Cuando tengas la regla te vas a pegar un festín, hijo de puta. Thank you for using metro. Enjoy your visit. Lo estoy disfrutando muchísimo. Mira cómo disfruto. Mira, mira, mira. Me lo salto. Toma. Puta vampira, hija de puta, ¿eh? Puta vampira. Venga, comete tu pierna. Comete la pierna. ¿Por qué la pierna pesa tanto? ¿Puedo lutear su pierna? ¿Por qué pesa tanto su pierna? Mira lo que tengo. Me he comprado esto. Espectacular. Pues me voy. Ah, mira. Aquí parece como una iglesia, ¿no? De vampiros. Y por aquí no se puede salir, ¿no? No. Okidoki. Pues buen sitio. La verdad. Muleta. Gilipolleces. Eso para mí. Mira todos los trozos de metal. Le jodan al karma. Que le jodan al puto karma. Tío, estoy triste. Se me ha roto el... Se me ha roto el... 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 El este. Lo de la cabeza. El saco. El sombrero. El todo. Justin. Baja ese brazo, anda. Máquina. Baja eso. Justin, baja esto. Bájalo. Así me gusta. ¿Este quién es? Ah, este es el viejo. ¿Esto no? Mira qué guapo es este chico. Mira qué guapo. Como se nota que es un vampiro. Mírale. Mírale qué guapo. O sea, se nota que es un vampiro, ¿eh? Porque es muy guapo. Me he comprado esto. El mercadona. Espectacular. Pues me voy. Pues malón. ¿Puedo dormir aquí? No. Eh, un roadway. ¿Qué es esto? ¿Una cámara de... ¿Este no peca o qué? Me he comprado esto. Espectacular. Amigo, un momento. Se te ha caído la cabeza. Póntale aquí. Ahí. Y el brazo también se te ha caído. Vale, no puedo. Me voy. Ahora debería ir a ver a... A Lucy. ¿Qué me dice esto? Volver a Evan King. Ah, a Evan King. No, a Lucy. Vale. Como yo vaya a ver a Evan King y esté ese niño mordiéndole. ¿Por dónde coño se salía? Por aquí. Como esté ese niño mordiéndole, le apuñalo, ¿eh? Por aquí, ¿no? ¿Dónde era la puerta de antes? Espectacular. Era por aquí, ¿no? Yo he salido por aquí. Sí, porque por aquí no. Por aquí se va lo otro. Ya me he perdido. Muérdeme esta. A ver. A ver. Es que a mí los montaditos no me gustan, ¿eh? Prefiero bocatas. Si te digo la verdad. Los montaditos... Uf, no sé. Yo quiero la radio, tío. Quiero la radio. Quiero que me hable Snoop Dogg por la radio. Montadito de pinga. Qué rico. Mira, el cubo de energía. Está vivo. No me deja lootearlo. O sea, tiene que estar vivo. No me deja ni pegarle. Está bugueado. Está bugueado. Puto robot, ¿eh? No, de pringa, de pringa. Qué coño es, pringa. No sé qué coño es, pringa. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se están pegando, ¿eh? Se están pegando duro. ¿Allí? Pero esos son brahmanes, ¿no? Eso es el enclave, ¿no? Ah, no. Es que parecía un robot del enclave. No, no. Estos son mercaderes. Y eso es una vaca muerta. A ver. Me he comprado esto. No. ¿Qué coño es esto? ¿Centauro? ¿Súper mutante? ¿Súper mutante? Y algo más. Y un... Ah, sí. Es un centauro, sí. Se han cargado el super mutante, ¿eh? Pongo allá máquinas. Eh... Espérate. ¿A cuánto me compran estos los trozos de metal? Pringas como una mezcla de carnes que le echas al puchero, ¿eh? Hay gente que se hace un montadito. Hostia, bueno, no lo escuchan en mi vida, ¿eh? Amigo. No no hagas cosas raras y todo irá bien. Vale. El mercader. Tú. Welfan. Eh, oye. ¿Necesitas comprar algo? Sí. Vendo los mejores trastos, sobras y bazofias. ¿Y por cuánto me compras esto? Por 0,5. 0,5 cada uno. Vale. Dame un momento. Podría reparar. Sea lo que sea, seguro que tengo la solución. Sí, por favor. Eh, por favor. ¿Dónde está mi casco? Mi casco de sabueso. ¿Cuánto me cobras? 20 chapas. Por favor. Por favor. Y la armadura me va a costar que flipas, ¿no? Armadura de reconocimiento, no. La armadura que llevo yo. Armadura de combate. No puedo reparar, vale. Vale, vale. Reparar todo por 400 chapas. Tú estás colgado. Vale, vale. Dame un momento, amigo. Que me ponga una cosa. Sí, sí, sí. Un momentito, no te vayas muy lejos. Eh, lo primero. El casco. Y lo segundo. Me han hecho una rai. Me he guardado, me he guardado el traje que me sube el trueque a más 5. Me cago en mi puta vida, pues me voy. Grande, Trolso. Grande, Trolso. Muchas gracias por la rai. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? Estamos aquí en el yermo. Mira, me he comprado, me he comprado esto. Me he comprado esto. Eh, movida. Yo te salvaré si no haces un descuento. Hazme un descuento. Me alegro de que haya pasado. No me voy a hacer un descuento. Pero bueno. ¿Qué? Venga, hasta luego, amigos. Grande, Trolso. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? San Andreas. Piro a meterme cena por el culo, pero dejo a la gente para que vea cómo explicas el camino de la serpiente del túnel. La serpiente del túnel, espero que no quede ninguno. Al igual que los de Megatón que van a morir en breves. Que aproveche la cena, Trolso. Muchas gracias. Por cierto, me he metido el mod este de que no se me escroleen las cosas. Muchas gracias. Porque así no he tenido que descargarme programas. O sea, he llegado hasta el punto de que ya no es que me escrolee algo. Porque me escroleaba el chat y movidas así. Y bueno, se puede escrolear. Pero me ha muteado el micrófono por la cara. He estado como cinco minutos hablando sin que nadie me escuche porque se ha muteado. Por algún motivo. Pues ha dicho, me voy a meter en el OBS y te voy a quitar el micrófono. Y por la cara se me ha quitado el micrófono. Eso es un perrito, ¿no? Perrito. Perrito. Ven, que tengo un palo. Vamos a jugar. Busca. 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 ¿Y este? Armadura sádica. Es que ni lo quiero. Ni lo quiero. Vale, tengo que ir a Arefu. Arefu está por allí. Vamos a Arefu. Y me gustaría hacer la misión de... De que las radios suenen en todos sitios, ¿eh? Hostia, aquí creo que hay un supermutante. Con lanzamisiles, puede ser. O lo maté. Lo he tenido que matar porque no me sale. En la brújula. Lo maté, lo maté, lo maté. Aquí es donde me mató la mosca, ¿no? Después de matar a los supermutantes. Luego no volví a ver a esa mosca nunca más. ¿Dónde está la mosca? ¿Dónde está la mosca? Que la mato. ¡Mírala! ¡Mírala! Ven aquí. ¡Venganza! ¡Vendetta! ¡Farfalla, vendetta! ¿Cómo se dice mosca en italiano? Y aquí no hay una mierda, ¿no? Porque farfalla es mariposa. Pero no se come mosca. ¡Moscalini! ¡Moscalini, vendetta! ¡Moscalini! ¡Eh! ¿Quién es ese? ¿Y por qué va con un bate de béisbol? ¿Es jugador de béisbol? Hola. ¿Eres jugador de béisbol? En honor a Fordham Farm. ¿Es usted Fordham Farm? ¿Por qué? ¡Párate esta! ¡Párate esta! ¡Párate esta, tonto! Es que para lo que llevan, tío. No, no. Me mintió. No es jugador de... De béisbol. Es jugador de billar. Y en esta cama yo no puedo dormir. Bueno, tampoco lo necesito. Vale, vamos a Defu. ¿Qué es? En este puente, ¿no? Ahí. ¡Moscato! Es Moscato. Moscato, vendetta. Qué bonito es este juego, ¿eh? Qué bonito. Le tengo que meter mods de retextura de todo. Pero es que es un coñazo. Tengo que ir metiéndolo uno a uno. O sea, si quiero retexturizar esta piedra, tengo que meter un mod que retexturice esta piedra. En concreto, ¿sabes? Y eso me da un perezón. ¡Hola! ¿Tú quién eres? Vas a morir. ¿Te gustaría ver tu propia sangre? ¿Te gustaría ver tu propia sangre? Pues tábate los ojos. La mierda que llevas. A la hop. A ver qué quiere el Kevin este. Depósito de gasolina. ¡Hola! ¿Qué tal? Hola. Ahí está. El héroe de moda. Ese soy yo. Se acabó, Evan. La familia nunca volverá a molestar a Arefu. Sí, he solucionado vuestro problema. He arreglado lo de la familia y me debéis un pedazo de favor. El primero. Lo sé. Hablé con Ian y me contó todo lo que hiciste. No sé cómo lo has hecho. Pero anda que no me alegro de que subieras esa rampa y nos echaras una mano. Gracias de nuevo. Aquí serás bienvenido siempre que estés en esta parte del yermo. Bueno, pues a seguir trabajando. Agradeceré toda ayuda que puedas prestarme. He estado almacenando algunas provisiones de emergencia por si las cosas se ponían feas en Arefu. Puedes llevarte algunas si quieres. No, no. Yo con quedarme con la casa de Ian me sirve, eh. Ian que se vaya de aquí. Porque yo ahora vivo ahí. O sea, Ian o se va de mi casa o lo mato. Lo siento. Estamos en época de vacas flacas. ¿Por qué coman? Vuelve pronto. Puede que tenga algo para ti. Cuidadito, eh. Que me va a dar... ¿Qué hace? ¿Dónde va? ¿Puedes tener más cuidado? ¿Qué hace? Está nervioso, eh. Está muy nervioso. Evan, mi padre. ¿Qué pasa? Hijot. ¿Cómo estamos? ¡Evan! Vete de mi puta casa, Ian. ¿Cómo están las cosas ahora? Pues vete. ¿Vete? ¿Cómo que no están ellos? Ian, no me haberás quitado los cadáveres de tus padres de las camas que yo previamente había colocado. ¿Verdad? ¿Este hijo de puta ha quitado los cadáveres? ¡Oh! ¿Me ha quitado los cadáveres de las camas? ¿Pero tú eres un hijo de puta? ¿A qué? Esto es todo mío, eh, Ian. Como vea yo que coges algo de mi armario, te apuñalo. Solo te digo eso. Como cojas algo de mi armario, te apuñalo, Ian. Eh, otra recortada. La puedo reparar. Bueno, no. Esta está bastante bien. Voy a guardar esta. Granada de impulso, fuera. Eso me lo tengo que guardar. El rifle de caza creo que no lo voy a poder mejorar, así que este me lo guardo. Eh, puños americano me lo guardo. Eh, pa, 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 pa. Las minas me las llevo, las granadas también. ¿Qué más? Armadura de reconocimiento, pa' dentro. Coraza de cuero, pa' dentro. Traje antirradioactivo me llevo uno. Y poco más, ¿no? Esto me lo llevo todo. Bueno, el vino, si lo quiere él, que se lo coja. Trozos de metal. Vale, yo guardo aquí trozos de metal, ¿verdad? Sí. Vale. Vamos a hablar con el de... Bueno, pues a seguir trabajando. Le vendo las cositas y ala. Y esa ciudad... Para nosotros ha desaparecido. Vale, pone nervioso a los niños, normal. Viene un niño que se ha bebido la sangre de sus padres. Pues normal que esté nervioso. Tío, no sé por qué me doy toda la vuelta cuando puedo subir por el otro lado, pero bueno. Bueno, pues a seguir trabajando. Bueno, pues a seguir trabajando. Bueno, pues a seguir trabajando. ¿Dónde está? ¡Uy, qué susto me ha dado! ¿Eh? ¿Sí? ¿Qué pasa? Toma. Claro que sí, hijo. A ver qué tienes para mí. Pero yo me refería al de... Bueno, pues a seguir trabajando impostor. Es que Evan es un impostor. Tengo 20 en venta. Bien, bien. 200 chapas. Sé exactamente dónde puedo usar estas piezas. Úsalas, úsalas, que te va a venir bien. Claro que sí, hijo. ¿Tengo más? Llévate gracias. Solo quiero ayudar. Pero no tengo más, ¿no? ¿Lo dices en serio? Porque acepto. No tengo palabras para expresar lo que esto significa para Megatón. Tú repara, repara. Bueno, pues a seguir trabajando. Bueno, patata, a seguir trabajando. Tú repara cosas, Ian. Tú repara. Uy, Ian, tú no eres Ian, perdón. Walter. Señor White. Tú repara cosas, ¿eh? Que para el futuro viene bien. Hay que estar preparados para el futuro. Que se viene. Hay que estar preparados para el futuro. A uno de aquí. Ya no hay que volver más aquí, ¿no? Nunca más. ¿Ya para qué? A ver. ¿El niño no ha visto el cadáver de su padre? La ha tenido que ver, ¿no? Porque yo dejé aquí el cadáver de su padre. ¿Dónde está? ¿Dónde está el cadáver de su padre? No está, ¿eh? Hola. Mi papá me contó que vas a desarmar la bomba. Sí. Me dio unas cosas para cuando termines. ¿Ah, sí? A ver. ¿Me las das ahora? ¿Y por qué no me las das ahora? Antes de que la desactive. ¿Qué pasa? ¿Estás triste? ¿Tu padre ha muerto, acaso? ¿Ahora que papá no está, no sé. Papá siempre decía que algún día tendría que aprender a cuidar de mí mismo. El niño está acostumbrado. Su padre, pobrecito, ¿eh? Seguir una ley para que se vaya de la ciudad, tío. Si me pudiese llevar a Walter conmigo... No sé. Sería mejor, ¿eh? Antes me gustaba. Pero desde lo de papá... No sé. Es Bart Simpson. Lo siento. No, no, discúlpame también. Sobre todo por la muerte de tu padre. Que presenciaste con tus propios ojos y no hiciste nada, Ian. Estabas aquí sentado mirando hacia arriba como yo apuñalaba a tu padre. Y te dio exactamente igual. ¿Tú tienes sentimientos, Ian? O sea, Ian... Jardet, ya voy a llamar a todo el mundo Ian. A ver, ¿qué tienes? No, no tienes sentimientos. No tienes. Ya para mí todo el mundo es Ian. Yo lo siento. Al otro, al Evan le he llamado Kevin. Por la cara. ¿Sabes? No ha dicho, multiplícate por cero. Ojalá. Y Moriarty... Bueno, Moriarty también está muerto. Vamos a ver aquí. Me ha matado a todo el mundo, tío. Soy un puto sádico. A ver, también he de decir que con esta máscara... Como para no ser un tío sádico, eh. Puto robot. Con esta máscara como para no ser... ¿Por qué llevo una manopla? De cocina en la mano. Bienvenido a Megatón. Reducto de hospitalidad. Bienvenido a Megatón. Vámonos. A ver qué tengo que hacer. Encontrar radio galaxia. Me interesa. Visitar a Mr. Burke en Tempenny Tower. Bastante interesante. Eso lo vamos a hacer hoy. Continuar buscando pistas de la identidad del androide. Eso no. Rescatar a los cautivos de los supermutantes. Pero esto no lo he hecho ya. ¿Y a quién coño he rescatado yo? ¿A quién he rescatado yo? Si he rescatado a una señora. ¿No? De los supermutantes. Vamos a rescatarla. La manopla ya sé para qué es. Para no quemarte. ¿No? O sea, si yo me quito la espada... Espera. Si yo me quito la espada... Se me quita la manopla, seguro. Míralo. Míralo. Es para no quemarme. Detallitos. Detallitos. Alguien ha explotado algo por ahí, ¿eh? Espérate. ¡Hostia! ¡Deja el perro! Imbécil. La hostia que me ha dado por la espalda. El gilipollas. Está guay. ¿Pero sabes lo que está guay? Un yao guay. Eso sí que está guay. Tío, y a la señora que yo he rescatado en esa iglesia... ¿Quién coño era entonces? En verdad no tenía nombre... Como esta gente, ¿no? Que se llamaba Amargada... No sé qué... No sé cuántos... Deja de tirarme mierda. ¿Dónde está la otra? En Uruguay. En Uruguay hay muchos yao guays. ¿Escuchan una mosca? Tío, es que hay sonido ambiente del juego... Que son moscas. Y me pienso que son tocho moscas. Ah, es aquí. En este campamento. Jefatura de policía de Germantown. Claro. Donde me dijeron. No sé por qué me da que aquí hay... Trampas, ¿eh? Yo no quiero trampas. Por favor. Por aquí. Pero no hay nadie, ¿eh? A ver. Nancy Croydon. Eso es un Pokémon, ¿no? Anotación del registro... ¿Baja más? ¿No hay más? ¿No hay más? Hay una más. Nos movilizaron por la mañana temprano. Mi autorización de seguridad no es lo bastante alta como para saber esto de manera oficial. Pero sé de buena fuente que estamos bajo amenaza de un ataque chino. Nos comen los chinos. Que nos comen los chinos. En Argentina hay un yao, pero no es guay. Vaya mierda. No me atrevo a contárselo a las chicas. La mayoría son fuertes. Pero no me fío de alguna... De alguna de... Pero no me fío de alguna deserte... ¿Será? No me fío de que alguna deserte... Para intentar protegerse a ellas o a sus familias. Y acaben por extender el pánico. Especialmente con rumores poco sólidos. Basados en información aún menos sólida de DOD. No sé qué es DOD. Aún no hemos recibido instrucciones. Pero casi con toda seguridad que estaremos en un destacamento de evacuación en las zonas rurales. Nuestra unidad no lo hizo muy bien en la última ronda de simulacros. Y los que lo hacen bien siempre van a grupos urbanos. Nosotros nos quedaremos ocupándonos de... Granjeros y ermitaños en las colinas. Esa es la 1. Esto no puede ser posible. No sabemos si habrán sido los chinos. Pero han atacado el DC. Dios mío. La unidad de Andrea estaba con el grupo de evacuación en la circunvalación... En la circuncisión. Dios mío. Más bombas. ¿Qué está ocurriendo? ¿Estos de antes de la guerra? Nuestra ciudad ha sido asignada a un destacamento de la Guardia Nacional. Han condu... Esto no me imagino que es todo antes de la guerra. Porque es lo de los chinos y todo eso. Han conducido toda la noche desde Pensilvania. Estamos haciendo todo lo posible para mantener a los supervivientes tranquilos mientras los muchachos recuperan fuerzas. Cada día hay más saqueos y es una población pequeña. No puede quedar mucho. Y ya ha habido una refriega en la cantina. Estos soldados han llegado justo a tiempo. Me temo. Buah, me da toda la pereza leerme todo esto, eh. Que se los comieron los chinos. Resumen. Resumen. Voy a dormir. Resumen. ¿Qué hora es? ¿Es de noche? Que sea de día. Eh... Ocho horitas. ¿Es de día, no? ¿Es de noche horitas? Sí. Lo que me sorprende es que no haya ningún supermutante, eh. ¿Y dónde está la gente? Si no hay supermutantes... ¿Dónde están... Los secuestrados? No, no hay nadie. Y por aquí... A lo mejor por aquí, ¿no? Tiene pinta, ¿no? Germantown. Tiene pinta de que es por aquí. Estarán aquí en algún asentamiento de mierda. Hola. Y para siempre. Y ahora... Hola. Queridísima Erika. Debemos despedirnos. Pues hay mucho trabajo por hacer. Tú, 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 tú. Me marca por aquí, eh. Así que no. No tiene que ser ahí. Tiene que ser aquí dentro. Seguro que por esa puerta, a lo mejor. A ver si puedo entrar. Mira aquí. Muy difícil. Hostia, ¿y por dónde entro? ¿Qué me comen los chinos? Por aquí tampoco, ¿no? Esto no es una puerta. ¿Por dónde coño entro? Por aquí, ¿no? Ah, vale. Me agacho. F5. Me cago en toda su puta madre con las minas de mierda. Información de objetos confiscados. Me suda la polla los objetos. Es que quiero hackear. Pum. Ah, pum. Pum. ¿Qué más? Aquí. Pum. Y aquí otro. Pum. Aquí otro. Pum. Aquí. No. Looting. Bueno, como sea esta. Uy, 4 de 7, eh. ¿Dónde hay más? No hay más, ¿no? Aquí hay una. Aquí hay otra. Y aquí hay otra. Vale. Y ya. Vale. Si looting no es. Y ha acertado 4. Inding tampoco. Inding ni de coña. Tiene que acabar en ting. Puede ser melting. Puede ser yuting. O puede ser meeting. Meeting. No. No, pero tiene una M. Pues melting. Ah, tampoco. 5 de 7. Pues entonces solo queda. Testing. Es testing. Si fallo se jode, eh. Pero es testing. Es testing por cojones. Ahí está. Es testing. Datos corruptos. Caso no sé qué. Placa de vehículo. Propietaria falle. Daniel. Coche abandonado. Me la suda. Vehículo hallado en la autopista con el motor quemado. Parece que he robado. Coincido en la descripción. En el momento ha llegado algo, eh. Contenía dos alicates, una bandera canadiense, varios disfraces para representaciones teatrales, cuatro botellas de tequila, un taco de villas roto y cuatro nomos del jardín pegados al parachoques trasero, el delantero. Esto sería de polo seguramente. Vale. Imagino que es para que yo vaya a buscar el coche y me lleve todo eso, pero no lo quiero. Mientras revolcamos el vehículo, tal, 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 que tiene dentro, que tiene dentro. Se comprobó que el niño estaba en el asiento trasero. Me la suda. Y esto nada. Vale. Mami. Tito, 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 tito. Necesitamos conseguir más. Ya, pero aún tenemos dos. La hembra está encerrada. Nos la llevaremos con nosotros. El macho pequeño está abajo. Él no va a venir con nosotros, ¿verdad? Vale, estrategia Minas Vale, uno fuera Listo Hola ¿Qué tenéis por aquí? Nada ¿Para qué tenéis cigarrillos? Por aquí nada Y por aquí Nada Chapitas, para mí ¿Esto lo puedo abrir? Sí, bueno, tiene nada Escopeta amañada Pues no ha funcionado mucho, ¿no? O si ha funcionado Conmigo no ha sido Si ha funcionado A mí no me ha dado Esa sí que me ha dado, por ejemplo Esa sí Tiene que estar esto lleno de trampas, tío Los supermutantes son unos hijos de puta ¿Y esto? ¿Estos son los del campamento? ¿No? ¿Qué es esto? Módulo Me cago en la puta madre de las minas Y de los mines Me cago en todos sus muertos Hola, ¿haces? ¿Qué haces? ¿ABC qué haces tú? ¿Cómo que? ¿ABC Overwatch? ¿ABC Overwatch? ¿Cómo? ¿Por qué? Troll se nace No se hace Se pone de nombre Overwatch Me parto los cojones No había un shooter, peor Madre mía Sigilante Sigilante Para mí Me voy a curar Un poquito Un poquito de manzanas Un poquito de mutiprutas De esta De no sé cuántos Tallarines Muy rico Muy rico los tallarines Esto para mí Sigilante Sigilo Más 100 No sé cuánto dura Así que no lo voy a llevar ¿Qué le pillo yo a este? Rifle de caza ¿Puedo mejorar el mío? No, pero este sí Ah, el mío también Espérate Vale No se me ha cambiado, ¿no? No, pero este sí Vale Ya estaría Me como las minitas Porque no voy mirando El puto suelo, tío Tengo que ir mirando El suelo ¿Cómo se llama ese shooter De río? Ah, el valorant Bueno, pero el valorant Dentro de lo que cabe Está bien Si al valorant Le quitasen Lo de Las habilidades Sería un buen shooter No te respeta El qué Mira Una mina Que respeta el valorant O el overwatch El overwatch No lo voy a respetar El valorant Lo puedo llegar a respetar Pero el overwatch No Mutarachas Y te lo dice una persona Que ha estado en un equipo Competitivo de overwatch Al overwatch No lo voy a respetar Terminal 911 La policía A la policía Tampoco la respeto Sound station alarm ¿Cómo? ¿Pero suena la alarma? ¡Páralo! ¡Páralo! Me cago en mi puta vida No pensaba que iba a sonar tan alto Pero no me pillan A mí, ¿no? A mí no me pillan, ¿no? O sea, suena y ya Vale Gracias Hijo de puta Dame tus cosas Vale El overwatch No lo respetan Y los que jugamos Es que no Es que dejaron morir Ese juego Vamos Como Quien dispara un cervatillo Y lo deja ahí En el campo, ¿no? Pues igual Dispararon al overwatch Y lo dejaron morir En el campo Mirando Como se Moría de sangrar Me ha hecho gracia Dicho yo soy ¡Uuuh! Se da arabe o algo ¡Ole! ¡Nivelito! Puto gofre No respetas a la policía Pues yo soy policía ¿Tienes algún problema? Tengo 1312 problemas Gofre Tengo exactamente 1312 problemas Con la policía ¿Me lo puedes resolver? ¿Le darás un try Al overwatch 2? Le daré un try Lo probaré Porque a mí el overwatch Me gustaba Cuando salió Pero No sé Jugué la beta, ¿eh? La beta del overwatch 2 La jugué Y es literalmente El mismo juego Con un filtro Con filtro Valencia Es un buen número ¿Qué pasa gofre? ¿Cómo estás? Salud Está el puerto De la cruz ¿Qué? Pues muy bien gofre Yo estoy muy bien Con solo decirte Que el psicólogo Me dijo Que no me pasaba nada Y uno de pago Me diagnosticó El déficit de obtención Y el TLP Pero eso te lo Te lo diagnosticó Por jugar al overwatch ¿O por qué? Era el siempre del rey, tío Eh... Tú, ¿qué me subo? Callarse la boca a todo el mundo, ¿eh? Cago en la puta ¿Qué me subo? Reparación al 40 Eh... ¿Qué más? Armas pequeñas Debería empezar ya a subir Al 50 mínimo Ganzúa Estaría bien también subirlo al 50 Pero no me voy a gastar 10 puntos Así que voy a subir los 5 Cuerpo a cuerpo Es que con esta espada Cuidado, ¿eh? Pero el tema es que desaparecí Ah, bueno Pues espero que estén mejor Viendo que estás por aquí Imagino que ya estarás mejor Medicina para curarme más O sea, tú lo que quieres Es que yo gaste estimulantes En vez de dormirme en camas Que es lo que a mí me gusta Dormir en camas No, pero sí No, pero sí, me lo puedo subir Me lo puedo subir Me lo acuerdo de 5 Y me quedan 6 puntitos más Que me puedo subir En conversación Y ya No mucho, pero sí Pues me alegro No mucho Pero sí No fue un mes O invítate uno Es un piti No estoy No es drogadicción Es vicio No es jugador de conversación Te va más el piun piun Depende Depende Me gusta tener conversación Más o menos Decente No ir full conversación Porque si no el juego Te lo pasas hablando Y me gusta también Que haya un poquito de movida Entonces voy Voy tirando de las dos cosas Conversación Y armas Y así Pin, 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 pin Pero vamos El Fallout 4 Me lo pasé hablando Me lo pasé entero hablando Y me aburrí un poco Porque es que estoy al rato A hablar, a hablar Eh Conversación No sé cuánto Pum Oh, superado Oh, sí Te haré caso No me pegaré con no sé quién Es como ¿Dónde está la chicha? Quiero un poquito de chicha también ¿Sabes? A veces me gusta ser diplomático Y a otras veces me gusta ser un psicópata ¿Qué me subo? ¿Qué me subo? Me han dado cosas nuevas Masacre Esto me suda la polla Gangster Precisión del Bats Me suda la polla Aumentas un 10% De dañar resistencia Hasta un máximo De 85 Buf Barriga de plomo Menos radiación Si luego agua Puño de hierro desarmado Corazón de niño No es que pueda yo pegar a niños Con lo cual no quiero O sea Quiero pegar a niños Por eso no me lo pongo Compresión Me suda la polla Bribón Me suda un poco la polla Aunque me sube conversación Que está bien Ladrón Estaría bien también, ¿eh? Para las ganzúas O flipado de las armas 2 La verdad El Fallout 4 tiene mucho texto Pero lo que no tiene es el Bueno, pues a seguir trabajando Eso es verdad Pero tiene a Piper Bueno, no Piper no Piper es gilipollas Tiene a Kate Kate De mis NPCs favoritos Del Fallout 4 Una puta loca Droga adicta Y mi NPC favorito Se me ha olvidado el nombre Eh... Hancock Hancock Mano polla Mi NPC favorito El puto Hancock Que tío más grande, ¿eh? Que bien me cae El puto Hancock, tío Y como me gusta Flipado de las armas Toma, procuro Yo ni siquiera he ido A Diamond City Es algo que no me gusta El Fallout 4, tío Que... Según empiezas el juego Ya lo primero que te dicen es Ve a Diamond City Es en plan, tío Déjame explorar un poquito, ¿no? Déjame darme una vuelta por ahí Mirar cosas Pero no, no Lo primero Ve a Diamond City Me cago en tus putos muertos Con las minas Y luego Diamond City Es una mierda Vamos, prefiero mil veces Good Neighbor Que Diamond City En Good Neighbor Está Hancock Está... La piba Está Magnolia Está guapo, está guapo Magnolia, ¿eh? Vaya mujer ¿Qué dice? No, ¿cómo has entrado tú? Rápido Desbloquea la puerta ¿Pero cuántos más como tú hay? O sea, me refiero de gente No de piel No hay nadie más ¿Sólo está ella? ¿Puedo dormir? Oh Vale Voy, amiga Yo te salvaré Que esta no es Quería ver lo que hay ahí dentro Un cinturón ¿Qué tal? No puedes dejarme aquí Pues sal ¿Me estás rescatando? No Gracias Pensaba que ya no había esperanza Creo que los demás han muerto O algo peor Me cago en Penny, tío Me alegro Yo también Tengo mucha suerte De que hayas venido Tío, el... El bot de Twitch Está tonto, tío ¿Por qué ha puesto Racismo nivel 1 Al mensaje de... Por eso odio España a ratos Racismo nivel 1 Porque la puta cara Pero eso también te pasa En el 3 con Megatón Y por eso Megatón Hoy va a explotar ¿Hay alguien más? No, ya he visto que no Pero no Los demás están muertos O desaparecidos Bueno, solo canijo Lo bajaron a rastras Hasta la cocina Hace un rato Hostia Pero nadie vuelve De la cocina Voy a ver si encuentro canijo Vamos a por canijo Ven conmigo No, quédate aquí No No Hay una puerta trasera Por aquí Si no vuelves pronto Me iré sin ti Si no estoy aquí Cuando vuelvas Nos veremos en Big Town Vale Y se vuelve a cerrar Pero esta señora es tonta No me esperaba eso Goraeta y eso No lo borran Literal, eh Hoy en el chat de Juan Igual Todo el mundo poniendo Goraeta Que baje Al sótano A la cocina Y por donde se baja Por aquí No Por donde se baja Por aquí Si Aquí suele haber chapas Míralo Y granadas Y aquí Torso mutilado No Aunque me gustaría Llevarme torsos mutilados Y piernas Y todo eso Para dejarlo en mi casa Y decorar Pero como mi casa Ahora es la casa de Ian Por la cara Pero luego digo Maricón Y salta el automod Es que Yo te lo juro El automod este de Twitch Yo lo quité Y se vuelve a activar Porque le sale de los cojones Eh, le escucho Está vivo Eh, eh, eh Déjale Que esté vivo Por favor Uff Hola Gracias ¿Quién eres? Bueno, que más da Ahora mismo no me importa Vamos a por Red Y salgamos de aquí Ve tú delante Yo te seguiré Vamos, muévete Vámonos, vámonos Red está bien, vámonos De acuerdo Si tú lo dices te creo Pero si llegamos a Big Town Y no está allí Te mataré ¿Tú has visto como me cargaba A ese supermutante? ¿Quieres que te haga lo mismo? No sé No sé quién te crees Vámonos Voy detrás de ti Le voy a darle un arma yo a este Está flipando Puta mierda todo Encerrando a gente Debe ser Tatanka Y yo tanca Que pasa capa ¿Cómo estás? Hermano Relájate un poquito Eh Eso es mío, eh Cartón de cigarrillos Cigarrillos Brazos mutirados Vale Vámonos Tira para allá No hay nada por aquí, ¿no? Vámonos Esto yo no lo he looteado, eh Un momento, amigo No hay aquí Algo Cositas Cositas No Vale, vámonos ¿Esto qué es? Esto tampoco lo he looteado, amigo Espérate un momento Bloqueada a medio Uh, chapitas Chapitas Y cartuchos Sí, sí, sí Piernas Vale Nos podemos ir Vámonos ¿Qué te pasa? ¿Está bien? ¿Había un enemigo aquí? ¿O algo? No, no Espera que mire bien ¿Hay algún enemigo? No Vale Vámonos Esto no lo puedo abrir Canijo está, canijo Eh, es chiquitito, ¿verdad? Mírale Mírale Esto enano, eh Le saco una cabeza No fumes Que te vas a quedar pequeño, cabrón Esta gente era de Big Town Sí ¿Qué pasa, Michael? Como los bots de Twitch Midan el racismo Y se lo toman en serio Cierra Twitch España 15 días Ya ves Ya ves Cómo están, Michael Esta gente es la de Big Town Así es Eh, Red Estaba por aquí, ¿no? Aquí ¿Estabas mirando las tetas Al chorizo que había colgado? No, estaba mirando A ver si había enemigos Ya hablaremos en Big Town No sabrás Quién puede tener Un lidoplasticator O un Injertilizador Microdermal Dicen que Pinkerton Encontró en Ribet City Un lipoplasticator Y un injertilizador Ajá Pues buena suerte Al que permita Que Pinkerton Los pruebe con él Vale Vámonos Iremos justo detrás de ti Venga Eh, coge el link El parquitador Y el Fuming Castigador Y nos vamos de aquí Vámonos Eh, silencio Allá atrás, eh Silencio Allá atrás ¿Por dónde se sale? ¿Por dónde se sale? ¿Por aquí? No Por aquí Vámonos No quiero ni una sola palabra Eh Es el niño de pa' que fumas Y el Sexoinador Portador del demonio Sinador Mataperrisinador Eso creo que no hay, eh Eso me da a mí que no hay Tú estás amarillo No serás tú Barsinson, eh ¿Qué le pasa a esta? Amiga ¿Te duele la cabeza? Barsinson, eh Vámonos Vámonos ¿Has matado a Ulogi? No sé ni quién es el Ulogi Eh, al de Ulogi ¿El Ulogio? Esos son supermutantes Vámonos de aquí Eh Que me han hecho una raid Grande, Marpo Grande Muchas gracias por esa raid ¿Qué dice el tío? Eh, John ¿Qué pasa, Shadky? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? Estamos aquí liberando a la gente A la humanidad Está el agua a ti siempre Sin problema, eh No te rayes No te rayes ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? Con el Hollow Knight Me pasa G, J J, 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 J es de Jorge Jorge, es usted Jorge, dale bienvenido, que dice el nudes, es por aquí no, que dice el nudes, como está usted, ¿eh? Shazky, uh, el famoso Shazky, venís, ¿no? Sí, tío, ¿no parece esta tía del San Andreas? En plan, una banda del San Andreas, uy, ¿y este? Ah, este le he matado yo antes, es este el pueblo, ¿no? Sí, voy a ver amargada, mi amada, lo dices por su color, su color de ropa, lo digo, porque parece una banda, no por su color de piel, Eh, ¿qué dice el tío? ¿Con quién tengo que hablar? Ah, ya, están felices, ¿con quién habláis? Están allí vuestros amigos, eh, amargada, hola, ¿qué tal? ¿No puedo ligar con ella? Joder, tío, qué asco de juego, quiero ligar con ella, te juro que como me maten los supermutantes, me convertiré en fantasma y te perseguiré, te lo juro, ¿me dais algo? ¿Me das algo? ¿Necesitas algo? Sí, recompensa, ¿no? Estoy harta de que me asusten, que te calla la boca, una recompensa, ¿no? ¿Recompensa? ¿Qué problema tienes? Recompensa, has venido con amargada, ¿verdad? ¿Cómo? Le dije que aquí estaríamos a salvo, ¿cómo iba yo a saber que todas aquellas historias eran bolas? Al dejarme me acusó de mentiroso, y a quien mintieron fue a mí, pero a ella le dio igual, comenzó a salir con destello y empezaron los malos rollos, de la que me libré. Pero yo quiero ligar con amargada. El prota es altísimo, oye, soy super alto, encima estoy buenísimo. ¿Te has cogido ya amargada? No, no puedo. Intenté ligar con ella y ya no puedo decirle cosas, no sé por qué. Hay un mod para ligar con amargada, pero yo no quiero un mod, yo quiero que sea vanilla, ¿sabes? Quiero que sea real, no quiero forzar las cosas. Este me cuenta mierdas. Normal, tú con esa cara, el primero. ¿No me dan ninguna recompensa por ayudar a esta gente? ¿Y mi recompensa? ¿Qué crees que le pasará a Big Town? Claro, yo quiero sexo vanilla. Yo quiero el sexo vanilla. Las cinta que tienes se formarían a partir del truño de algún supermutante. Yo llegué desde Lamblight. Nunca me creí las historias sobre Big Town, pero no estaba dispuesto a que todos se fueran sin mí. Y unas cuantas decenas de ataques después, aquí me tienes. Convertido en avíos para el cocido de algún supermutante. Pues son máquinas. Si esos mutantes intentan volver a cogerme, por una vez en la vida van a saber lo que es bueno. Me vas a dar duro, ¿no? Como te cojan. Ya ves. Esos capullos de Lamblight dijeron que este sitio era cojonudo. No olvides estar atento al norte. ¿Al norte? Ah, porque es la puerta, ¿no? Creo que si te acercas, tiene más efecto, ¿eh? Pero yo no puedo ligar con Amargada Vanilla. Amargada tiene 15 años, pero yo no lo sé. A mí no me lo ha dicho. Además, yo también tengo 15 años, ¿eh? No, yo tengo 16. Yo tengo 16. Claro, claro. No pasa nada, yo tengo 16. ¿Qué pasa, Parrot? ¿Do you join the Unity? ¿O do you die here? Yo a Unity no, ¿eh? Yo... Un real engine. Este me da algo. Andan por ahí. Lo noto. Puedo sentirlo, ¿eh? ¿Eres tú? Vaya, menudo recibimiento. Tengo entendido que estáis bajo una amenaza continua. Quiero un nuevo discurso de apertura donde se me reconozca como rey. Aquí nadie te tiene miedo. Aunque te pusieras a disparar a todo el mundo, me daría igual. Cuando se vive en Big Town, se aprende a aceptar la muerte. ¿Has aceptado la muerte? Entonces era fácil acabar con todos vosotros. Oh, eso mola. Prefiero que mis víctimas sean vigorosas. Necesito un sitio donde comerciar con mi material. ¿Qué dices? ¿Qué dices, te loco? Es que se van a enfadar si le digo esto. Aquí no hay nada que no hayan destruido o saqueado. Te irá mejor si rebuscas entre los muertos ahí fuera en el yermo. Tengo entendido que estoy bajo una amenaza. Hace poco hubo un ataque de supermutantes y ya se sabe. Donde hay una bestia, seguro que hay diez más dispuestas a destriparte. Y luego los negreros que vienen a rematarte y a llevarse a los supervivientes a Paradise Falls. ¿Dónde está eso? Por ahí cerca. Los negreros actúan rápido y aparecen por todas partes. Puede que otros sepan dónde tienen su base. ¿De dónde sale el supermutante? Me va a decir de la comisaría, ¿no? Intenta llegar hasta Germantown. Cerca de la comisaría. Siempre vienen por ahí. Ya me lo han dicho todo el mundo. No hace falta que me digan nada más. Me quiero ir. ¿Te puedes callar? No me deja irme de aquí. Aquí no hay nada. ¿Qué andan buscando? ¿Cómo habéis acabado aquí? Me piro. Nos vemos. Venga, hasta luego, tonto. Amargada. No sé dónde estás, pero te quiero. Te quiero, amargada. No sé dónde está. Estará por ahí, llorando. Amargada. Aquí, ¿no? Amargada. Amargada. No, pues no sé dónde está. Ok, me voy. Vale. Misión terminada. Misiones. El poder de átomo. Radio galaxia. El replicante problema. Gordos. Hablar con Red sobre tu recompensa. Ah, tengo que hablar con la... No olvides estar atento al norte. Con la mujer. ¿Y dónde está Red? ¿Aquí? Aquí. Hola. Hola. Me alegro de estar de nuevo en casa y a salvo. Me alegro que esté sana y salva. Por favor, no quiero recompensas. Y bueno. Sí, claro. Dámela. Rescatarme ha sido tu trabajo. Y eres un verdadero profesional. Aquí tienes. Ojalá pudiera darte más. ¿300? Dame más, ¿no? Bueno, supongo que puedes quedarte con esto. Es el dinero que estaba ahorrando para comprar medicinas para la gente de la ciudad. Que le jodan a la gente. Sé que ya has arriesgado tu vida una vez. Pero he oído a los mutantes hablar sobre otro ataque. Seguramente no tardarán en llegar aquí. Me suda la polla. Toma tu dinero. No quiero sacar medicina de la ciudad. Y me quitan calma. Pero ¿cuánto me ha dado? Toma, me da pena. Ah, gracias. Tienes semen en la boca. Puedo ayudaros a defenderos. Puedo ayudarles. Es una frase de The Master de Fallout 1. Vale, Fallout 1. Jugué una vez y no he vuelto a jugar. ¿De verdad? Sí. ¿Qué tienes pensado? Armas pequeñas. Si conseguís armas, os enseñaré a disparar. Me quedaré por aquí para matar a los supermutantes. A ver. Así, así me gusta, así me gusta. Así me gusta. ¿Yo tengo que hacer algo? ¿No? No tengo que hacer nada, ¿no? Ah, mira, se están aquí. ¡Mira! ¡Disparen! ¡Eh, un centinela! Un centinela aquí. A ver, ¿cómo disparáis? ¡Eh, amargada! Ah, ¿tengo que disparar yo? Mirad, esto se hace así. ¿Vale? Tú apuntas y dice... Botella, 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 botella. Así, 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 así. Así, así, lo estáis haciendo muy bien. ¡Ya eres hombre muerto! No me estoy divirtiendo. Que sí, hombre. Así. ¡Muere! 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 Venga, que lo estáis haciendo muy bien. Seguid, seguid. Seguid todos. Muy bien. A las botellas. Así. Ahí, ahí. Que se note el entreno. Dale, amargada. Amargada. ¿Has venido a vernos? Aquí tienes. Esto es para ti. ¿Un besito? ¿Huevo maldito ñam ñam? Yo quiero un besito. Sí. Hasta luego. Así, así. Venga, que lo hacéis muy bien. Preparad más. Más todavía. Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí, ahí. Venga, venga. Vale, vale. Ya se han enterado, ¿eh? Amargada. Vámonos. Venga. Se han enterado, ¿eh? ¿Semen? ¿Mutis? ¿Dónde? ¡Por el norte! Muy buenas, chavales. Muy buenas. Habéis aprendido todos lo que había que hacer. Ahora esto lo quitamos de aquí porque molesta. Si se puede. Es que pesan mucho. No se puede. No se puede quitar. Pues os lo quedáis aquí y os lo coméis. No sé. Lo que queráis. ¿Vienen más? No, no. ¿Ya? No, ¿qué necesitas tú? ¡Cuidado! ¡Radiación! ¡Que vienen más! ¡Buenísimas, chavales! Esa es mi gente. Cuidado, Red, que te quemas. Tenéis ahí una almadena. Ya está, ¿no? ¡Ole! Equipo de exploración. ¡Ole, ole! Equipo de exploración. ¿Y ya? ¿No me van a decir nada? ¡Morid, mutantes! ¡Morid! ¡Ole, ole! ¡No olvides estar atento al norte! ¡Lo conseguimos! ¡Lo conseguiste! ¡Nos has ayudado a vencer a los mutantes! ¿Qué pasa, cuchillas? ¡Ahora todos nos sentimos más seguros! ¡Muchas gracias! Es que amargada va, me lee, eh. No sabrás quién puede tener un lido. No, eso me sube la polla. Gracias de nuevo por salvarme la vida en la comisaría de policía. De nada. Perfecto. Pues esta gente ya está salvada. ¡Morid! Se ha encargado a papi. ¡No! Puto juego. Hijo de puta. ¿Realmente es necesario? Sí. Sí lo es. Es que no lo podéis dejar aquí. Ocultarlo, por lo menos. Que no se vea. Joder, que me quedo ciego. Espérate. Get Bats Value 6,15 Eh, ¿qué? Yo no he escrito esto, eh. Yo esto no lo he escrito. ¿Qué coño es esto? Valor del Bats 6,15 A 0. ¿Por qué? Hacks Pero que yo esto no lo he escrito. Se acabó de iniciar el juego. Y esto no me ha salido antes, eh. Get Bats Value 6,15 A 0, otra vez. No entiendo qué es eso. Hostia, está en teclado inglés esto, eh. ¿Dónde está el guión en el teclado inglés? Aquí. Va, que le jodan. No sé qué es eso. Me voy. Voy a dormir. Que sea de día, por favor. Las 8, pues me duermo 10 horas. Coño. 10 horas. Perfecto. Esto no lo van a limpiar nunca, ¿o qué? Vale, ahora sí que me puedo ir. El replicante. Eh, Radio Galaxia. ¿Dónde es lo de Radio Galaxia? ¿Me lo pone? Aquí. Y al lado del edificio de RGN. Alcantarillas tibias. Esto es lo de la misión de la ratatopo. Que ya no existe. Y la Torre Tempeni. Vale, voy a hacer esta misión y luego me voy a la Torre Tempeni y exploto Megatón. Vengo aquí. Y voy a ir a mear. Es que me estoy meando. Que me meo, que me meo. Espérate que hay gente aquí, eh. Que me meo. Que me meo. Y voy a ir a mear. Esta misión la voy a hacer Simplemente porque quiero escuchar la radio Aquí hay peña Hay tres tíos Pero dentro o fuera Sí, acércate Gilipollas Matar al cigala Pues no, hoy no es el día Hoy no es el día, amigo Un saludo Tengo que ir hacia allí Vamos para allá ¿Hay un NPC? ¡Eh! ¡Un niño! ¡Niño! ¡Eh! ¡Niño! ¡Niño! ¿Qué le pasa a los pies? ¿Qué lleva? ¡Niño! ¡Esos monstruos me van a coger! ¡No, es Barsinson! ¡Me van a coger! ¡Es Barsinson! Cálmate No, esas cosas me van a coger No puedo Tengo que seguir ¿Pero qué cosas? No pasa nada Soy un tipo duro y grande Puedo encargarme Cálmate Todo va a ir bien Te lo prometo No No me abandonarás Como los otros adultos No ¿Puedes ¿Puedes ayudarme? Yo te ayudo, Barsinson Me gustaría ayudar Pero antes tengo que saber más La ayuda se paga No, coño Esas Cosas grandes Se han apoderado de Greidich Y han matado a todo el mundo Por favor, señor Encuentra a mi papá Ya, tengo que buscar a dos padres ¿Qué coño es Greidich? ¿Puedes contarme algo más Sobre esas cosas Que están atacando Greidich? ¿Súper mutantes? Esto es lo del antagonista Alguna manera especial De herirlos A todo el mundo Que disparasen A sus antenarias Pero no sé muy bien A qué se refería Serán las antenas Genipollas No Esos bichos Empezaron a aparecer Solo hace unos meses Al principio Se quedaban Fuera de la ciudad Pero luego Entraron Y bueno Ya sabes el resto Sí, como en Ataque a los titanes Vale Tú dirás ¿Qué pasó? Antes estaba bien Nadie nos molestaba Supongo que porque estábamos muy cerca de DC Éramos siete Vivíamos en casas de ladrillo Altas y viejas Creo que solo quedo yo Esos bichos se llevaron a los demás Conocían muy bien a los otros ¿Quién más vivía? Además de papá y yo Estaba el doctor Lesko Que vivía con nosotros Y también Will Brandis Y sus padres Supongo que Ya no queda ninguno El doctor Lesko Suena a nombre Gracioso ¿Sabes? No Nadie se quiere quedar Mucho tiempo en Greyditch Las ruinas de DC No son el mejor sitio Para vivir ¿Sabes? De hecho Papá hablaba de mudarnos pronto Llevamos aquí un año O así Esa señora Pero esa señora La antagonista Vale Tú dirás Buscaré a tu padre ¿Sí? ¿De verdad? Un millón de gracias Mi casa es la más próxima Al cartelón Y a la vieja cafetería Por favor Encuentra a mi papá Y haz que vuelva Mira Cualquier cosa que hagas Podría salvar vidas ¿Hay algún sitio Donde puedas esconderte? No Solo me queda Lo que llevo conmigo ¿Dónde puedes esconderte? Bueno Hay un refugio personal Cerca de la vieja cafetería Papá siempre me decía Que no me acercase Pero bueno Supongo que ahí Estaré a salvo Iré hasta allí Y esperaré fuera Vuelve rápido Dime Multiplicate por cero Venga Dímelo ya No Dímelo tú Que le diga el qué Para nada Es agradable hablar con alguien Sobre lo que sea Háblame sobre ese Doctor Lesco Era un hombre extraño Pagaba a papá Para que lo ayudara A construir una cabaña Y a meter chatarra en ella Papá lo llamaba Cabeza Huevo Pero no sé por qué Tenía la cabeza normal ¿Dónde se alojó El doctor Lesco? Se pasaba el tiempo Metido en la cabaña Justo al lado de mi casa Yo a veces Entraba sin que me viera Y lo veía sentado Delante de una máquina De televisión muy rara Con palabras verdes Apretando botones Eso es un ordenador amigo Tus amigos Podrían llamarte Hoyu ¿Tienes idea De lo que estaba haciendo El doctor Lesco? Es que suena a nombre de Lescojones ¿Sabes? Algo así Mira este corte de textura Lo único que sé Es que desapareció Cuando se presentaron Las hormigas Creo que Que lo cogieron ¿Tenía cosas raras En su laboratorio? No sé Todo tipo De cachivaches Cajas con muchas luces Unas botellas De cristal Muy raras Ah, espera También tenía Un hombre grande Y torpe Que brillaba Era guay Hombre grande Y torpe Que brillaba Que tenía un Necrófago Brillante De estos ¿O qué? La misión De las hormigas Es jodida Pero La misión De las hormigas Es la de El mecanista Versus El antagonista No, vale Entonces que le jodan al niño Yo quiero hacer esa misión Háblame Lo de tener a alguien Tan cerca Con quien pasar El rato ¿Y Will y tú? ¿Eraín novios? Sí Will era majísimo Conmigo Era un año o así Mayor que yo Creo Incluso me dejaba leer Sus cómics Explorábamos cada lugar Muy bien ¿Y los padres de Will Eran homosexuales? Pues su mamá También era bastante maja Era un poco callada Pero nos trataba bien A mi papá y a mí Cuando los visitábamos Creo que ella estaba triste Porque mi mamá había muerto El papá de Will era Bueno No quiero decir Que fuera malo Pero daba un poco De miedo El papá de Will Daba miedo Parecía como si Siempre nos estuviera Observando a mi papá Y a mí Como si no se fiera De nosotros O algo así Siempre nos estaba Mirando por las ventanas De su casa Y tecleaba cosas En su televisor Will decía Que su papá Era una especie De antiguo soldado O algo así Pero que no le gustaba Hacer las cosas Que hacía Y lo dejó Mal rollo, ¿no? Por cierto Buen eyeliner llevas Amigo Brian Eh... Pues ya está Me voy ¿Sí? Sí No, me quiero ir Vale Tú dirás ¿Dónde está tu casa? Busca la casa más cercana A la valla publicitaria Que sobresale del suelo Está bastante cerca De la cafetería No tiene pérdida Vale Me voy Cuidado con esas cosas Te pueden coger Ojalá, amigo Ojalá Ojalá Solo te digo eso A ver Encontrar el padre De Brian Wilkes ¿Dónde está esto? Ah, pues no está muy Lejos, eh Está aquí al lado Pero voy a hacer La de la radio Vale La de la radio Que es por allí Dios te oiga ¿Cuántos niños Con la voz de Bar Simpson Hay en este juego, tío? ¿Y cómo cruzo yo por aquí Sin mojarme? Me va a tocar mojarme, ¿verdad? Ese señor Es malo Es malo Porque me está apuntando Hostia Que ha llegado ¿Cuántos? Igual debería Pagar Por reparar El francotirador ¿No? ¿Es eso? Sí Ahí Olé Olé Oú 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 No llego ni de coña Pero Ah, pues sí, llega, sí ¿Por qué no llega ahora? Vale Pero ¿por dónde cruzo, tío? Me voy a tener que meter en el agua O bueno, puedo cruzar por ese puente, en verdad Que está a tomar por culo Está por donde las alcantarillas Creo ¿O es este? No, no, ni de coña No está tan cerca Ni de coña, ni de coña Un titán Eh, voy a hacer una cosa Voy a ir a Arefu Sí Voy a ir a Arefu Voy a mejorar O sea, a reparar Mi francotirador Y a tomar por culo, tío ¿Cuántas chapas tengo? Yo creo que puedo repararlo, ¿no? Tengo 1200 chapas ¿Cuánto me puede costar eso? 400 Lo pago Lo pago, me da igual Esta gente, ¿quién es? Ah, han salido de sus casas ¿Qué pasa? Ah, por fin salís de casa, eh Hola, hola Bienvenido una vez más a nuestro pueblo No encontrarás un lugar más acogedor Ok ¿Qué dice el niño? Sabía que no tardarías en volver Esta es mi cama, eh A ver, quita niño Eh Armas Arrancotirador Vale Lo que no sé si voy a tener balas Eso sí Escopeta de combate Pa' dentro Eh Pistola china pa' dentro Esto pa' dentro Esto pa' dentro Esto también pa' dentro Pa' dentro Pa' dentro Esto lo puedo reparar Creo que no Pero bueno Creo que no ¿Dónde está? Aquí Ah, pues sí Sí puedo, sí Vale Que te calles la boca, pesado A ver quién me puede mejorar esto En Megatón Habrá gente que repare, ¿no? A menos es quién ¿Quién repara cosas en Megatón? ¿Moira? ¿Puede ser? Eh Espero que no te moleste Cállate ¿Puedes reparar mi equipo? Desde que me ayudaste Para que dejara de perder el tiempo Con ese libro He depurado la técnica Eh, estupendo Arrancotirador ¿Dónde está? Aquí ¿Cuánto me cuesta? 400 chapas Es lo que hay Es lo que hay Reparar todo 900 Pfff A más fumada Que fumadín ¿200 chapas Arreglar esto? ¿Por qué no? Y el pincho moruno Otras 200 No toma por culo Ya está Sí, luego no compro nada Nos vemos Hasta luego Si fuese como en el New Vegas Que te puedes comprar Mejoras para el arma Pues sí Me guardaría dinero Pero es que Me suda la punta La polla El dinero A ver Eh Ítems Arma Francotirador En el 2 Lo malo que tengo 25 balas Necesito balas Del calibre 308 Eso sí que me gustaría Comprar Balas ¿Esta señora Vende balas? Yo creo que no Pero bueno Por mirar No pierdo nada ¿Qué pasa chola? ¿Cómo estás? ¿Qué dice el tío? Que te calla la boca ¿Qué vendes? A ver Munición Del 308 No tendrá ¿No? No No tiene una mierda Pues te compro de estas Y de estas también Ok Igual le puedo vender mierda A esta tía Tengo mucha mierda Yo en Mira calavera de bravón Tengo mucha mierda En En mis En mis aposentos Minibomba nuclear 175 Estoy por venderle Las dos ¿Qué dice el oses? El que más mete coces ¿Qué dice usted? No sé qué ha pasado Se me va a cerrar el chaterino Se me va a cerrar el chaterino Y Y ahora mismo estoy viendo esto Se me va a cerrar el chaterino Y estoy viendo a Canecro Porque se me va a cerrar el chaterino Por la cara ¿Dónde está el chaterino? Espérate Que se me ha cerrado Hola Hola Ya os veo Hola, hola Ahí Hola, hola Ya os veo No sé por qué se ha cerrado el chaterino Con la puta cara Hola, hola ¿Le vendo la minibomba? ¿Qué dice el oses? El que más mete coces ¿Qué pasa, chola? A ver Puedo utilizar El gordete Estaría bien Pero Es que 300 chapas Son 300 chapas ¿Eh? 300 chapas Son 300 chapas Y le vendo hasta el misil Combustible para lanzallamas ¿Yo voy a utilizar lanzallamas? En verdad no Clavos de ferrocarril Tampoco voy a utilizar clavos 400 chapas Lanzallamas yo no creo que utilice En verdad Y la BB tampoco la voy a utilizar Seamos claros No voy a utilizar yo eso Cartucho de 5 milímetros Pero esta mierda ¿Qué es? ¿Cómo que 5 milímetros? Eso no tiene que hacer daño Eso son balines 5 milímetros ¿Qué mierda de De esto no? Porque esto es un centímetro Pero Esto es medio centímetro Una bala de medio centímetro ¿Qué mierda es eso? Esto no sirve para nada ¿Cuánto me da? 700 chapas 700 chapas Sin las bombas 400 400 ¿Me renta venderle la mininuke? Es que no sé si voy a utilizar el gordete Tío No sé si lo voy a utilizar Igual sí En algún momento Le voy a vender una Y ya está Que vaya bien la caza Vuelve pronto Venga, hasta luego Vale Y a ver si encuentro a un tío Que venda munición Y le puedo comprar munición del 308 Estaría bastante bien Vámonos Vale Guardo Hoy sábado parece domingo un poquito Es que para mí todos los días son iguales en verdad Ah, a lo mejor puedo ir por ahí No, no O sí Sí, ¿no? Sí, 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 sí Puedo ir por aquí Pi, 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 pi Por aquí ya tiene que sonar la radio galaxia, ¿verdad? No es un hombre No es un avión Es Tridog Grande Tridog Venga Spanys Se han visto cada vez más saqueadores En Evergreen Mills Todo apunta a que tienen un campamento Por allí Recuerda eso la próxima vez que tengas ganas De meter las narices en ese barrio ¿Quién me dispara? ¿Qué cojones? Es que me cago en mi puta madre Literalmente Me cago en mi puta madre Que vaya muy bien Spanys Dulces sueños Pensaba que no estaba así Sí, sí, es que estaba hablando mi madre Que me dice Voy a hablar, muteate Me muteo para decirme ¿Qué quieres para cenar? Coño Pues me retota No me hagan cena Y ya está Amigo ¿Con qué me he muerto? Si no me ha disparado Si no me ha disparado Vamos Pues vuelto a empezar Mira a Bar Simpson Está amarillo Ahora sí Ahora sí Que aparezcan Que me entere yo Eh, que se me ha quitado la radio Eh, querida América Soy yo, vuestro presidente John Henn Ja, ja, ja Os he engañado Ah, ja, ja No, que travieso No, que travieso No, me engañó No Que cabrón Me engañó Hijo de puta No Pensaba que era mi presidente No Que cabrón Hermano Y lo de que no pueda Aguantar la respiración Me molesta Sí, bueno ¿Algo más? Es rágin, y rágin, y rágin Hágin, y rágin, y rágin Hágin, y rágin, y rágin Hágin, y rágin Hágin, y rágin, y rágin Hágin, y rágin, y rágin Hágin, 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 y rágin ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿En este juego el pegamento para qué sirve? ¿En este juego el pegamento para qué sirve? Porque en el Fallout 4 es muy 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 especial. Si no tienes pegamento eres una mierda. O no puedes hacer nada. Pegamentos y tornillos. Pero en este juego no hay crafteos. O sea. Coño. Son claramente. O sea. Ya. Mira cómo corren. Eh. Fuera. Salvaje errante eh. Fuera. Qué tliccas. Miren esto. Explicado suele tener chapas. Un medex Mira, se murieron Se murieron juntitos besándose Besaos Besaos James, está hablando de mi padre Está hablando de mi padre ¿Qué dice? ¿De mi padre? ¿Qué dice? ¿Qué pasa, Lucía? Venga, saludad, chao, venga Que vaya bien, Lucía Habla de mí ahora Qué gracioso, ¿no? El tío este Venga Hasta luego, trídeo, que eres un maquinón Venga, hasta luego Ponme algo guapo Uh Bingo, pango, pongo I don't wanna leave the Congo No, 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 no No, 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 no Bingo, pango, pango I'm so happy in the jungle I refuse to go Temazo, eh La canción más racista de Fallout Iniciar flujo principal de gasolina Pa' adelante Díselo, bro ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Oh, pango, pango, pango I don't wanna leave the Congo Oh, no, 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 no Bingo, pango, pango I'm so happy in the jungle I refuse to go Pee, pee Increíble, este mazo Bingo, pango, pongo ¿Quién cojones tan preguntado? Eso también era un meme Mira, mira cuántos rifles El vídeo de esta canción da un miedo que flipas Con marionetas Oh, pango, pango, pango I don't wanna leave the Congo Oh, no, 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 no Bingo, pango, pango He's so happy in the jungle La hermandad del acero, eh ¿Qué pinta aquí la hermandad del acero? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no I'm still right here Ahora voy para allá, eh Quiero mirar todo esto Si pasa, y tal ¡Qué chinga, lumba, lumba, jumba, lumba, lumba, lunga, lunga No, 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 no No, 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 no Uh, muy culay I'm still right here Nuka-Cola Quantum Civilization Yo estoy aquí, ¿no? I'm still right here Que temazo Y por aquí, bueno, es que Los putos túneles del metro, tío Me van a llevar a todos los lados Y yo, que quiero investigarlo todo ¿Tú qué te pasa, tonto? ¿Qué te pasa a ti, imbécil? ¿Qué te pasa? Esto para mí Esto para mí Bombas de azúcar Tengo una bomba de azúcar ¿Se la puedo llevar al... Al Murphy este? Fuera Fuera Mucha luz del fuego Mucha luz del fuego ¿Se puede apagar? Por favor Me cago en todo, tío No puedo abrir nada Necesito ciencia, ¿eh? Pingo, pango, pango Del Edmothers Quiero jugar Fallout London Yo quiero jugar New Vegas 2 Es lo único que quiero en la vida Venga, Albert Que vaya bien Daré fuerte a la ducha Vale Pues voy a seguir el camino Ya investigaré cosas Hay una mutaracha por ahí Pero no sé dónde Que le jodan a las mutarachas Que me coman la polla Vale Por aquí en verdad puedo ir Por aquí a las derechas Rifle láser Coraza de cuero Me la llevo Esto me lo llevo todo Bomba cereza Me la llevo ¿Esto qué es? Unidad del mamómetro Que me la mame Ah, manómetro ¿Y esto qué coño es? Puta música, tío Que está toda alta Vente para acá Va bien Ah, por aquí no puedo pasar Ja, ja, ja Pues por aquí A la hop A la hop A la hop Pi, 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 pi ¿Qué? Vale Esta es la canción Donde nunca nadie habla O esta es la que tarda mucho en hablar No me acuerdo ya Ven aquí, bicho Bicho, ven aquí ¿Tú qué? ¿A dónde ibas? ¿Gracioso? Buah, ahora mismo estoy todo perdido ¿Qué? 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 Ay, ay Que estoy nervioso A ver, te voy a ir Me muera ya Ahora mismo no sé por dónde es Pero voy a matar a estos hijos de puta Ven aquí Este también Ven aquí ¿Qué te pasa a ti? A ver, a dormir Me encanta que caigan de una puta hostia Carne humana tenía ese No sé por dónde es exactamente A ver Ah, es aquí al lado Coño, es por aquí Por ahí abajo, ¿no? La pajucha ¿Fallon y Vegas 2 en el sentido de un remake? ¿O de un juego nuevo hecho por los de Obsidian? Eh, nuevo juego Un juego nuevo Un juego totalmente nuevo Donde te expliquen Cómo se formó New Vegas Bueno, no Eso no Porque el final no puede ser el que tú quieras Porque siempre acabaría igual Para que empiece igual que el New Vegas Chibi Chase Es aquí, ¿no? Y el señor Vegas eres tú Lo estaba pensando Pero no, no, no No, no, no Tiene que ser Algo que no cambie el lore ¿Qué hago en toda la...? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Refugio de conservación Pulovski Ah, coño, es esto Pensaba que era esto Y digo, qué raro ¿Qué botella es esa? Dame el agua Se ha bugueado, ¿eh? Un poco loco El New Vegas 2 Donde empiezas siendo una persona Y te conviertes en un VTuber Vale, por allí Vaya ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Si es que tenéis que espabilar Si no espabiláis, pues os mato Una camita me habrá por ahí Grande, tostadora Tostadora mágica, ¿eh? Grande, bienvenido O bienvenida ¿Ese es un colega? Sí Paladín Vargas Hostia, el arma Lo ha del acero, ¿eh? Camita No, déjame dormir Hijo de puta No me quiero curar No es por nada Pero ahora mismo estoy ocupado Intentando salvarte el pellejo ¿Sabes? Sí Sí, te lo he salvado yo No tienes por qué preocuparte Somos el mejor comando De la hermandad del acero Mira lo que les hacemos A esos bichos Ok Son NPCs Mira, no sé quién eres Pero lo que está claro Es que aquí no pintas nada Los supermutantes Han asediado a nuestros hermanos En el edificio de Radio Galaxia Y vamos hacia allí Para ayudarles Puedes acoplarte si quieres Pero mantén la cabeza agachada Y no No hagas tonterías Pues muchas gracias, amiga ¿Quién demonios sois? Oh no ¿La hermandad del acero? ¿Quién coño es la hermandad del acero? ¿Sois hermanos de El acero? Me voy a preguntar El 2 puede ser algo relacionado A las decisiones del 1 Es que el 1 Lo jugué No me lo pasé Porque me mataban todo el rato Y el 2 ni lo abrí Dije Si no me pasó el 1 No me voy a pasar el 2 Soy la centinela Lions De la tropa de Lions ¿Eres de la hermandad del acero? No te preocupes Estamos en el mismo bando Al menos eso espero Yo soy el Cigala De la tropa de Cigala Estás mutilado Ve corriendo a buscar un doctor Si supiesen que el doctor Es mi cama Estoy buscando nuevos fichajes Buah, es que yo no me quiero A unir a estos hijos de puta A mi no me caben bien estos Si me uno a alguien Es a Al enclave Que tiene la servo armadura X01 Que es mi favorita ¿Has dicho algo sobre Radio Galaxia? Ya no quedan muchos lugares seguros En las ruinas Pero hemos adoptado el edificio De Radio Galaxia Como nuestro refugio Por desgracia Ha resultado gravemente dañado En ataques recientes Somos sus refuerzos Si no hay más preguntas Hay que irse Muchas gracias Uno y dos buenísimos Pero muy viejos Es que el dos ni lo he probado El uno lo jugué Y me Me pareció agotador Porque es que es muy difícil Es que hagan lo que hagas Ponte bragas Y te matan ¿Qué dices si te digo Kenzie? Porque a lo mejor tendré Unas 60 horas o así Al Kenzie ¿Qué no me habías dicho que eras? ¿Ya me lo has dicho? ¿Eres tonto o qué? Ven dímelo otra vez Soy Sarah Lyons Paladín y comandante De escuadrón De la tropa de Lyons Apoyamos a la hermandad Del acero Hacemos lo posible Para impedir el paso De los supermutantes Pero cuando los civiles Se meten en medio La cosa se complica Tío lo difícil Que es conseguir En este juego Bueno difícil Más o menos Que cuesta conseguir Una servo armadura Y en el Fallout 4 Literalmente Te la regalan Al empezar el juego Empiezas el juego Y te dicen Coge esa servo armadura Y llévatela Y ya está Y tira para adelante Eso me molesto Muchísimo tío Al principio dices Ojo Servo armadura Pero luego dices Que no me des Una servo armadura Al empezar el juego Por favor Y encima Una que está reventada Está hecha una puta mierda Va a ser que no Ya tenemos Demasiados reclutas De por aquí La mayoría No tienen ni idea Y además Disparan a la mínima De cambio A los muy gilipollas El mismo iniciado Redding Es un claro ejemplo Claro claro Aquí tienes que Como que demostrar Que vales Para llevar una Y en el 4 es Hay una servo armadura En el tejado Cógela El puto Preston Tío Que pesado el Preston Dios Que asco de NPC El peor NPC Del Fallout 4 Que pesadilla de tío Ten cuidado ahí fuera Lo mismo te digo Que pesadilla de tío El puto Preston No quiero que muera Ningún héroe Eh Una cama No puedo dormir Está muerto No puedo dormir tío 5 mutantes Me llevan la servo armadura No puedo llevarlo Joder de puta Y cuando salió No sé a quién Vi jugando A la hora Ya estaba tirándole Bombas atómicas Sí, sí Es que el 4 es Todo lo que ha visto En Fallout Pues te lo voy a dar En 10 minutos Alma de la Vamos Grande los chavales Amén, amén Amén, amén Amén, amén Amén, amén Amén, amén Amén, amén Os sigo, os sigo Pero no disparéis con láser Que eso no le hace mucho daño Que le hace más daño el físico El láser para los robots, amigos No habéis jugado vosotros al Fallout No habéis jugado No os habéis puesto el perk De las debilidades Bueno Muy buena Muy buena A ver Uh Hola, ahí ¿Para dónde vamos? Amigos Amigos nuevos ¿Para dónde vamos? ¿Por aquí? Matadlo Te lo he dejado un toque Hijos de puta Mucha carga Espérate ¿Pero dónde voy yo Con tantos rifles De cada ¿Para tú? Este lo tiro ¿Ya? Ah, ya está Vale ¿Me das esto? Porfa Gracias ¿Cuántos tienes? Pues todos los que he looteado De los supermutantes No sé Si van todos con rifles de caza Lo gracioso Que llevo la vida A un hilo Y no me han matado Son los mejores de todo A ver cuántos rifles de caza hay aquí Lo celebraré Uh, de asalto De asalto De asalto Esta no la puedo ni reparar Rifle láser, ¿eh? ¿Qué es eso? Un behemoth Una polla Una puta polla Una putísima polla A mí no A mí no Que estoy jodido No me acordaba yo Del behemoth Amigo, un momento Es que no me dejan dormir Son unos hijos de puta, tío No me dejan dormir Eh, está todo mejorado, ¿no? ¿Dónde está? A ver, al asalto Me voy a tener que curar, tío Hijos de puta Me van a hacer tomarme estimulantes Y cosas Me voy a comer cosas Esto me lo tomo también Esto me lo bebo Un poquito de muscula Aquí no entras Aquí no entras Hijo de puta Que estaba un toque Hijo de puta Que estaba un toque Otra voy a tomarme cosas Esto me lo tomo un libro Porque lo tenía ahí Me lo tenía que tomar Me lo tengo que tomar ¿Qué me he tomado? No sé qué me he tomado Me sube la polla Eh, esto Ahí Armas de energía Bueno, me sube la polla Esto va a mí Y me tomo otra Eeeeh... Venga ¡P'alante! ¡Un Vehemouth! ¡Un Vehemouth! ¡Gracias! ¡Olé! Tío, no me dan experiencia Por todas las balas que le he metido Perfecto, mira, están hablando de Arefú Están hablando de Arefú ¿Qué dicen los tíos? ¿Todo bien? Creo que me toca a mí darte las gracias Hombre, lo he matado yo Perfecto, muchas gracias ¿Estás segura de que no busca recluta? Que no quiere recluta, yo tampoco ¿Qué puedes contarme de RG? RG a Radio Galaxia Pues que la hermandad necesitaba un puesto de avanzada seguro Y el tipo de la emisora Evitar que los supermutantes lo hicieran picadillo Es una relación beneficiosa Para ambas partes 3Dog se encarga de todo Mantiene la emisora prácticamente él solo Digamos que es un tipo interesante Una pistola china Tengo un cojón de pistolas chinas Como mucho he leído un libro Pues no muchos, porque ha puesto el E Si no, hay que leer más libros El círculo no se puede quitar para cuando apuntan No tío, porque es de un mod Quita el cuadrado raro ese del Fallout Y puse el circulito, porque me gusta más Pero no, no se puede quitar Y también porque está el mod de apuntar en primera persona Y no desde la cadera Que me parece horrible eso Me da un asco apuntarte de la cadera Siento lo de Redding ¿Ha muerto? Vaya, que pena, ¿no? Murió con la conciencia tranquila A fin de cuentas, eso es lo único que importa No os andáis con chiquitas, ¿eh? Me lo tomaré como un cumplido Si nosotros no impedimos que los mutantes aniquilen todo a su paso en Yermo Capital ¿Quién va a hacerlo? La hermandad hace lo que puede Pero a veces hace falta una intervención especial Ahí es donde entra la tropa de Lions Pues venga, ve entrando Hasta luego Ten cuidado ahí fuera No, si es que voy dentro No voy fuera, voy dentro Cannibal Perk más Killable Mod Killable Mod Kids Buah Me gusta la idea, ¿eh? Me encantaría matar niños, la verdad Pero no manda la llave Ah, tengo que hablar con él Parece que está todo despejado Desbloqueando puertas exteriores Muere de Arryn aquí también ¿A mí qué? ¿A mí qué? ¿A mí qué? ¿A mí qué? ¿Por qué? ¡Traidores! ¿Pero yo qué he hecho? ¿Me pegan estos? ¿Por qué me han pegado los de fuera? ¿Por decir que quiero matar niños? ¿Pero por qué? ¿Bro? ¿Por qué me pegan? ¿Explicación? ¿Explicación de por qué me pegan? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho para que me peguen? Matadme, matadme Matadme, soy vuestro Soy vuestro, matadme ¿Por qué estaba en el techo? ¿Qué está pasando? No entiendo nada Hostia, no Que se me guarda aquí por haber entrado Pero ¿por qué me pega esta gente, tío? ¿Por qué me pega esta gente, tío? ¿Por qué me pega esta puta gente? ¿Yo qué he hecho? Si no he hecho nada He hablado por el interfono Si me hubiesen atacado Por robarle la armadura a este tío Lo entendería Pero no ha sido así No entiendo por qué me han pegado Si encima me da las gracias Porque la hermandad del acero de la costa este Ha llevado un camino muy diferente A los verdaderos valores de la hermandad del oeste Debido a la implicación de Lions Con la gente del Yerum Y por su disidencia Frente a la sagrada ley De la preservación de la tecnología Por eso los renegados De la hermandad del acero de DC Son más fieles a los valores de la organic ¿Qué? Por la puta cara, ¿qué? Guardo Es que me han pegado por hablar Por el interfono Parece que está todo despejado Desbloqueando puertas exteriores Por eso te han atacado literal Y porque Three Dog es negro Amigo, ¿tú eres racista? Estar aquí de guardia es lo menos parecido a un picnic Te lo aseguro Vale Hola Amigo, ¿tú eres racista? Vete ¿Tú eres racista? Encantado de conocerte Soy el caballero Dillon Si necesitas algo, dímelo e intentaré ayudarte Soy el caballero Dillon Si necesitas algo, Dillon ¿Qué es este edificio? Tienes un pit boy Sintoniza Radio Galaxia y escucha Es la única emisora de Yermo Capital que te cuenta las cosas como son Muy bien Hostia, ese mote es del D y Z, ¿verdad? Porque tiene toda la pinta del D y Z Necesito hablar con Three Dog Yo quiero hablar con Snoop Dogg Three Dog está en el piso de arriba Puedes subir Te está esperando Let's go Aparta de nuestro camino y todo irá bien ¿Y tú qué? ¿Tú eres racista? Tampoco ¿Para qué es este edificio? Lo mismo de antes ¿Tú eres racista? Las mismas preguntas Hasta luego Me voy a hablar con Snoop Dogg ¿Dónde está? ¿Por aquí? Sí ¿Y por allí qué hay? Nada, ¿no? ¿Puedo dormir? No No puedo dormir No puedo hacer nada Ha desaparecido algo en el suelo aquí Mira, 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 mira Increíble Aparten Aparten No puedo robar ¿Este es Three Dog? Sí, porque es negro, ¿no? Un racista nunca lo va a admitir ¿Te imaginas un modo donde Three Dog es Snoop Dogg? Ojalá Tu mirada lo dice todo Te preguntas quién puñetas es este tipo Y por qué habría de importarte Bueno Disponte a saberlo Cuéntame Soy Three Dog Pinchadiscos y defensor de la verdad Amo al señor de la mejor emisora de Radio del Yermo Radio Galaxia Y tú, bueno Ya sé quién eres Me han dicho que saliste de aquel refugio Y viajaste por lo desconocido Como tu papayito ¿Quién te lo ha dicho? Lo conocí ¿Quién coño se lo ha dicho? Pinchadiscos, eh O sea Fíjate si esto tiene tiempo Que no ha dicho DJ Sino que ha dicho pinchadiscos ¿Qué pasa con la llamativa introducción? Eres el tipo de la radio Joder Eres el tipo de la radio Conocés a mi padre Está aquí, por favor Lo estoy buscando Tienes como dos segundos para decirme lo que quiero saber Eres el tipo de la radio Voy a ser un fanboy Sí, culpable No suelo tener contacto con el público Pero es agradable saber que alguien te escucha Hace que sea más llevadero proseguir con la buena batalla ¿La buena batalla? Imagina un cuadro, ¿vale? Sí Un cuadro de Yermo Capital Lo imagino Todo ladrillo y piedra Vale Un montón de nada ¿Verdad? Sí, verdad Ahí fuera hay gente haciéndolo imposible por sobrevivir Luchando para ver otro amanecer Y tirando con lo poco que les dejaron Con lo poco Pero luego hay toda clase de gentuza Negreros, saqueadores, supermutantes No, negreros, no Ellos también quieren su trozo de pastel Y no dudan en usar la fuerza Así que tú participas en la buena batalla A través de tu voz En Radio Galaxia Jiménez de los Santos ¿Qué pasa, Severa? El tío de la radio, ¿eh? Ese Snoop Dog Manipulación mediática Que venga Nug ¿Cómo sabías que estaba buscando a mi padre? Espera, ¿por qué confías en mí tan fácilmente? No nos habíamos visto antes No tienes gran cosa que ofrecer si te pasas el día aquí arriba Si sabes algo de lo que me ayuda a encontrar a mi padre Dímelo, por favor Ya está Oh, venga Eres su vivo retrato Primero vino él Y ahora tú No hace falta ser un genio para darse cuenta Tú quieres encontrar a tu padre Y da la casualidad de que un servidor sabe dónde está Yo también lo sé Pero si quieres saber más Tendrás que contribuir a la buena batalla Yo también lo sé Pero porque ya me he pasado el juego Si sabes algo que me ayuda a encontrar a mi padre ¿Qué podría hacer por ti? Parece que aquí tienes todo lo que necesitan No puedes decírmelo Deja de mirarme como un idiota Contesta mis preguntas Por favor, dime cosas Tú quieres encontrar a tu padre Que sí, ya me lo has dicho Frido Te repites Te repites más que las canciones de la radio, cabrón Una conversación de lo más entretenida Es un tipo bastante convincente Si quieres saber más Tendrás que contribuir a la buena batalla Chantaje Buah, 35% Si encuentro a mi padre Puede que nos ayude en la buena batalla Me va a decir que no, pero Me gusta lo que dices Pero esto es más importante que tú y que yo Si quieres ayuda de Radio Galaxia Tendrás que ayudar a Radio Galaxia Eso es lo que hay ¿Y qué pasaría si fuese al revés? Sería capaz de cualquier cosa por encontrar a mi padre Me alegro Porque esto no va a ser fácil Radio Galaxia es como un bebé La mimo La cuido La mantengo Pero hay un problema Fuera de DC Nadie la oye llorar Podría haber dicho algo turbio ahí Pensó que sería divertido dispararle Esa cosa redonda y brillante Del monumento de Washington Que le dispara la cosa brillante Próximo directo de Anug Hablamos de Three Dog y sus consecuencias Ya ve a dónde nos lleva esto No me gusta nada cómo suena Otra vez con las dichosas historias Va al grano A ver Sí, eso que brilla era nuestro repetidor Ahora es un colador Sin él nuestro alcance de emisión Es bastante limitado Necesito otro Claro, hace mucho que ya no existe La fábrica que hizo Las parabólicas del repetidor Así las cosas vamos a tener Que rapiñar esa pieza Empieza a ser peligroso Pero haré lo que sea Supermutantes Provocando explosiones Esto se me escapa No me acerco yo a un supermutante Ni de coña Pero si lo reviento Con la... Con la sis que va Claro que es arriesgado No voy a engañarte Pero hay algo en esa mirada tuya Que dice Yo soy quien os librará De esta mierda Tu padre tenía tu misma mirada Por eso te está ayudando Three Dog ¿Y cómo puedo ayudar? Un tipo de la hermandad Que pasó por aquí Mencionó que había visto Una parabólica En uno de los antiguos museos De DC No, es pan y salga, vamos Es la antena del viejo Alunizador Virgo II Del Museo de Tecnología Quiero que la busques Y que la lleves Al monumento de Washington Para sustituir la rota Eso es todo Vale Vale ¿A quién? Vas a ser lo mejor Que le ha pasado A Radio Galaxia En mucho tiempo Si necesitas más información Te estaré esperando aquí ¿Y por qué no va A la hermandad del acero Hijo de puta? ¿Eh? Uh Ya ves En el 4 Que le puedes poner el nombre que quieras Tío, en el 4 Hay un francotirador Legendario Que es la polla, tío Siempre Siempre lo llamaba One Shoot One Kill Porque te Era Si el enemigo Tenía la vida entera Le hacía un multiplicador De daño De no sé qué Luego Con el sigilo Que le haces más daño Con el perd Más daño de sigilo Le pegabas un tiro en la cabeza A alguien En sigilo Y estaba muerto Automáticamente Fuese quien fuese Era increíble eso Con conversación Te pasas el juego en dos horas Ya, pero no quiero ir full hablando Si no es aburrido Me gusta ir poco a poco ¿Sabes? Conversación Las más pequeñas Movida Y hablo Hablo y movida Así todo el rato Eh De hecho Me voy a subir Esto al 50 Esto al 50 Cuerpo a cuerpo 45 Palasís Kebab Las armas 60 El sigilo Estaría bien subirlo también Y la medicina Para curarme más Es que me gusta dormir en camas Tío No me gusta curarme La ganzúa 50 Importante Para poder abrir cosas 50 ya es medio ¿No? Con 50 Puedo abrir las cosas Medio Imagino Vamos Espero Sigilo Estaría bien Pero bueno Voy a subir un poquito De Un poquito De Armas pequeñas Por subir algo Venga Y ¿Qué mandado nuevo? Comando El tamaño Importa Armas grandes No Conversación 30 puntos En conversación Cuidado Mulo Para llevar más carga Ojoito Ojoito Esto me suda la polla Entre estos dos Ahora mismo Entre estos dos O más carga O 30 puntos En conversación Mulo Es que me gusta lootear Y voy con siempre El espacio a tope Yo quiero llevarme todo No como en el New Vegas Que en el New Vegas Literalmente Pillaba Todo Lo que veía Me acuerdo De un directo Bueno creo que lo hice Fuera de directo Me metí En un edificio Y looteé Todo No dejé Nada En ese puto edificio Pero todo Cualquier cosa Me llevé Todo Y luego lo vendí Iba en el New Vegas Vamos Tenía no sé cuántas mil chapas 11.000 o por ahí Chapas Tenía Es que Vendía todo Todo el rato Todo lo que pillaba Me lo guardaba todo Pum pum Tenía la casa llena de mierda Bueno Y todo lo vendía Cada vez que me encontraba un Comerciante nuevo Era Este tiene dinero Porque a los otros les dejaba con cero O sea Es que dejaba a todos los comerciantes Con cero de dinero Porque les vendía todo Eh Mulo ¿Puedo dormir? Oh ¿Puedo dormir? Bueno No sé si tenía la vida entera Pero bueno Tampoco es que tenga gran cosa este tío ¿Qué es esto? 3Dog ¿Qué es eso que tienes? Yo soy la respuesta a tus preguntas Colega Tienes pinta de querer hacer un millón de preguntas No te veo bien ¿Dónde está el monumento Washington? ¿Cuál es la mejor forma? ¿Radiogalaxia? ¿De qué más? ¿Sabes algo? No sé qué Háblame del repetidor ¿Qué te cuentas? 3Dog lo ha visto todo Yermo capital en su peor momento La gente mataba por sobras de comida Había niños heridos vagando sin rumbo Mierda de la gorda De no ser por la buena batalla Creo que ya estaría loco Mediación imparcial Tiene que ser karma neutral Literalmente te da más karma positivo que negativo A mí me han dado más karma negativo Que positivo Muchísimo negativo Pero muchísimo negativo me han dado Por todo lo que he robado He robado demasiado Hoy además he robado que flipas No han parado de darme karma negativo ¿Para qué emitir desde Radio Galaxia? Estás a salvo aquí de tu fortaleza Que sabes tú de luchas Me habría gustado conocer a tus padres Seguro que eran interesantes ¿Qué haces aquí? ¿Por qué maquillar las noticias Cuando el mundo está en peligro? Hola, Fer La gente como los del enclave ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Que todo va bien Que está bajo control Pero mienten Diablos El presidente Eden Va por ahí hablando de paz Amor y gobierno Pero nadie sabe realmente Lo vieja que es esa señal del enclave La gente tiene que oír la verdad Es un mundo cruel Tenemos que trabajar duro Para mejorarlo No podemos esperar A que el tío Sam Venga a salvarnos Ya ves, eh Vale, no me cuentes tu vida Vale, adelante Cállate la boca Me suda la polla No me cuentes Mis stats A ver ¿Dónde se mira lo del karma? En extras No imagino No, en general ¿Dónde se mira lo del karma? Nunca lo he mirado No tengo ni idea Ah, neutral, ¿no? Aquí Neutral mercenario Neutral, neutral El mod de scroll La puta polla, eh No me ha scrolleado nada Absolutamente nada O sea, va perfecto Va perfectísimo Sí, la próxima me subo eso, eh Conversación Que encima son 30 puntos De conversación Son muchos puntos Hasta luego Ole Vale Guardo Esto es que vaya aquí, ¿no? El museo de la tecnología Y a la estación Dupont Las alcantarillas Es de la otra misión Greidich Es la misión del niño Pues Vamos a la torre Tempenny, ¿no? Desde aquí Vamos un poquito A la torre Tempenny Lo malo Uy ¿Por qué? ¿Me toma alguna droga? No, ¿verdad? A la Nunca Cola Quantum Vale, vale Bueno, en verdad Espérate Primero voy a ir a mi casa A dejar cosas Bueno, pues a seguir trabajando ¿Qué dice el tío? Una vez más Bienvenido a Arefu, muchacho Gracias ¿Qué dice el niño? Sabía que no tardarías en volver ¿Está rico eso o qué? A ver Eh El cuchillo Fuera Escopeta Espérate Voy a sacar todas las armas Vale Y voy a reparar Todo lo que pueda Cuchillo de combate Escopeta de combate Escopeta recortada Filo del vampiro Lanza llama Lanza misiles Navaja automática Pum El palo no puedo Pistola No sé qué Pistola de 10 Esta sí Pum Del 32 Pum Y pum Láser Pum Eh Rifle de asalto Pum Asalto chino De caza Vale Y ya A ver Ametralladora Ahora bate Cuchillo Cuchillo Escopeta Escopeta Filo del vampiro Granada de impulso Lanza llego Unas misiles Mina de chapas Mina de fragmentación Me la llevo Una bataja automática Fuera Esto fuera Esto fuera Esto fuera Estas dos fuera Pistola láser Fuera Esto fuera Rifle de asalto Este está bien Llevo este Este fuera ¿Qué quita más? ¿El de asalto o el chino? 34 El chino quita más Rifle de caza Este me lo llevo Por si acaso Por si me quedo Por si se me rompe O si me quedo Sin balas De este Rifle láser Y todo Ok A ver Que se me ha desconfigurado Todo seguro Rifle de asalto chino En el uno Vale Francotirador en el dos Ah pues no se me ha quitado nada Está todo bien En el ocho Espérate Me voy a quitar la escopeta del ocho Y me la voy a poner en el siete Y ahí está ¿Por qué no miras por dónde vas? ¿Por qué no me chupas la polla? Y las minas las tengo yo en el seis ¿No? Creo que sí A ver Seis Sí Vale Oh pero si esto es un AK Qué guapo Y no ve Me va guapísimo Vale Vámonos Te faltan rifles de cazas La misión del chaval de las hormigas Hasta que no tenga nivel 15 O vaya chetado Olvídate Perfecto Hablaste con Lucy Sí Hablo con ella ya Ah no O sí O no Creo que no eh He hablado con Lucy En Megaton No lo sé eh Voy a mirar Voy a ir rapidito Yo diría que no eh Yo diría que no ¿Has jugado ya Point Lookout En esta partida? ¿Qué coño es Point Lookout? ¿Qué es eso? Yo creo que no Que no he hablado con ella eh Ah es un DLC Entonces no No lo tengo Tengo el de los aliens Solo Hola 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 ¿Dónde está Lucy? ¿Dónde está Lucy? ¿De qué puedo ayudarte jefe? ¿Dónde está Lucy? ¿Amigos? Amigos de Megaton Mis queridos amigos Mis mejores amigos De todo el Yermo Capital Mis grandes mejores amigos ¿Dónde está Lucy? Ha muerto eh Lucy ha muerto eh No está Los DLCs los puedes comprar En Torrent del Mar Pero yo no quiero los DLCs No está Lucy eh ¿Es esa? ¡Lucy! Lucy Hola Hola Me alegro de verte Como la he visto de lejos eh Oh gracias por acordarte Con todo lo que está pasando Casi se me olvida No tienes ni idea De cuánto significa esto para mí Muchas gracias De nada Lucy Me voy Ah Vale La próxima vez que pases por Megaton Dame un toque Si 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 La próxima vez que pases por Megaton Yo te aviso eh Venga Hasta luego eh La próxima vez que pases por Megaton Ahora Ahora me paso Madre dios mía Pobrecilla Pobrecilla Vámonos Sus padres han muerto Ella va a morir Bueno Cosas de la vida ¿no? Yo la aviso La próxima vez que venga ¿Está la radio puesta? Si Decía yo que estaba escuchando algo raro Eh Aparta Aparta coño Tengo un delay brutal Pues F5 Bueno si estás en el móvil ¿no? Si estás en el móvil no puede Hay delay sí o sí Te lo comes Te lo comes Te lo comes El delay te lo comes Por cierto mira Ya que estoy en directo No estoy utilizando el móvil Voy a poner Un momento El móvil actualizar Que lleva como Tres semanas Diciéndome Actualiza Y no lo hago Y no lo hago porque No Porque cuando Miro el móvil No estoy O sea Yo me entiendo Yo me entiendo muy bien Eh Párate coño Que me pide siempre Actualiza el móvil Pero cuando me lo pide Es cuando voy a utilizar el móvil Verificando actualización Vale Que verifique Que verifique cosas Ese sitio que es Ahí yo no he estado ¿no? Ahí yo no he estado A ver Es que desde el móvil tío Hay un delay Espero que algún día Arreglen eso Aunque creo que lo han mejorado un poquito Antes había como unos Trece segundos de delay En mi últimamente Pues a lo mejor hay Seis, siete Por ahí Aún así Es un poco molesto Claro Esto ya está actualizándose No sé que sitio es este Lo descubro y me voy Pero ¿Pero quién es este tío? Hijo de puta ¿Qué cojones? ¿Por qué la gente es tan agresiva tío? ¿Por qué eres tan agresiva? ¿Yo qué te he hecho? Sistema de control de torretas Hostia Eh, una cama No puedo dormir porque hay enemigos Estupendo ¿Puedo dormir ya? No ¿Qué enemigo hay? Enemigos del heredero Temed ¿Dónde hay enemigos? Me ha mutilado Hay dos más Hay dos más ¿Dónde me había puesto? Vale, por si acaso A ver si puedo dormir No ¿Dónde están? Que vengan Que tengan Huevos Tío, no me puedo subir al barquito de la ventana Vale, ahí está ¿Vale? Uf Que me bugueo tú Voy a dejar de hacer eso Van puestos de yeta hasta el culo Pues ya ves Esta gente Está enferma de la cabeza ¿Dónde están ahora? Están por ahí Creo que están en este edificio En estos dos Pero tío, están todo lejos Dejadme dormir, coño Dejadme dormir un poquito Entonces, ¿qué destino vas a decidir? ¿Expletar a la bomba nuclear? ¡Hombre! A eso voy No me dejan dormir, tío Hijos de puta Y solo porque están allí Pues los mato Los mato No estarán aquí, ¿no? No ¿Están? ¿Ahora se han quitado? Ah, no, está aquí Joder, tío Tengo el brazo mutilado Y se mueve esto Que flipa Mira, 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 mira Mira, 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 mira Por detrás Había más people por detrás Estupendo Vale, voy a tomar un estimulante Porque si no No puedo yo con el brazo así, ¿eh? No puedo ¿Quién coño me ha disparado por allí, tío? ¿Eso es un hombre? ¿O es un muerto? Tiene pinta de ser alguien Eso digo yo Que dejéis de lanzarme cosas explosivas Hijos de puta No paran de lanzarme cosas explosivas Esto parece el Battlefield 4 ¿Cómo es por culo? Las carreteras de Burgos Hola, soy muy fan de tu canal La verdad es que te admiro mucho Te invito a Andorra A mi fiesta con enanos albinos Ay, muchas gracias, Auron Desde aquí te mando un saludo Y gracias por invitarme a Tortilla LAN Pero no puedo, tío Estoy jugando a Fallout 3 Venga, asoma ¿Asoma? ¿Qué te apuestas? ¿A que recargo el arma y asoma? No Tío, es que Lo de que las balas no vayan rectas ¿Pero cuántos hay? ¡Mírale con el lanzamisiles, hijo de puta! F Le he matado, ¿no? No Ya No Queda otro Ahora sí Duermo Gracias Joder, chaval Esto es táctico, ¿eh? Como se nota que juego al PUBG Cuidado ¿Está choreta la mira del rifle o soy yo? Está un poco... No sé, es una mierda El francotirador está bien, pero... No es que me guste mucho, la verdad El rifle de caza en New Vegas con la mira O la versión de especial paciencia Es una pasada En el New Vegas molaba Porque le puedes poner miras a las cosas, tío Está el crafteo Aquí no hay una mierda Aquí no hay una puta mierda de eso Máscara de hockey A ver El rifle de asalto Su fusil Lanza misiles Y... Ya, ¿no? No hay nada más Vale Voy a dormir hasta que sea de día Que no me gusta la noche ¿Son las 8? Venga, 10 horitas Hasta que sea las 6 Ahí está Continuemos Eh... ¿Era por... Allí? No Por allí Tengo que pasar otra vez De esta ciudad No, no Que por cierto No lo he descubierto en el mapa Me tengo que meter más Quizás Es que esto no tiene nombre Eh, eh, eh Un momento Respeta Que estoy Descubriendo la ciudad No ha disparado Estoy quieto, señora ¿Te quieres estar quieta tú? ¿O no? Ah, puta No, vale Hija de puta Vale Mods De mods Tengo Simplemente visuales El de Apuntar así El de la mirilla Otro mod Que es de correr Mira, mira como corre Mira como corre Mira como corre De animaciones Pocas cosas Bueno, hay uno que Me bloquea el ratón En la pantalla Porque si no Empiezo a scrollear Todo Y me molesta Tío, no me dan el nombre De la ciudad, eh No me lo quieren dar Entrando aquí Ahora Ruinas de Firefax Perfecto Me voy Fuerte independencia Fuerte independencia ¿Esto? ¿Esto? Mira este ¿Este es del enclave? Estupendo Aquí viene parte de la fauna De estos lares No, no El defensor rococó Rockfoul Rococó Me gusta ese estilo Del enclave no, eh Porque lleva a ser Bormadura Ah, bueno Sí, sí Sí, sí, sí Sí es Eh ¿Qué tal si te llamo Directamente Coco? Coco ¿Quieres el mod de accesorios Para las armas? No, no, no No, no, no No quiero No quiero cosas Que me cambien En el gameplay O sea De añadir cosas Solo visuales Un placer Si no nos disparáis Ni a mí Ni a mis amigos Creo que nos llevaremos bien Estos son los proscritos Y como era el logo del enclave No me acuerdo ahora mismo Enclave Tenemos servoarmaduras Y armas grandes Así que llevamos la voz cantante La gente no necesita Saber más que eso Para dejar de preguntar cosas Y tú vas a hacer lo mismo ¿Verdad? No Ah, bueno, sí Porque no me da más opciones Sí Hasta luego Hasta luego Pues los proscritos Ni puta idea, eh Porque esto Como no sale en el Fallout 4 Yo no me acuerdo Y si sale en el Fallout 4 No los he visto en mi vida Ya te lo digo Son unos pros Escribiendo entonces Unos proscritos Oye, ¿yo he subido el fob? Sí, ¿no? Sí Estoy haciendo Ana ¡Bichito! ¡Bichito! Bueno ¡Bichito! ¡Bichito! Bueno Voy a darle Vamos a ver Cuando quiere Van recta las balas, eh Cuando le apetece Cuando le apetece Tío, me noto muy bajito No sé por qué No voy agachado Pero me noto muy bajito ¿Robot? He escuchado un disparo láser La torre Tempen, ¿no? Son los que abandonan La hermandad del acero Por unos irideales Que más adelante Te contarán Que me los cuenten Yo quiero que me los cuenten Porque yo Me uno a ellos Si les cae mal La hermandad del acero Yo me uno a ellos Unos máquinas Los tíos ¡Ah! ¡Un perro! ¡Un perro de mierda! ¡Escorpión! ¡Escorpión! ¡Hola! Hasta luego Por eso los propitos Tienen más que ver Con la hermandad original Pues entonces No me caen bien A mí es que la hermandad del acero Nunca me ha caído bien Me parecen unos chulos De mierda Joder, qué pesadito ¡Vete a tu puta casa, niño! ¿No te quieren Tus padres o qué? Pesado Igual lo que te pasa Es que eres un progre libertario Yo soy y todo eso Libertario Autodidacta Autoritario Eh... Y nazi ¡Hijos de puta! ¡Uh! 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 ¡Hermano, hermano, hermano, hermano! ¡Que me mata un negro! ¡Es broma, eh! Twitch Twitch es broma Es como broma Ya estoy muerto Podéis parar de dispararme Y valenciano también soy Me sigue saliendo lo de Reunirse con Leo Stahl En la planta de tratamiento de agua Para mejorar la habilidad de explosivos Con mentas Eso ya lo he hecho Y me sigue saliendo ahí Por la cara Oye, yo no tengo No le he pillado a este lanzamisiles Se ponen tontos Voy yo también Toca botones Ahora que viene ¡No! ¡Se puso en medio! ¡Le ha salvado la vida! ¡Le ha salvado la vida! No me deja No tengo PA Punto de acción Hermano, ¿disparas o no? ¡Pero eres tontísimo! ¡Eres tontísimo! Lo más tonto que existe En este videojuego ¡Ojo! ¡Corre! ¡Corre! ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¿Te haces hijo de puta? ¡Oh! ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¡Oh! 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 ¡Homburguesa de hombre pinza! ¡Homburguesa de hombre pinza! ¡Mátalo! Está bien para llevármela Y repararla Yo bien a lo mismo Aquí son demasiado buenistas Por eso la mejor opción es el enclave Es que a mí el enclave me cae bien Porque tiene la mejor armadura del juego No te dicen nada Por eso, por eso Aprovechando que no hay Roll De ese La armadura Igual está bien ¿No? Cuando se me rompa la mía A ver Armadura de combate Talon Ah, puedo reparar esta Con la Talon Puedo reparar mi armadura Con la de Talon Que es básicamente la misma Solo que tiene un dibujito En el pecho, ¿no? Pues reparo la mía Si te gusta la armadura de combate Te recomiendo la de los Rangers Daily La de Talon es negra Ah, pero esta está bien O sea, no es que me guste Visualmente está bien Pero Es porque Cubre bastante bien Puto loco ¿Qué te pasa, eh? ¿Qué te pasa? Te acribillo, eh Te acribillo ¿Biatch? Te Te No, ¿cómo era? TCC Te acribillo, eh Te mato Te apuñalo Te disparo Te hago ¡Ping! Tonto Te mato, eh ¡Ping! Tonto Te mato ¡Ping! Te reviento ¡Hijo de puta! Buen trip, eh Es increíble Es increíble TM Miniatura Miniatura No, miniatura Tiene que ser FOB 35 Miniatura Miniatura Así, así, así Mírale, mírale Qué facha Pum Fotito No me deja hacer fotito, eh Fotito No me deja Dice que no No, no No hace fotito Pues así Venga FOP 90 Uy, que no le he dado FOP 90 TFM TFC, coño TFC TM Vámonos Te esquivo, te esquivo La de los Rangers de Rayleigh es la versión especial de la armadura de combate Pues cuando les vea los mato Y me la quedo Vamos a ver qué dicen estas notas Espero que me ofrezcan una cama Bueno, estarán fuera los necrófagos, ¿no? Estarán fuera todos los necrófagos llamando al timbre ¿Qué cojones? ¿Este tío? Pero si a este le hemos visto muerto En la puerta de Megatron Por favor, agua Ayúdame Oh, gracias a Dios Alguien nuevo Necesito agua Por favor, agua Amigo, no te lo vas a creer Pero Utilice tu cadáver como cofre Y ahora estás vivo O sea, no me des las gracias Toma agua ¿Hablas en serio? Por supuesto No puedo ofrecerte nada a cambio ¿Sabes? No me des las gracias ¿Me la puedo quedar gratis? Gratis Insisto Insisto, insisto A ti, a ti A ti también Amén, amén Que Dios te bendiga Eh, muchas gracias por dejarme utilizar tu cuerpo Mira, aquí están los necrófagos No, karma positivo Que no pasas El payaso de Ronald McDonald Hermano, estamos viendo un capítulo de dos hombres y medio Estamos viendo un capítulo de ocho No, es un capítulo de dos hombres y medio Es que no sabes distinguir entre un salvaje y yo Pues ya te enseñaré yo la diferencia Ya verás Os vais a acordar de quién soy yo Eh Eh ¿Qué? ¿Qué estás mirando? ¿Me miras tú, gilipollas? Allí ¿Qué hay allí? El Tussilini ¿El Tussilini? Pues yo no lo veo, eh ¿Qué estás mirando? Nada Así es como tratas a tus huéspedes Besas a tu madre con esa boca ¿Qué? Ah Lo siento Creí que eras uno de esos malditos necrófagos pidiendo limosna Esto es propiedad privada de Alistair Tempenny ¿Qué pintas tú aquí? Alistair es uno del LOL Sam Fisher Así es He venido al señor A ver al señor Durke ¿Puedo encargarme por ti? No Los necrófagos no, que me caen bien Y de hecho quiero que me den la máscara Aunque no sé si va a salir bien A sus órdenes jefe Gustavo Voy a guardar por si acaso Hola Había quedado con... Bueno, que te suda la polla, ¿no? Vale Eh... ¿Dónde está el ascensor? Hola Hola Estoy buscando al... Al Burke ¿Tú sabes dónde? ¿Tú sabes? Sua la polla El ascensor era aquí, ¿no? Por aquí Aquí Y yo a ti Hola Ah, sí El señor Burke Te está esperando Te espera en el balcón Muchas gracias, Krilin ¿Qué puedes contarme de la torre Temprin? Me suela la polla Ten cuidado Gracias ¿Aquí? No Aquí No Una cama No puedo dormir Mmm... ¿Dónde coño está el balcón? Apartamento vacío Requiere llave Esta es mi habitación ¿Sí? Sí Aquí Aquí, ¿no? Tío, ¿dónde coño? ¿Tú quién eres? Soy el camarada Cheng Envenenado líder del pueblo Brillante Amigo Chin-chan-chan ¿En qué puedo ayudarte? Ayudarte Hola, amigo Hola, hola Chin-chan-chan-chan Me alegro de conocer a alguien Con sentido del deber Eh... ¿Qué pasa, Feline? ¿Cómo estás? ¡Aaah! Ah, me ha abierto la puerta Era la puerta que estaba cerrada Ahora voy Gracias, camarada Chin-chan-chan Comendrás conmigo Que la gente solo se siente fuerte Si su líder lo es Por eso me esfuerzo tanto En servir a la comunidad Hablando de servir a la comunidad Tú no estarás familiarizado Con los necrófagos, ¿verdad? Necrófago, necrófago Y lo más importante No sabrás cómo matarlos, ¿no? He formado un comité Para tratar el problema Amigo, ¿tienes flas de chorizo? No basta con un comité Para solucionar el problema Creo que puedo ayudar Los comités no ayudan Hay que ignorarlos O exterminarlos No te preocupes Por eso es necrófago Necesitas relajarte Quizás tengas razón Claro Mi mujer siempre está diciendo Que le pongo la cabeza Como un bombo ¿Y el coño cómo se lo pones? Me voy Hasta luego Hasta luego Bueno, pues a seguir trabajando ¿Me has abierto la puerta, Krilin? Ah, sí ¿Qué? Rubén Llegas en el mejor momento Rubén ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? ¿La carga de impulsos está manipulada? ¡Excelente! ¡Excelente! Huevos Se palpa Se palpa Se palpa, se palpa Cuando termines de saborear el momento ¡Qué bien! Una visita Casi nunca tengo visitas Lo cual es una verdadera pena Porque me suelo pasar el día aburrido ¡Qué nervioso me pone toda esta gente! Me tratan como si fuera de cristal Y me fuera a caer en cualquier momento No sé cómo te han dejado entrar ¿Qué opinas sobre mi distinguida torre? Una puta mierda Es la joya del yermo, ¿verdad? Debo admitir que yo me siento muy orgulloso de ella ¡Ya te digo! Tú no construiste esa torre La encontraste y te metiste en ella Vaya hazaña Así es Vaya, mira que eres mordaz Venga ya Hizo falta mucho trabajo Para convertir una torre en ruinas En un lugar para vivir Tuve ayuda, claro Sobre todo del señor Burke Una auténtica joya de persona Realmente sabe cómo encargarse de un asunto Solo era cuestión de conseguir el tipo adecuado de inquilinos Y el tipo adecuado de bienes El resto, como dicen esa historia Me pregunto ¿Por qué hacer estallar Megatón? Un día, sin pensármelo Me quejé de que ese montón de metal del horizonte Ofendía a la vista El señor Burke se ofreció a solucionarlo Burke es un hombre muy tolerante ¿Verdad? No sé lo que haría sin él Ya ni siquiera tengo que pensar Él se encarga de todo Y rara vez tengo que pedírselo Es un tipo muy dispuesto Hace falta más gente como él Para reconstruir al mundo Máquina Tienes que despejar el pasado Para dejar hueco al futuro ¿No te importa matar a toda esa gente? Oh, no Lo lamento de veras Pero algunos sacrificios Tienen que hacerse Cierto Además Burke me aseguró Que esa bomba Era bastante inestable Le sugerí a Burke Que evacuaran Era cuestión de tiempo Considéralo una forma De acelerar el proceso De selección natural Que no te quite el sueño No, por mí no te preocupes La verdad Tío, esto es Los 100 temporada 2 Esto es el viejo Del Del Búnker Del búnker De los 100 De la temporada 2 No está bien Que un caballero Hable de sí mismo Pero espero Que esta magnífica torre Hable por sí sola Escúchame Como esté los 100 En Prime Video Que no está Nos la vemos en directo Buah, es que si estuviese entera Sería la polla Sería la polla Aunque a partir de la tercera temporada Se vuelve un poco Fumada Pero luego vuelve a tener sentido Y luego vuelve a ser Fumada Pero me da igual Menuda torre tienes ¿Eh? Tempeni Menuda torre Habrá quien diga Que la torre Tempeni Es mi mayor logro Pero no 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 es más que el primero Querido Los 100 es la que caen en una isla No, son El planeta Sufrido Una guerra nuclear Más o menos como esto Sufrió una guerra nuclear Y se fue la humanidad A una nave A esperar durante 100 años A que la radioactividad Del planeta se fuese Entonces cuando pasan 100 No, antes de que pasen 100 años Se están quedando sin comida Sin oxígeno Y sin nada Vamos que están fatales En la nave Y deciden mandar A 100 niños A la tierra Para ver si 100 niños Que en verdad Los tienen encarcelados Porque son delincuentes Para ver si La tierra es habitable Entonces los chavales Bajan a la tierra Ven que es habitable Y deciden callarse Y ahí empieza Los 100 Porque son 100 niños En la tierra Eh Tengo que irme Está muy bien La idea está muy bien Lo que pasa es que luego Empieza a haber fumadas Muy locas De inteligencias artificiales Y movidas Hasta luego Hasta luego Amigo Perfecto ¿Qué tengo que hacer? Darle a este botón Excelente Los 100 no es como Muy para adolescentes Hormonados O sea A mi me gustó mucho Me gustó bastante De hecho Fui a un Preestreno De la temporada 5 O de la 6 No me acuerdo Pero fui al Preestreno De un capítulo Con los actores De la serie Aquí en Madrid Y estuvo guay Estuve con Bueno no sé si lo habéis visto Pero estaba Murphy Estaba Echo Eh No sé que más estaba Pero vamos Estaban ahí Tres actores Estaba chulo Y nos pusieron El capítulo 3 Y ya no me había visto Ni el 1 De la temporada 5 o de la 6 Es que no me acuerdo Y claro Y toda la sala En plan Ah pero que no es El primer capítulo Yo no me enteré De nada Yo vi un planeta verde Y dije ¿Qué es esto? ¿De qué está pasando aquí? Eh Pregunta Excelente Cállate la puta boca Coño Jeripollas Eh me gusta tu pistola silenciada ¿Me la das? Pistola de 10 milímetros Silenciada eh Yo quiero eso Yo eso lo quiero Esto me lo puedo encontrar O lo puedo craftear yo O algo Yo quiero una pistola silenciada eh Pregunta Si yo pulso esto Excelente Explota de 1 O no Creo que te la puedes encontrar Guau pues yo quiero eso Explota de 1 Si ¿Dónde está Megatón? Por allí no tiene que estar O sea es cinema Cinemática Era para poner el Y en el momento Pum Darle al botón ¿Sabes? Pero no Se viene Burke Se viene Espero que estés preparado Está molado eh Dinero Dinero Amén 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 Dinero Hace años Hace años que no estoy sobrio No me gustaría empezar a estarlo ahora Dinero Dios mío Qué belleza más trascendental Qué luz más purificadora Estarás ansioso por cobrar Así que si no te importa me retiro Me han pedido que te curse una invitación No 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 Para residir En la torre No 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 Aquí tienes la llave Yo ya tengo casa No 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 Está en el ático La primera puerta a la derecha Saliendo del ascensor No 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 Yo ya tengo casa Y si quieres acicalarte un poco Habla con Lidia Montenegro En la boutique Le Chic Ah ahí sí que quiero ir Yo no quiero una casa Eso es Mil chapas Eso sí Eso sí ¿Está molado o qué? Muy buenas A ti ¿A qué disparas ahí fuera? Pero si no estás disparando Yo ya tengo casa Bueno pues a seguir trabajando Bueno querido A lo que me da la gana Un safari por el yermo Muy relajante Eh pues muchas gracias Vale vete Hasta luego Vale Gracias de nuevo Por ayudarnos a pavimentar el camino Hacia el progreso De nada ¿Quieres algo? Deberías estar orgulloso De tu logro ¿Me das eso? ¿Te importaría? ¿Te importaría? A ver No No me lo da Eh ¿Dónde coño estoy? ¿Dónde coño estoy? Ah coño Mi habitación Espérate que me estoy rayando Me he perdido ¿Yo por dónde he venido? Por aquí No ¿What? Por aquí Por aquí he venido yo Cierra aquí Me rayo Esta es mi habitación Cállate la boca ¿Esta es mi habitación? ¿Esta es mi habitación? Esta es mi habitación Un señor mañoso Ambrosio ¿Qué dice Ambrosio? Eres mi moderador ahora Ambrosio ¿Qué tal? ¿Cómo te va por el chadillo Juan? Voy a beber agua ¿Vale? Que me ahogo Coño Deja que me presente Soy Ambrosio Tu mayordomo robótico personal ¿Qué dices? Estoy aquí para satisfacer Tus necesidades Entretenerte Y tenerte contento Cuéntame un chiste Ambrosio ¿Qué puedo hacer por ti? Ambrosio Cuéntame un chiste Cuéntame un chiste Ambrosio ¿Los fotones tienen masa? Ni siquiera sabía Que eran comestibles Cuéntame otro chiste Ambrosio Tengo que recargar Mi emisor de chistes Joder Dame agua Claro Aquí tienes Muchas gracias ¿Dónde puedo comprar Más cosas para mi casa? Sí, creo que a este sitio No le vendría mal Algo más de decoración Habla con Lidia Montenegro En el vestíbulo de la torre Tiene una gran selección De artículos Para mejorar tu hogar No, Ambrosio francés Venía a cortarme el pelo Exacto Me ha programado Con una gran multitud De opciones de peinado Si quieres elegir uno Será un placer Reproducirlo para ti Yo prefiero reproducirme Pero son los mismos pelos De siempre, ¿no? Inconformista Hacia atrás Militar Alternativo Rapao No sé qué No sé cuánto Son los mismos pelos De siempre Hijo de puta Mira, como vengo del yermo Me he convertido En un saqueador Me voy a poner La cresta Soy un militar El cigala Se convirtió En un negrero Con el pelo De color Morado Morado No tanto Ah, sí Termino Sí Me voy Que tengas un buen día Igualmente Ambrosio Muchas gracias Esto está vacío Vale, aquí puedo guardar mis mierdas Una muleta Una nuca cola Ropa cómoda Sucia antes de la guerra Bueno, esto es de Marqués Entonces me mudo aquí Eh, para poner los cabezones Solo tengo dos Ole Me mudo aquí, ¿no? Una caja fuerte Ole mi balcón Ole mi balcón Ojalá pudiera ir Volando a tu ventana Darte un beso en la cara Y acariciarte el cuerpo Y hasta por la mañana Llenarte de caricias Sin que te despertara Susurrarte al oído Que siempre me amará ¿Cómo es? Tocarte el pelo Con la yema de mis dedos Pintarte corazones Llenos de ilusiones Cada noche una aventura Llena de travesuras Tengo un millón de sueños Quisiera ser el aire Pa' colarme entre tus rejas Y mirándote a la cara Y solo si tú me dejas Un light de tu cama Esperaría que despertara Decirte solo dos palabras Te quiero Y desde el día en que te vi Me enamoré Ay, como yo te lo diga Yo, loco, voy a volver Que poco a poco pasa el tiempo Y sé que te puedo perder ¡Ale! ¡Vámonos! Voy a dormir Vale Muy bien Ambrosio, un chiste Ambrosio, un chiste ¿Qué puedo hacer por ti? Un chiste, Ambrosio Joder Pero tardan mucho En recargar los chistes Tardan mucho En recargar los chistes Tardan mucho, hombre, sí Uy, qué susto Eh, desde aquí me puedo ir, ¿no? En plan Me mudo Me mudo, eh Voy a por mis cosas Salta Ahora salto Cuando vuelva Salto ¿Qué tal? Gente, me voy Sí, pero me voy Pues es que me voy Es que he quedado Sobre todo que contar a mi compañero, eh Energía Energía, me tengo que ir, tío Lo siento mucho, eh Disfruta de tu cubo Con cosas Sí, ese Pero yo me voy, eh Espero que no te moleste Espero que no te moleste Eh Me voy a pasar de peso, tío Me voy a pasar de peso Que no veas Me voy a pasar de peso Un huevo y medio, eh Míralo Ya me he pasado Uf, me he pasado Esto no pesa, coño Vale Lleva demasiada carga Mentira Mentira Si yo voy aquí Voy a mi habitación No, ¿verdad? Energía ¿Cómo entro? Amigos Yo vivo aquí Que yo vivo aquí Dejadme entrar Dame un segundo No muevas un pelo Gracias Muchas gracias Te imaginas que no me dejan entrar Hijos de puta Llévate el cubo aunque sea Debería llevarme el cubo Hola Vivo aquí Hola Vivo aquí Aquí A ver Eh Voy a dejar Todo Todo aquí Bueno, la munición en verdad no Vale Y desde aquí yo no me puedo ir, ¿no? Porque estoy dentro de una casa Sí Y te callas la boca Eh Eh Un agujero Chiste, chiste Chiste Cuéntame un chiste, Ambrosio Buenos días Cuéntame un chiste Joder Qué asco de tío Pérate la boca Mudanza Había un sótano ahí Que te mato Una vez más Bienvenido a Arefú Muchacho Vale, ahora que no está mirando Me llevo el cubo Bienvenido a la Pérate la boca No Pérate la boca Pérate la boca Pérate la boca Teren Pérate la boca Pérate la boca Tía, molaría que el viaje rápido fuese a mi habitación directamente Ah, ¿Jota? Esto en verdad, esto sí pesa, pero esto no pesa Esto sí Esto también Esto no pesa, ¿no? Hay algo que pesa Vale Que te callen la boca, hombre, señor Vamos a llevarnos lo último que queda Y ya estaría Y mudanza hecha El vino te lo vas a llevar Yo todo lo que tenga guardado en el armario me lo llevo Que te mato, que te mato, que te mato, que te mato Una vez más, bienvenido a Arefu, muchacho Es que me ha todo follado corriendo, ¿eh? ¿Qué haces con una olla de metal? Es el cubo de Energian Energian, máquina Es el cubo de Energian, no puedo dejarlo aquí Me lo llevo todo Y ya está Es que el hijo de puta me ha quitado los cadáveres De la cama Me ha quitado los cadáveres de la cama Me parece fatal eso O sea, ocupo su casa Coloco a sus padres muertos Encima de las camas Un momento Y llega él Reocupa mi casa Y encima me quita los cadáveres Me parece fatal Me parece bastante fatal ¿Tú eres Lucy? ¿Tú eres Susan? Susan Lancaster Vaya, vaya ¿Qué tenemos aquí? Permíteme presentarme Soy Susan Lancaster Quizá lleguemos a conocernos bien en un futuro próximo ¿Por qué hablas tan lento? Ya lo creo Me gusta conocer gente nueva A mí también Sobre todo jóvenes, ricos y educados A mí también No, pero tú alguna vez has tratado con un dermatólogo Porque el cambio de piel de tu cuello al de tu cuerpo Es bastante extraño Y de hecho No me quiero poner tiquismiquis Pero se te clipea un poquito de la piel por encima del vestido Amiga Eso deberías ir a un especialista Eres la clase de hombre que necesitamos por aquí El jefe Gustavo y su panda de matones No están haciendo su trabajo Aquí, se te clipea aquí, amiga Y de hecho el brazo Cuidado, eh Se te está torciendo un poco el brazo No sé qué me has dicho, pero La gente empieza a estar harta de esos necrófagos, ¿no? ¿Qué tal se vive? Mucho mejor que en el yermo, te lo digo yo Hay a flujo de diversificación Yo no soy como esos otros carcamales pomposos Yo me he ganado el privilegio de vivir aquí La gente empieza a estar harta ¿Vas a hacer algo para solucionar el problema o no? Eh, no te pongas agresiva, eh Deja de preocuparte, me encargaré No me valo de exterminar, no decir nada Tú eres un prengadillo, ¿no? Igual te pego una hostia, ¿no? Hija de puta Hasta luego, entonces Así me gusta, venga, vete No muero de hambre Pues cómeme la polla Vale A ver Eh... Eso, eso Que haga eso exactamente Otros No sé qué, no sé cuánto Vale Ahora llega el momento Que posiblemente Más asco os dé de la vida Y es Ordenar Todos los cofres ¿Cómo me gusta ordenar? Para empezar En el guardarropa Pues solo ropa Vale Vale Guardarropa Solo ropa Así me gusta Eh... Aquí Voy a guardar Otros Otros Vale Salido Ahora Decoración Eh... Otros Hoya de metal Y calavera La calavera Ahí Vale La olla La olla Para recordar A energía Aquí Ahí Perfecto Y esto Aquí Ahí no puedo No cabe Es muy grande Eh... Aquí Pues me cuentas un chiste O te callas Eso para empezar Aquí Ahí Decorado 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 Cuéntame un chiste Cuéntame un chiste Chijo Es que asco de tío Que si Susan Que tienes dinero No, no No ha actualizado El chiste El desinfiltante No te lo quites Que no pesa Vale Ahora lo cojo Eh... Caja fuerte Que guardo en la caja fuerte Las chapas No En la caja fuerte Voy a guardar Esto Y ya Ah bueno Si hay cosas aquí Psycho Chapas Tengo nevera No En verdad Solo Solo tengo Tres cofres Porque esto Ah no Esto es otro Vale En la caja fuerte Las armas Y aquí Toda mierda La de béisbol Dinero Y Eh... La mininuke Y aquí Y aquí las armas Ametralladora Tal Cuchillo Cuchillo Escopeta Antes de eso Voy a reparar Todo lo que pueda Armas Reparar No puedo Reparar Pum Eh... Lanzamisiles Reparar Mina de chapas Tal Navaja automática Reparar Pincho moruno Pistola de 10 Nada Pistola de 32 No puedo Pistola láser No puedo Rifle de asalto Tampoco Este sí Rifle de caza Rifle de caza Este no puedo Su fusil Y ya Vale A ver ¿Qué me renta más La escopeta de combate O la recortada La de combate ¿No? Los putos emoticonos Del messenger Tío Como me gustan Granada de impulsos Esta es para los robots Pero la voy a guardar Que pesan mucho Pesan mucho No pesan una mierda Pero bueno Lanzamisiles Tal Minada de chapas Electromagnética Para robots Estos también Esto también Esto fuera Esto También fuera Esta fuera Esto fuera Los dos Esto fuera Esto también Rifle de asalto Me llevo el chino Que pega más Rifle de caza Me llevo este Que está bien Este no tengo balas Me lo tengo muy pocas Rifle de láser Y su fusil Perfecto Perfecto Vale Ahora Armadura de combate Y esto El guardapolvos del serif Es igual que el de El de Preston ¿No? Escopeta En el 8 Granada En el 7 Mina En el 6 Pincho En el 4 Pistola En verdad Si llevo la otra Si llevo su fusil Voy a dejar la pistola Rifle de caza En el 2 Rifle láser En el 5 Me falta El rifle de asalto Chile Vale Voy a dejar la pistola Y ya estaría Ya estaría Me va muy bien ¿Qué tal te va a ti Ambrosio? ¿Todo bien? Si no contestas Es que te va bien ¿Te va bien Ambrosio? Me alegro tío Me alegro Me voy El guardapolvos del serif Tiene la estrellita Por lo demás es igual creo Pero es el mismo Que el de Preston ¿Verdad? Hay un asentamiento Que necesita tu ayuda Que pesa ahora el tío ¿Dónde está Lucy? Hola ¿Dónde está Lucy? Que me vende Muebles Y movidas de esas Me han dicho ¿Tú eres Lucy? No Tú eres Susan Ah Tú eres Lydia Bienvenido a la boutique No Lucy Soy Lydia Montenegro La propietaria Aquí encontrarás Solo lo mejor Y a un precio Del que podrás presumir Era todo pesado Que lo de los asentamientos Cada vez que hablabas A Preston Me ha llegado un aviso De un asentamiento Que necesita nuestra ayuda Bueno Pues ayuda tú ¿Qué haces tú? Aparte de moverte por Eh No me acuerdo Por santuar Y silbar Todo el rato Todo el puto día silbando Coño Trabaja Hijo de puta Tu gusto Tu gusto por las tiendas Es impecable ¿En qué puedo ayudarte? ¿Tienes miedo de los necrófagos? ¿Qué tal se vive? Dicen que eres la persona A quien debo ver Para comprar cosas Me alegra ver Que esa vieja suite Por fin tiene propietario Ajá Tengo toda clase De objetos y temas Para ese sitio Que puede que te interesen Ajá Claro que puedo ¿Cuál te interesa Concretamente? No sé Háblame de mi primera enfermería Si tienes heridas O lesiones de gravedad Este equipo te curará También como cualquier Doctor del yermo Pero esto me va a costar Que flipas Si te apetece Llenar el aire De notas musicales Enciende esta maravillosa Reliquia de preguerra Mi primer laboratorio Para crear droga Es un sistema genial Para experimentar Y dar con todo tipo De brebajes útiles También sirve Para deshacerte De las terribles adicciones Que puedas tener Por probar tus resultados Claro es que es tener Un médico Un... Bueno esto sigue siendo médico ¿No? Es tener todos los comerciantes En mi cuarto Tiene que ser hiper caro Con solo pulsar un botón Puedes conseguir Una nuca cola helada Si te apetece juguetear Y construir chismes personalizados Con este equipo Podrás hacerlo Lo fabricas tú Los... Las cosas estas ¿Lo fabrico yo? ¿Mi primera enfermería? ¿No es en plan Yo le pago Y tengo para curarme? Suena juguete Para el niño De cuatro años Literal Suena bien Mi heladera FamoPlay Háblame de tus temas Cantas Hay gente a la que no le gusta Vivir en una suite Vieja y aburrida Si me compras un tema Usaré todas mis habilidades De diseño Para poner tu casa A tu gusto Puedes elegir entre Refugio Saqueador Explorador del yermo Ciencia Máquina del amor O temas de antes De la guerra Que guapo Yo es que cuando viene aquí Aniquilé a todas las personas Entonces Esto no lo he visto nunca O sea tú compras la enfermería Y te puedes curar Pero también Claro claro Es lo que he entendido Que es como tener un médico En mi cuarto Que puedo hacer lo que yo quiera Me interesa el tema Del refugio El tema de los saqueadores El tema de los exploradores Del yermo Pero me gustaría verlo Antes de comprarlo Máquina del amor ¿Sientes cierta inquietud quizá? Recuerda que una vez Que compres un tema No podrás devolvérmelo Pero siempre podrás Comprar otro ¿Pero cuánto cuesta Hija de puta? Enséñamelo o algo Me parece bien Bien entonces Cerremos el trato ¿Cuánto? ¿Qué? No, pues no es tan caro 1700 chapas Casa Tema Máquina del amor 1400 chapas Casa Rocola Máquina de Nuka-Cola Casa Banco de trabajo Pistola de dardos No tiene más casas Una pena que no sean 1469 Pídele un descuento Hija de puta ¡Eh! Hablando de descuento Hasta la... Quédate un momento Hola Susan ¿Qué tal? Hablando de descuento ¿Dónde está mi traje De truque Aquí A lo mejor me hace un descuento A verlo Uh, pues está guapo ¿Eh? Parezco militar Mira, mira, mira Está guapo ¿Eh? Me gusta A ver si me hace descuento Me lo ha rebajado, ¿no? ¿Me lo ha rebajado o no? Es que no me he fijado cuánto costaba Pero yo diría que sí, ¿no? Esto eran 300... O sea, 736 O algo así Me lo ha bajado Me lo ha bajado Eran 1459 Me lo ha bajado 10... 10 chapas No me lo ha bajado más A ver, me sigue robando, la verdad Me sigue robando Valor 999 Esto cuesta 999 Y me lo está vendiendo por 1436 La hija de puta Hija de la grandísima puta ¿Puedes mirar para allá un momento? Amigo ¿Te importaría? No estoy aquí para entretenerte Ya, ya, ya ¿Pero te puedes ir para allá un momento? ¿Un momentito solo? Ah, hola Hola Espero que no estés pensando en entrar aquí por la puerta No, 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 no Para nada, para nada Hasta luego Amiga Buenos días Buenos días ¿Qué tal te encuentras hoy, cariño? No, Mel No se lo puedo robar No se lo puedo robar Digo, le robo la casa Eh... ¿Le puedo vender yo cosas a esta tía? Pégale un tiro y listo Pero si le pego un tiro no puedo comprar cosas ¿No? Así, así Así trabaja la mujer Así trabaja la mujer A lo mejor le puedo vender cosas a esta tía Como por ejemplo Una ametralladora Un cuchillo de combate Una escopeta de combate Un lanzamisiles Una pistolita Esta que está mejor Otra pistolita Un rifle de asalto Quizás dos Y un rifle de caza A ver si me lo compra El ambrosio no cuenta chistes ya Es un hijo de puta ¿Qué es esto? What a me baseball Eh... Vuelves a por lo... Sí Claro Claro A ver... Ametralladora Una mierda Escopeta de combate Eh... El lanzamisiles Me da una mierda esta tía Rifle de asalto Pistola láser Y un rifle de caza Dos pistolas No... 25 por el... Este ¿Cuántas tiene ella? Espérate Vamos a hacer tratos Amiga Casa Rocola Pero esto es para poner yo música Claro Tengo que comprar temas Los temas son Tantos caros Máquina del amor Voy a comprar esta Y me sale por 800 chapas Oye pues ni tan mal ¿Por 800 chapas? Te está tipando que flipas Ya I know Por 800 chapas Venga Ha sido un placer Hacer negocios Hasta la próxima Hasta luego Y yo ahora voy a mi casa Y mi casa está decorada Con... Amor No, si no me gusta Me jodo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La sex dungeon, eh Tengo mi propia sex dungeon ¡Ole! Tengo mi propia sex dungeon Es increíble ¿Qué están haciendo esas dos figuras? Están jugando a... A WWE Smackdown Están luchando Por... A ver quién gana antes Es... Es típico de aquí Es muy típico Toma Ambrosio Cuéntame un chiste De sexo Buenos días, señor ¿Qué po...? Un chiste, Ambrosio No me quiere Tengo que recargar Mi emisor de chistes Es la llave de Batista Conocíte mejor Grande, Taku Bienvenido, tío Claro Vale, bueno Me ha dado agüita Está bien ¿De dónde puedo comprar más cosas? No Me aseguraré de ordenarlo todo en tu ausencia Te cambia el acento, eh Muchas veces Necesito más de estos, eh Pues nada, ya tengo casa Y yo ahora Si... Permito que los necrófagos Entren en la torre Tempeni Sigo teniendo mi casa Imagino que sí, ¿verdad? O sea, mi casa ya no la pierdo nunca Pero No tengo comerciantes No tengo comerciantes, claro No puedo poner enfermería No puedo hacer nada ¿Qué movidas? Triple X vs. John Cena El que me la pena Entiendo O sea, ahora mismo Lo que tengo que hacer es conseguir mucho dinero Mucho, mucho dinero Para Comprar todo Y luego Y luego Permito que entren Todos los necrófagos Y que se hagan con el edificio Y yo consigo la máscara del necrófago Claro, claro Claro, claro Primero monto la habitación Vale Pues para conseguir dinero Habrá que apuñalar a este Para conseguir dinero Me va a tocar lootear mucho, eh Monta un chiringuito Voy a necesitar Lootear Mucho Voy a guardar Porque no me fío De este juego nunca Voy a tener que lootear A muerte, tío En plan Entrar a un edificio Y llevarme todo Instalaciones de Robco Entrar a un edificio Y llevarme todo lo que pueda Necesito un compañero, tío Por cierto ¿Dónde está el perro? Sé que estaba en un En un desguace O algo así Pero no sé exactamente dónde Esto no he investigado nada Por aquí Necesito un compañero, tío Y venderme otras salmones ¿Dónde puedo encontrar Un compañero? Que no sea el perro Porque yo cuando jugué Jugué solo Llévate energía No puedo No puede ser mi compañero Tendría que meterme El mod De que cualquier NPC Puede ser mi compañero Pero yo eso no quiero ¿Tienes mal karma? Yo diría que lo tengo neutral Bueno, no No sé Eh... Sí, tengo un mal karma Claro, he explotado Megatón He explotado Megatón Soy el diablo ahora mismo En Megatón está el pibe En Megatón no hay nadie Ahora mismo En Megatón no hay nadie Digamos que Megatón no existe Hmm... ¿Y yo qué hago? ¿Quieres el perro? A ver, a unas malas Me puedo llevar al perro A unas malas ¿Dónde está el desguace? No tiene que estar muy lejos De por aquí, ¿no? Ruinas de Megatón Ve al norte de Megatón O sea, entre las ruinas Y Springvale O más al norte todavía Por aquí Más o menos Más o menos Y voy a hacer pis ¡Hostia! Moira, ¿qué haces tú aquí? Yo no recuerdo esto, eh Yo esto no lo recuerdo ¿No le va a preguntar ¿Qué le ha pasado? Cuéntame más Sobre la holocinta Que habla del androide ¿Puedo reparar mi equipo? Desde que me ayudaste Para que dejara de perder El tiempo con ese libro He depurado la técnica Y te arreglo lo que sea Arréglame la polla Vale, he terminado No olvides que compraré Cualquier cosa que vendas Paco, ¿sabes? No me acordaba yo De que esta señora Se quedaba aquí Viva ¿Qué ahí? ¿Has dicho ahí, no? Ahí Nos vemos Uy, mucha niebla, ¿no? Aquí ha pasado algo Me lo puedo llevar a casa Me lo puedo llevar a casa ¿Me lo puedo llevar a casa, Moira? ¿Puedo? Riesgo 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 Colócate bien, coño Megapetún Se pasó con el agua caliente Hostia, que hay un huevo de radiación aquí Vale, voy a hacer pis Cállate a la puta boca Voy a hacer pis Vengo ahora Megametún Megametún Megatún Megahoyón Megalergía Megatún Colócih от Megatún 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se ve peor todavía. Pero mira que bien se ve desenfocado. Mira que bonito. Todo desenfocado. Para el norte. Está al sur de Minefield. Pues llegó antes, ¿no? Desde Minefield. Llegó antes desde aquí, ¿no? ¿O no? ¿Qué desierto está esto, no? Hay mucha niebla. Muchísima niebla. Mira las nubes. No hubo ido lo que tardó en verlo. Ah, porque se está yendo la niebla. Yo diría que sí. La pude con Minefield. Tío, y solo soy nivel 9, eh. Me parece esto poco, tío. Solo hay 25 niveles. Joder. Es que en el... En el 4 estás todo el día subiendo de nivel. Pero creo que en el 4 no hay límite de nivel, ¿no? Vamos, yo en el 4 lo que hacía era nada más empezar el juego. Eh... Aquí. Haz. Punto. No sé qué. Experiencia. Eh... 300 niveles. Y ya está. Me ponía todos los perks. Y a jugar. Ahí. Un tío aquí. Hola. ¿Que te quemas? Sí. ¿Te gustaría ver tu propia sangre? ¿Te gustaría ver tu propia sangre? ¿Te gustaría ver tu propia sangre? A la mierda. Aquí si tienes todo maxeado, tienes que buscar los libros y hacer el glitch y los cabezones. Toda pereza, tío. En el 4 lo que hacía era subirme la inteligencia al 10. Y luego iba por el cabezón de inteligencia. Y entonces tenía inteligencia al 11. Y creo que había otra cosa y te la subías al 12. Pero eso ya no lo hacía. Mi colega del telan sí. Pero mi colega del telan está enfermo con estos juegos. Mata a un perro. ¿Es este? No. Desguace. Albóndiga. Meatball. ¿Es esto? No. Aquí ya he estado yo, ¿no? Ah, pues no. Pues se parece a la otra ciudad. ¿A dónde estaba antes? A ver qué sitio es. Creo que te lo has saltado ya. Vale, voy a... Pillar el nombre de esto. Su puta madre, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Con qué se pegan? Ah, con el robot del enclave. ¿Qué me ha tirado? ¿Tú qué quieres, pelea? Te vas a enterar de que te vale un pene. Vale, peínate, tonto. Pero cuánta gente vive aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Le odio, le odio, le odio! Le da un coche y va a explotar. Ahí está. ¡Aprovecho! Sí, 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 sí. Aprovecho. ¡Uh, rifle de francotirador! Puedo reparar el mío. ¿Se irá contigo cuando te haga mal karma? Yo creo que el perro se la suda, eh. El perro no entiende de karma. Adriel es otro enfermo. Tiene el platino del Fallout 3. Ya te digo, mi colega es mil veces más enfermo, seguro. O sea, no le he visto jugar a otra cosa que no sea el Fallout o el LOL. Es lo único que juega en su vida. O Fallout o LOL. El Fallout 3. El New Vegas. El 4. Se lo habrá pasado. Es que se habrá pasado todos los Fallout 80.000 veces. Con 80.000 mods. El Fallout 4 haciendo locuras. Bueno, es que me acuerdo un día que se tiró 24 horas seguidas jugando al Fallout. O sea, nos fuimos de vacaciones a su casa que tenía en un pantano, en el pantano de San Juan. Se tiró 24 horas con la Play 4 encendida jugando al Fallout. Construyendo una megabase, un castillo de locura. Y se quedó dormido en el sofá con el mando en las manos y el Fallout puesto. Es que me acuerdo de eso completamente. Y se tiró como 15 horas durmiendo. Y le gritaba si no se despertaba. El puto Telan está enfermo de los Fallout, eh. Es la persona que más enferma está de Fallout que yo conozca. Pero increíblemente enferma, eh. ¿Qué me subo, tío? Conversación... No sé qué subirme. ¿Qué me subo, chavales? Vosotros sabéis. Necesitaba esas 15 horas. Sí, sí, sí. Es que se tiró 24 horas construyendo en el Fallout 4. Porque se quería hacer un castillo. O sea, el juego no cargaba el fondo del castillo. Armas pequeñas estaría bien, en verdad. Armas pequeñas, medicina, ganzúa, ciencia, reparación, lo que tú veas. Ya, si es que es lo que me estoy subiendo siempre. Pero yo qué sé. Me voy a subir esto a 60. Porque me da TOC. Explosivo me la suda. Todo esto me la suda. El trueque. Cuidado, eh. Menos pagarás por los objetos. Le meto 18 puntos a trueque por la cara. 10 puntitos. Y... 5 aquí. Y 3 aquí. Venga, pa'lante. Gángster, masacre. Mediación imparcial. Ganas 30 puntos de conversación siempre y cuando tengas un nivel neutral de karma. No tengo neutral. Así que esto ya... Nada. Eso ya nada. 5 puntos en conversación y trueque. No me han dado el nombre de esta ciudad, ¿verdad? ¿Y este en otras? ¿Qué pinta aquí? 6... ¡¿Qué pinta aquí? ¡Oh! 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 ¡Fuck! ¡Corre! voy a por el perro ¿cuántos mods las has puesto? pues muy pocos, eh o sea, he puesto mod el mod este, para apuntar así para apuntar en primera ¿sabes? como en el New Vegas y en el 4 porque en el 3 si no, apuntas desde la cadera como esto, así y yo no quiero apuntar así de hecho esta está bugueada y hasta que no disparo no se pone el mod del punto de mira que sea un círculo y no un cuadrado el mod de correr para poder correr que si no tendría que ir a esta velocidad siempre algún mod de retexturizado de cosas, por ejemplo de las armas tiene un retexturizado bueno, que tampoco se ve muy bien otro mod que las armaduras de los cuerpos femeninos se ajustan al cuerpo y no es un puto palo un mod para que no me scrolle las pantallas que tengo porque si no empieza a bajarse el chat y todo eso me muero un poco más la mayoría de cosas son visuales no tengo nada no tengo nada raro no es malo porque me llega a dar y me mata el mod para correr tuviste que poner el script extender si te digo que la verdad no me acuerdo yo creo que si creo que si no se si está panis por aquí que fue el que me ayudó a meter los mods pero yo me suena que si me suena que si porque además hice una broma con lo del extender broma de penes así que si que me suena no se como notas muerto que si buenisimo el fose no lo puse el fose no lo puse porque me daba problemas o luego al final si lo puse es que no me acuerdo no me acuerdo que cosas puse y que cosas no puse como yo no entiendo de estas cosas pues no tengo ni puta idea esta da claro esta da clarinete el que hace el efecto de desenfocado también que ese es este de aquí vale que es este de aquí el doff option que me pone el desenfoque de movimiento osea el desenfoque de movimiento es este el desenfoque del campo este contraste el head bobbing es que es todo todo visible no he puesto nada más cosas ni objetos nuevos ni cosas de NPC no he puesto nada intenté poner que los NPCs tuviesen el pelo más realista pero me daba incompatibilidad kill tempenny que dice el tico al tempenny lo vamos a matar en nada no te preocupes no te preocupes en cuanto compre todas las cosas los de la torre tempenny van a morir a ver tengo que comer algo no tengo más comida es que no me quiero meter estimulantes tío van a tomar por culo de radiación voy bien ciento y poco y quien es el imbécil que me ha disparado quien me ha disparado antes lo que pasa es que el desenfoque de movimiento no lo tengo al tope lo tengo normalito lo tengo normalito o sea el más bajo si lo pongo al tope se raya el arma que flipas mira 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 como se raya el arma por eso lo tengo en el más bajo de todo porque es una mierda en este en subtel y el este también lo tengo en normal porque si lo pongo en stronghair está guay está guay en stronghair pero llega un punto en el que las movidas se notan ¿sabes? si yo hago así el arma se empieza a desenfocar y si hago así se enfoca ¿sabes? es una rayada porque como lo que enfoca son estas piedras pues se empieza a notar ahí que flipas tío entonces lo llevo igual a la mitad que no se nota tanto y el de al contraste es que se ve todo negro tío mira ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿en el abismo de Dark Souls? o sea es que no veo nada no veo absolutamente nada ni encendiendo la luz y luego este que es el de correr que puedes ajustar si quieres que suene cuando respira que el botón donde quieres que correr todo eso me han dado otra espada china ¿eh? ¿dónde era lo del perro? ¿se me ha olvidado? más por aquí ¿no? ¿es aquí? es aquí es aquí es aquí es aquí es aquí pues yo me como tres es aquí es aquí albondiguilla albondiguilla ¿dónde está? perrito perrito ¿eh? ¿quién dispara? ¿dónde dispararon al perro? ¿no? no albondiga ¿qué tal estás? no amigo ¿qué pasa chicos? perdido a tu maestro sé cómo te sientes yo perdí a mi padre ya eh ¿quieres venir conmigo? quedarse solo aquí es peligroso grande albondiga grande albondiga ¿qué te han hecho estos malhechores? ¿qué te han hecho? ¿los has matado tú? ¿eh? ¿los has matado tú? ¿eh? le voy a curar ¿no? vale ¡bondchico albondiga! eres un máquina eeeh ¿dónde está el inventario del perro? ¿por qué el perro no tiene inventario? merecido lo de tu padre pues sí que no tiene inventario toma buen chico que no tiene inventario se va a ir a tomar por culo o sea yo lo quiero para que sea mi mula de carga básicamente ¿ves? ya no puedo llevar nada muy mal albondiga muy mal yo quiero una mula yo quiero una mula de carga no una carga yo no quiero una carga yo no quiero una carga yo quiero que lleve la carga hay un mod hay un mod para tener un bravan de carga no, no, no no, no no quiero mods de esos no quiero mods que me añadan cosas pues necesito encontrar un compañero ojalá haya Coca-Cola en casa me beba 18.000 12.000 18.000 litros a mí que no me gusta nada la Coca-Cola la repudio no por el sabor sino porque tiene más gas ¿sabes? le das un trago a la Coca-Cola y se te llena la boca de espuma me da un asco empieza a picar toda la lengua uff no que asco que asco me da escalofrío solo de pensarlo puto perro de mierda tío mete a tu casa venga hasta luego pues me voy a lo hop ¿haces me das un abrazo? sí te doy un abrazo ¿tienes un paladar de bebé? no lo que pasa es que ponen una cantidad de gas innecesaria porque el monster tiene gas pero está bien le doy un trago y no se me llena la boca de espuma pero es que la Coca-Cola es todo espuma es todo, todo espuma está todo mal y como que el perro se va al refugio 111 ¿por qué? porque se va no entiendo porque se va al refugio 111 si yo no voy al refugio 111 para nada o sea va a llegar allí un perro de repente van a decir ¿y este perro? mira esta textura mira esta textura mira esta textura mira la espada esta está increíble está rotísima le pega lo que le pega lo mato ¿sabes? que hay una Coca-Cola transparente eso no puede ser bueno ¿qué le ha pasado esta textura? textura de World of Warcraft ahora no sé ni dónde estoy yendo yo tiro para adelante yo lo único que necesito es un compañero ahora mismo necesito un compañero en el que me pueda llevar carga yo me acuerdo del Nestea de Coca-Cola ese me gustaba el Nestea de Coca-Cola porque si había Coca-Cola un Yawai ah no o es una ratatopo gigante no es un Yawai ratatopo son estas el primer Yawai que veo tienes mal karma ¿no? puedes ir a Paradise Falls y hacerte negrero ¿qué? es que me rayas porque entras en la habitación y yo te pierdo de vista completamente y no sé qué vas a hacer vete de aquí por favor si no puedes llevarme cosas en el inventario vete de aquí por favor por favor sal de aquí por favor sal de aquí ay Paradise Falls yo eso no lo he descubierto ¿verdad? parece el 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 chupacabra Paradise Falls yo eso no lo he descubierto ¿dónde está? ruinas de Bethesda de Bethesda no he desbloqueado yo eso ¿verdad? no creo al norte de Arefu venga ¿a ti te mola algún MMO? no no porque me agobio mucho con los MMO no ha muerto eh se ha quedado un toque regulador pero esta gente ¿quién es? el regulador de me muero me muero me muero ah que voy desnudo muy bien que voy desnudo muy bien ¿por qué? ¿en qué momento? he ido desnudo al norte de Arefu pesaditos son de verdad voy a curar bueno no matadme matadme me podía haber dado F9 eh data sobre topos Arefu viajar y me voy a dormir es que me apetece volver a jugar al New World y mucho menos el New World eso está más muerto que muertín una vez más bienvenido a Arefu muchas gracias abuelo y llevas un depósito de moto en la espalda es por es por la espada también llevo una manopla de cocina mira una manopla de cocina es por la espada si me la quito se me quita la mochila aquí mismo bueno espérate que es por la noche vamos a ir por el día ¿es tonto esto o qué? ahí está mira como se cuela la luz del sol increíble pero eso es mod no no es un arma del juego es arma vanilla es un arma vanilla ves justo al norte de la estación ese camino que es casi circular voy mira se han ido los tontos el camino el camino que hay aquí el sis kebab claro claro el sis kebab en cuanto he visto al tío con el sis kebab he dicho lo tengo que matar me han matado como 12 veces seguidas pero lo tenía que matar necesitaba este arma sí o sí de hecho está también en el en el new vegas creo que está y en el 4 también vamos en el 4 yo lo he tenido qué pesado el robo tío no hay ni quien os lea pues sabes yo juego al wow que está momificado bueno ahora con con la expansión del lich king está todo cristo jugando a mí es que el wow no me gusta porque es feísimo es feísimo y el gameplay de ese juego consiste en el muñeco quieto y pulsar botones pulsar 1, 2, 3, 4 le falta dinamismo al combate sabes si el wow fuese con los gráficos del del otro que no me acuerdo como se llama del el que estuvimos jugando como se llama el que estuvimos jugando tico el que te gustaba pescar el ah ya sé el black desert el black desert el black desert estaba increíble lo que pasa es que luego el juego las misiones pues bueno pues como si no estuviesen sabes el black desert la mision es como si no estuviesen pero el black desert en cuanto combate buah el black desert era la puta polla en el combate era increíble era super dinámico super vistoso era la polla pero claro es que en el black desert te metías para pegarte con bichos no para hacer misiones porque las misiones eran un coñazo si el wow fuese con esos gráficos porque se veía bien y con el mismo combate ya te digo yo que el wow lo jugarían 300 millones de personas más ya te lo digo la creación de personajes del black desert increíble en el wow que haces peinado 1 peinado 2 peinado 3 cara 1 cara 2 cara 3 color de piel 1 2 3 4 o 5 sabes es como pero vamos si tuviese que elegir un mmo elegiría el wow elegiría el wow porque es que a día de hoy es el único que se mantiene nos atraque por la estética cartoon si no digo que esté mal la estética cartoon pero creo que está un poco ya anticuado sabes o sea pueden hacer estética cartoon pero cartoon moderno porque es que no han cambiado los gráficos desde hace cuantos años es que lo pueden pueden hacer un remaster de las texturas por lo menos un remaster que siga siendo cartoon pero que se vea bien definido con un buen ambiente oclusión poquito sabes pero es que no es que ves el suelo el camino de piedras y es todo totalmente plano no resaltan las piedras sabes que le den un poquito de cariño pides mucho pero cuanto dinero tienen esa gente tienen muchísima pasta y encima te están cobrando por jugar cada mes cosa que me parece el mayor robo del siglo no juego al WoW también por eso porque yo no pago una mensualidad por jugar un videojuego yo si quieres te pago 60 euros por el WoW y juego toda mi vida pero no 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 se han actualizado un par de expansiones solo que se mantiene igual sigue teniendo low poly pero HD yo juego al pirata tico luego hablamos luego hablamos de cositas yo que estaba haciendo así yendo a por un notas el Fallu 76 a ver el Fallu 76 como juego está bien está decente como MMO no la verdad que no como juego multijugador si pero como MMO no que me chupes pesadito eh dame balas gracias buen MMO Sea of Thieves no Sea of Thieves el Sea of Thieves está muy guapo pero le falta mucho para ser un juego perfecto le falta muchísimo si lo hiciese un rollo MMO con base wielding sería increíble sería vamos ya es de mis juegos favoritos pero escalaría puestos la jugabilidad y el mundo de New World me mola más que cualquier MMO tío lo que me parece es que tuvo mal timing de salida es que salió justo cuando salió el otro ¿no? el que es este el coreano bueno no sé si es coreano el juego ¿cómo se llamaba? el Lost Ark ¿no? salió casi a la vez ¿no? y el Lost Ark se lo comió vamos yo probé el Lost Ark Albion Online el Albion Online también lo he probado ¿eh? es aquí lo de los negreros sí ¿no? tiene toda la pinta Paradise Falls alto ahí nadie puede entrar en Paradise Falls si no es para hacer negocios de negreros y yo decido que responde a esa categoría hermano que puta casualidad que este tío sea negro ¿no? o sea no digas no digas esa palabra el Warframe escúchame el Warframe yo le metí un puto vicio yo no tenía ni PC o sea no había tocado un PC para jugar muchísimo tiempo de hecho creo que lo único que jugaba en PC era en el ordenador de mi hermano que a veces jugaba al Minecraft y al Counter y ya está y al Warframe le metí un puto vicio en la Play 4 increíble pero increíble el vicio que le metí en la Play 4 hasta que me cansé del juego y dije de al paso pero increíble el vicio que le metí al Warframe Javi Pinch creo que probó un poquito el New World yo es que si fuese gratis pues sí que lo probaría pero claro Paradise Falls ¿eso qué es? ¿me tomas el pelo? ¿nunca has oído hablar de Paradise Falls? ¿qué pasa? ¿que acabas de salir del refugio? Paradise Falls es el hogar de los negreros allí vendemos a los esclavos que capturamos en el yermo con que si no vendes o compras nada vete a la mierda ¿esclavos quieres decir gente? es intolerable con que esclavos en fin todo el mundo se busca la vida como puede sí y si alguien no es lo bastante duro para sobrevivir al menos que nos sirva a los que sí lo somos el trobe no sé cuál es sé lo que es trobo el Lost Ark me flipó hasta que me choqué con las peticiones de nivel mínimo de equipo que asco eso Karma ¿tú sabes con quién estás hablando? no hay que ponerse así solo estaba de coña sabemos quién eres puedes entrar un consejo por tu bien no hagas el capullo aquí no dan segundas oportunidades ah y si quieres tengo una oferta beneficiosa para ambos para que te la pienses grande ole aquí en casita negros esclavizando vosotros no lo leéis porque el automob de Twitch es imbécil tío tengo que quitar esa mierda racismo nivel 1 ¿cómo quiere nivel 1? ¿cuál es esa oferta beneficiosa? me hice con este himno tron es una especie de pistola de aturdimiento quisiera que la probaras por mí con él será más fácil atrapar a los esclavos toma este himno disparale a algún pobre imbécil y cuando esté turulato le colocas uno de estos collarines cuidado con ese collarín explotará si lo toqueteas dile a ese esclavo que venga aquí ahora mismo antes de que le reviente el tarro esta lista incluye los objetivos especiales que Eulogy quiere atrapar pero ponle un collarín a quien puedas te pagaré por cada esclavo que llegue leulogio solo negocio pensaba que iba a poner solo negros ahí empiezan a salir las letras y digo no por favor que no pongas solo negros esclavizar al escudo de Rivet City ¿qué dice este ahora? nivel 1 significa que podemos subir el nivel sí de hecho yo lo acabo de subir un poquito pues está rebajado 20 euros pero pues me dices el new wall no me lo voy a comprar no intentes convencerme porque no me voy a comprar un MMO no intentes convencerme solo quieres a estos vips o te interesa también otros esclavos tráeme a uno de esos vips y te dejaré entrar en Paradise Falls pero como eulogy me tiene de perro guardián a todas horas apenas saco tiempo para pillar alguna comisión si capturas a algunos esclavos compartiré la comisión contigo de buen grado pero que no se te ocurra ninguna brillante idea yo me encargo de controlar las señales de radio y de anotar todas las llegadas háblame más ¿de quién quieres que te hable? Susan Lancaster red hostia vamos a por red no es que es negra no 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 vamos a por Susan que es gilipollas vamos a por Susan que es clasista págame un págate un server de Minecraft con mods pues no lo descarto me gustaría la verdad me gustaría que alguien de vosotros montase un servidor de Minecraft pero sin mods sin mods o con muy poquitos mods con mods que ayuden ¿sabes? no mods de dungeon si movidas así sino mods de rollo llevar mochila movidas así cosas chiquitas porque si no es que el juego explota el Minecraft si ya de por si el Minecraft explota porque está mal hecho con mods explota el triple red Lancaster si se que es el modo de los porros por ejemplo el modo de los porros si por cierto que pasa a canon tengo un server hace unos meses pero eso es con el con la cosa esta no me acuerdo ahora como se llama aternos con aternos no porque aternos tengo que abrirlo yo y eso es un coño ya me quedo sin agua escudo no se quien es escudo era uno de los nuestros creyó que podía empezar una nueva vida en rivet city nos traicionó en más de una ocasión es hora de pasar factura y red pues es la chica de big town red es una doctora de big town que está buenísima nos hizo algunas promesas que nunca cumplió es hora de saldar deudas cojonudo no me apetecía pasarme todo el día hablando de esos capullos yo no voy a si le mola pues le mola yo que se cuéntame más movidas pero espérate un momento que quiero leer a la gente aternos huele peste no aternos está bien aternos está muy bien lo que pasa es que es un coñazo tener que estar abriendo tú el servidor todo el rato o tener que darle permiso a toda la gente para que pueda abrir el servidor cuando quiera que en verdad no se tarda nada simplemente es crearse una cuenta en aternos das permiso y ya está y lo de los mods de aternos funcionan bastante bien lo que pasa es que te tienes que comer un poco la cabeza te tienes que comer un poquito la cabeza para para saber que mod funciona con otro mod porque yo he hecho un servidor con mods en aternos y hasta que conseguí que funcionase bien me costó me costó un día entero mirando mods cual tenía compatibilidad cual no y es una puta locura pero bueno aternos lo malo es eso que tienes que abrirlo tú es un coñazo y si te sales el mundo no continúa ¿sabes? como que se para cojonudo nudo de cojones pero no era una niña es verdad tenía 15 años ¿no? siempre tenía que haber alguien con el pc encendido pues un silky de esos si os creáis todos una cuenta de aternos quien cree el servidor le puede dar permisos para abrir o cerrar el servidor a todos y así si uno quiere jugar y no está abierto pues lo puede abrir que eso es lo que hice yo con mis colegas les di permiso a todos y ya está pero solo de abrir ¿sabes? no de que pudiesen tocar movidas ni la consola ni nada de eso porque si no coge uno se mete en la consola y pone GIF Pudemon 64 diamantes para adelante ¿no? quiero saber más sobre el collarín de esclavo no no puedo no puedo porque te enfadas ¿cómo funciona? emite una señal de radio que controlamos desde Paradise Falls si un esclavo va en la dirección equivocada pulsamos un botón y boom adiós cabeza cuando a uno le ponen un collarín ya no puede quitárselo en cualquier sitio y si alguien lo toquetea explota así que no lo hagas ya lo intenté antes con una señora pero no le explotó le mató un supermutante ¿cómo se lo pongo a un esclavo? mira te he dado el himno Tron será pan comido joder si le das a alguien con esa cosa y funciona seguro que hasta se lo ponen ellos solitos ¿y a quién se lo pongo? me importa un huevo a quién se lo pongas repartiré la comisión contigo por cada esclavo que nos mandes pero no puedes llegar a cualquiera y ponérselo sin más primero tienes que someterlo te he dado un himno úsalo o te facilitará las cosas y le puedo traer a quien sea a ver si te voy a dar una paliza de verdad gilipollas se ha rayado vale pues Susan te ha tocado ven al Madena Craft RP que bien hecho está esto no Susan ah no tú no eres ¿y dónde está Susan? a ver el himno Tron himno Tron es un casco de bueno parecía un casco ¿no? ah no del robot este del enclave vale Susan tú no eres Susan ¿dónde? ¿tú eres Susan? escucha a Susan por allí Susan claro pero aquí ¿lo puedo hacer delante de todo el mundo? ups ¿y ahora? ¿qué? ¿qué? ¿y cómo quieren que lo haga? si no sale de aquí esta hija de puta creo que te han visto intentando esclavizar a alguien ah pues igual ese es el problema ¿no? igual ese es el problema ¿no? que me han visto Susan está aquí mira el chino chinito chinito chin 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 a mí no me miréis hasta luego ¿qué pasa Susan? ¿este quién es? ¿un médico? estoy fuera de servicio vuelve cuando ¿qué coño? vamos a ver soy el doctor barfil ¿qué necesitas? estoy herido me la suda intenta no romper nada bueno pues a seguir trabajando me alegro de verte Susan vamos a hablar tú y yo siéntate hola ¿puedo hacer algo por ti? cuidado que se te van a caer las cosas no no puedes hacer nada sí adiós ¿qué ha hecho con la botella? toma Susan cógelo 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 Susan cógelo hola ¿qué tal? ¿te puedes ir de aquí? en plan con todo las personas que no hay nadie o sea que no sé no puedo conjugar frases ¿te puedes ir a otro lado? mira así yo sí que te voy a examinar yo sí que te voy a examinar me alegro de verte ven aquí Susan que te voy a examinar Susan ven aquí no 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 entres no 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 me alegro de verte nos vemos vamos que sí hablad en otro sitio por favor de maravilla mejor imposible gracias por preguntar lo he preparado tal y como te gusta que aproveche que se vaya la gente por favor hola hola a lo mejor sí lo que no sé es dónde duerme esta señorita me ha llamado el cielo y yo también amén amén ¿quieres pagar ya? estaría mejor si pudiera pegarme un atracón de caviar pero esto es lo que hay jajaja me alegro de verte que yo te estoy ocupado Susan déjame aparta hola hola te diviertes sí ¿y tú? ¿te diviertes? ole como rebotan las tazas me alegro de verte y yo a ti esto es lo que le falta a la exánima poder tirar cosas se va se va hasta luego venga 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 jefe hola señorita Lancaster hola 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 te doy la bienvenida a la torre Tempeni vale ¿qué está pasando? vale ¿cómo lo hago? ¿cómo lo hago? ¿cómo lo hago? ¿cómo lo hago? ¿tú quién eres? ¿tú quién eres? ¿cómo lo hago? ¿cómo lo hago? ¿cómo le pongo ¿cómo le pongo eso? todos en veces hola yo por dentro for evil jejeje debes estar en sigilo junto a ella para nada sospechas un tío emmascarado con el himno en la cintura es que hay otra Susan aquí ¿te puedes quedar ahí? Edward Billington te está hablando una mujer o sea todos estamos agradecidos por la torre pero ese hombre es una hermetaña que oculta Donogual tierra llamando a Edgar Donogual Donogual Edgar presta atención cuando te hablo hasta luego señor Wellington no 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 Susan hola ¿puedo hacer algo por ti? sí no te vayas sí adiós me das miedo Susan no me mires así no Susan Susan un momento Susan un momento Susan ¿cómo estás? espérate Susan estaría mejor si pudiera pegarme un atracón de caviar pero esto es lo que hay jajaja cago en mi puta vida ¿por qué está todo borroso? ¿dónde lo tengo? ¿dónde lo tengo? ¿dónde lo tengo? ¿dónde lo tengo? No lo tengo ¿Qué cojones? ¿Dónde está? ¿Cómo se llama el objeto? Mira, antes de nada que lo tengas en el Pip-Boy Pero me lo habrá tenido que dar, ¿no? O sea, si me ha dado el himno Tron, me tiene que dar La cosa esa ¿No? Si no, ¿cómo lo voy a hacer? Nada Amigo, me está pegando esta niña Para Para Que pares Que pares ya Te estoy diciendo ¿Lo pillas? ¿Lo pillas o no? Hija de puta Puta Susan Si te cubres y le hablas Podrías calmarla Calmaral Almaral Buena cantante Pero escúchame ¿Dónde está lo que le tengo que poner? Tendré que tener Grilletes o algo así, ¿no? Es que no sé cómo se llama ¿Cómo se llama lo que me ha dado? Ya ve, no, no Collarín de esclavo Lo tengo en otros Tienes que hablar con ella y le dices Mira, ponte este cadenón To flama Pero el problema Es que yo le doy con esto Y la piba Se le quita todo rápido ¿Sabes? Hay un ladrón cerca Pareces distraído Yo te guardaré el equipo Hay unos amigos Que quieren conocer Ponte este Enseñame los bolsillos Antes de que me cabre A ver Ajá Perfecto Muchas gracias Ve a Paradise Falls ¿Es un chiste eso? ¿Es un chiste eso, Susan? Porque acaba de sonar un perro Acaba de sonar el ladrido de un perro por la cara ¿No? Me he cagao Me he cagao Porque ha sonado el ladrido Como si yo estuviese viendo un stream De alguien que tiene un perro Y de repente suena el perro de fondo Me he cagao ¿Qué coño ha sonado? ¿Qué pasa, Pagueto? Ah ¿Qué dice el tío? Ah, ha sido Auronplay Joder Ha sonado perro, eh Ha sonado a... Asito raro Me voy A Paradise Falls A mi paraíso ¿Dónde está el tío? ¿Y Susan? Susan pensaba que podría irse sin más, eh Le demostraremos lo contrario, ¿verdad? Se lo pensará dos veces antes de rajarnos la garganta Ahora que lleva puesto un collarín Tendremos que pensar algo especial para ella Toma otro collarín Contigo hemos hecho un buen fichaje Y 258 zapas Ole Te conseguí el esclavo ¿Puedo entrar ya? Sí, sí Sube, perdona vidas Pero no la jodas O las cosas se te pondrán chungas Aquí no dan segundas oportunidades ¿Está claro? Susan es una pija y es una caca Es caca de burro Caca de burro cincelada ¡El cause mis! Ole, Paradise Falls ¿Tú qué haces? ¡El Tussilini! Bueno ¿Qué tal? Mira el Tussilini Está haciendo los pasos prohibidos ¡Tienes que ayudarnos! ¡Ocho! ¡Me dio mi cacho! No puedo seguir hablando contigo Si lo hago me pegará un tiro ¡Eh! Apártate del niño Mátalo Mátalo, 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 mátalo Mátalo, 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 mátalo Mátalo, mátalo Es que tengo un trabajo que hacer Son 250 chapas, tú ¿Quién? ¿Qué está pasando? Oye Soy yo o el mundo da vueltas Sí Ponte esto ¿Qué es eso? Pesa ¿De qué amigo? Vete para allá Espérate a ver qué tienes Vete para allá Eso parece doloroso Bueno Entonces ¿Dónde está Paradise Falls? Para el norte Me había llamado cobarde antes de irse Vale, y otro está a tomar por culo Así que no voy a ir allí Soy un negrero Se lo tenías que hacer a Amargada, ¿no? Llevo mucho tiempo deseando echarle el guante a Red No, no, no Tengo planes especiales para ella No, no Toma otro collar y sigue trayendo cachorritos Amargada no Amargada mi novia Claro Aunque ella no lo sabe No hay razón para quedarse por aquí, ¿no? No Qué bonita la luna No porque Amargada es blanca No porque no me ha dicho nada el tío Además No puedes llamarte Red Y ser negra Tendrías que ser roja Ahora puedes comprar un esclavo Y acérquese a tu compañero Uh Mira qué guapo Mira qué guapo el Amén, amén El tío ahí Así os la gastáis aquí, ¿eh? Vale, doña Buenas colega ¿Qué dice el tío? Lock and load ¿Es aquí dentro? ¿Necesitas una pipa nueva, colega? Armas, armas y más armas ¿Qué necesitas? Este tío es un esclavo también, ¿no? Lleva esto Este es muy al lado ¿Dónde sacáis un ministro? Bueno, los chicos suelen traer lo que pillan en las misiones O sea que cuando se va de caza hay que matar a unos cuantos Ya sabes, tienen guardias El padre se cree un héroe y tira de pistola y eso Luego traen esa mierda aquí para comerciar con ella Prácticamente todo lo que tengo es de esos tipos Pero se quedan lo mejor para ellos Así que te quedas con las sobras Sí, más o menos Capullos avariciosos No sé cómo voy a ganarme la vida aquí si no hacen tratos justos ¿Por qué no le das una patada en el culo y te quedas con lo bueno? ¿Cuánto tardarías en conseguir suministros? He de hacerme con suministros en condiciones Si tuviera más cosas que interesasen a esos mamarrachos Me ofrecerían mejor material Pero ya sabes, trabajo solo y no salgo mucho Se puede decir que mi negocio está a merced de unos capullos Me cago en el libre mercado, colega Deberías poder comprar a Clover Que es un compañero Que hay un tío que se llama Clover ¿Qué necesitas? Sí, ya sabes Podría hacer funcionar esta pocilga si tuviera mejor material Lo primero es lo primero Tráeme algunos rifles de asalto chinos La gente los quiere por las piernas 20, tú eres tonto Con 20 me apaño Tú eres tonto Los cambiaré y muy pronto podré mejorar mi inventario Tú no eres imbécil Lo que tú digas, colega Necesitaba Ningún problema, colega ¿Qué tienes? Pistolas Armaduras de mierda ¿Tienes munición del 308? No Bueno, fuera Como veas Como veas, como boas Literalmente yo cada vez que entro hago un chat Eso también ¿Por qué pone pronto arriba a la derecha? Que se llama pronto Vaya nombre también Belmas Esto es la clínica Oye Esto imagino que será para comer, ¿no? Eulogispaz Es aquí, ¿no? ¿Qué es esto? Ah, costillas Eulogis Leulogio Eh, igual que mi cama ¿Es a Susan? Ah, no Es Clover Habla con Eulogis Eulogis Tú debes de ser nuestro posible cliente No te veo, Eulogis Espero que en Paradise Falls Pueda satisfacer tus necesidades No juzgamos a nadie Ni presuponemos nada Entendemos que el mundo es duro Y que uno hace lo que tiene que hacer Para sobrevivir ¿Te interesaba algo en concreto? Eulogis Solo te veo los ojos, ¿eh? Me interesa un guardaespaldas como el tuyo ¿Hacemos un trato? Hay que andarse con ojos Si tu guardaespaldas es un esclavo A la mayoría no les motiva mucho Defender la vida de su amo No sé si me explico Pero has tenido suerte Resulta que mi Clover te vendría de perlas ¿Bof? ¿Y por qué la vendes? Es que no te has fijado en este sitio Tengo todos los guardas Que una espalda pudieras necesitar Incluso una tan chula como la mía ¿Qué la hace tan especial? Pues te lo voy a decir Clover es la chica más loca que he visto jamás Y yo soy todo un experto en chifladas Es una loca en lucha, en el catre Y de todas las maneras posibles menos libre Pero sobre todo se enamora locamente De aquel que la ate corto Por el módico precio de mil chapas ¿Mil? La señorita Clover Perderá la cabeza por ti Que me la des gratis, ¿no? Que me la des gratis Como que mil chapas Oye, que traigo dos esclavos, ¿eh? Hijo de puta Y uno de ellos era blanco y rubio Eso tiene que valer más ¿No? Hermano, ¿tó caro? ¿Mil chapas? Está flipando ¿Qué? Clover es toda tuya Pasaoslo bien, vosotros dos No sabes ni de la misa a la media Me han dicho que eres el nuevo hombre de mi vida Tú buscas un guardaespaldas Y yo busco unas espaldas Suena como si nos lo fuéramos a pasar bien Me encanta Ya ves Hablemos de tus tácticas Cuéntamelo, cielo Quiero que cambies tu estilo de combate Hablemos de cómo me estás siguiendo Ya basta de tácticas ¿Cómo? Hablemos de cómo me estás siguiendo ¿A qué distancia prefieres? Mantén la distancia Intenta flanquearlos ¿Estás bien dónde estás? ¿Tu distancia es buena? Hablemos de otra cosa ¿Nos vamos a pasar el día hablando? Sí, por mí no Vamos Intercambiamos equipo Déjame Clover ¿Estás despedido? No, no, no Tácticas Cuéntamelo, cielo Estilo de combate ¿Y qué prefieres? Ya verás como soy muy flexible Pero en el combate, ¿no? No se te dan mal esas armas Cambia un arma de combate cuerpo a cuerpo Poblamos de otra cosa Vale, está bien Vámonos Clover ¿Con cuánto dinero me he quedado? Seiscientas chapas Me han timado que no veas Por una tía que está medio calva Mira para allá No, a mí no Para el otro lado Por una tía que está calva Madre mía Mil chapas por una calva ¿Qué he hecho, tío? ¿Lo puedo descambiar? ¿Hay reembolso? Suda la polla Slive pens Penes de esclavos Mírale cómo viven Niño Piérdete Gracias por nada, gilipollas No, tus putos muertos Posiblemente tu madre esté muerta Te doy una chapa Si me dices lo que piensas Vaya tetas Lo que tú digas, cariño ¿Y mi chapa? Sí, tesoro Quita, coño Que quiero cerrar la puerta Lo que tú Oye No, ahora mismo no Vámonos Vámonos de aquí El barto Voy a salvar yo al barto No tienen claro Vámonos a casa Ah, no puedo Pero si estoy al aire libre, cabrón Estoy al aire libre Crack Ah, crap Yo no quiero crap Hipnotiza un negrero ¿Se puede hacer eso? Pero si hipnotizo a alguien Le puedo robar todo lo que tiene, ¿no? Mira Clover Esta es tu nueva casa ¿Vale? Aquí vamos a vivir a partir de ahora Tú y yo juntitos El niño te llamó Gil Sí, pero yo por lo menos tengo padres Sí, me queda uno para esclavizar Pero es que todavía no he llegado allí ¿Te gusta mi habitación? ¿Eh? ¿Te gusta? Lo he hecho todo para ti Todo esto Es para ti Así que ven Vamos a ponernos cómodos ¿Vale? Vamos a ponernos Muy cómodos Sí, tesoro Sí, ya ves que si nos vamos a volver Cómodos Ya sabes que siempre puedes llevarte Lo que quieras, cariño Quítate la ropa No puedes Lo que tú digas No puede Que sale A ver, señorita ¿Qué vas a poner tú? ¿Qué te vas a poner? ¿Qué te vas a poner? Te vas a poner Te vas a poner Espérate porque yo tengo cosas que guardar Como por ejemplo Esto, esto, esto Esto Esto, esto, esto Esto Y esto Y esto también Y esto también Vale, mira Te vas a poner Uf, es que la máscara de hockey No te tapa el pelo Necesito algo que le tape el pelo a esta señora Porque me da mucho asco Esto Y esto Ven aquí ¿Puedo hacer algo por ti? ¿O a ti? A mí Pero ven un momento Ya sabes que siempre puedes llevarte lo que quieras, cariño Ponte esto Y esto ¿Se lo equipa sola? Sí Perfecto Lo que tú digas, cariño Sí, me gusta Vente para acá Este sitio es una mierda ¿Qué? Esto lo he pagado yo, eh Me ha costado mucho dinero Así que respétalo O te meto un puñetazo ¿Lo entiendes? ¿Eh? A ver ¿Qué te puedo dar? Ahm Un rifle de asalto Venga Un rifle de asalto Te voy a dar Imagino Que no necesita Munición ¿No? Imagino Que no necesita munición, ¿no? Ven aquí Clover Te doy una chapa Si me dices lo que piensas Qué pesada eres Ya sabes que siempre puedes llevarte lo que quieras, cariño Que sí Espérate o te quedas aquí ¿Dónde están las armas? A ver Rifle de asalto Y... Palante Y con esto ya lo tienes todo ¿Vale? Lo que tú digas, cariño Así me gusta A ver que yo vea ese rifle A ver ese rifle Que yo lo vea Vas con la escopeta, ¿eh? Todavía ¿Dónde está el rifle? ¿No se pone el rifle o qué? Pero bueno, pero bueno ¿Qué pasa, Lissi? Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿No se pone el rifle? Esta señora me ha costado mil chapas Y encima es calva ¿Le puedo cambiar el pelo? Cuéntame un chiste Hermanos, estoy reuniendo ¿Qué puedo hacer por ti? Estoy reuniendo a los moderadores de IlloJuan Tengo a Ambrosio y a Clover ¿Qué está pasando en este videojuego? Cuéntame un chiste Un caníbal le dice a otro ¿Te gustó la sopa de mamá? Y el otro responde Sí, pero la voy a echar de menos Que tengas un buen... Quédate Tengo a Clover Y tengo a Ambrosio ¿Dónde está Anug? ¿Dónde está Anug? En este juego Que voy a por él ¿Dónde está? En verdad me podría haber llamado yo Anug Y seríamos los tres Los moderadores del apocalipsis ¿A que sí? Intentando chilear O sea, chilear muy bien Me compré un esclavo Mira Es mi esclava Díselo Te doy una chapa Si me dices lo que piensas No, díselo tú Pero... Ya sabes que siempre puedes llevarte Lo que quieras, cariño ¿Por qué no se equipa El rifle de asalto? O no funciona así Lo que tú digas, cariño Lo que yo diga Lo que yo digo Es que me voy a dormir Vámonos ¿Va a disparar con eso? Es que yo no quiero que dispare con eso Yo quiero que dispare con lo otro He guardado todo Espérate Paquete de cigarrillos No sé por qué tengo eso No sé cuándo lo he cogido No hay nada que pese aquí, ¿no? No Vale De armas En verdad el hipnotrón lo podría guardar, ¿eh? Esta tía te da la chapa, yo Bueno, antes se ha quejado De que yo le estaba dando la chapa Mira, Clover Ven aquí Clover, ven aquí Ven aquí Exactamente aquí Clover Adelántate Adelántate Aquí Ven, mira Que te lo explico Clover, aquí Aquí, ¿vale? Mira Mira allí Clover Mira Todo lo que hay por allí Todo lo que el sol Alumbra Todo territorio Bañado por la luz Es mío Vale Buenas noches ¿Eh? Todo es mío Todo, 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 todo es mío Incluso hasta allí detrás Mira, ese pene gigante de allí Mira Este de aquí Mira Míralo Ese pene gigante de allí Es mío O sea, no es mi pene, quiero decir Sino que es de mi propiedad Eso es mío Mira, te voy a presentar a un viejo Ven Ay, no está Ay, pero qué mono eres No, es que se ha ido Se ha ido ya Mira, aquí Aquí Exploté Megatón Que estaba por allí Pero ya no está Porque lo explote ¿Tú qué opinas? Minibomba nuclear Eso es valioso Las tengo guardadas para En algún momento Usarlas o venderlas Creo que le tienes que hablar Para que se cambie de arma Sí, tesoro A ver Cuéntame Cambia un arma De combate cuerpo a cuerpo Pero no me pone nada de eso Por ti y lo que sea, encanto Es que no podemos parar de hablar Despedido He pagado mil chapas O sea, ya me las pueden devolver No tiene pinta, ¿eh? No tiene pinta Diversión, sí, mira Te subes aquí ¿Vale? Y te tiras Mira qué diversión ¿Has visto qué divertido? Y luego vuelves arriba otra vez Es bastante gracioso Y si se la metes en el inventario ¿El qué? El que tengo que meter En verdad lo tiene ya, ¿eh? ¡No! ¿Puedo hacer algo por ti? Ya sabes que siempre puedes llevarte Lo que quieras, cariño Está aquí dentro ¿A lo mejor le tengo que dar balas? No creo, ¿no? Míralo Míralo Le tengo que dar balas Le tengo que dar putas balas Para que las utilice Hija de puta Vale, vente Te voy a dar también Una espada china Te doy una chapa Si me dices Que te calles Ya sabes que siempre puedes llevarte Lo que quieras, cariño Toma Una espada china Por si en algún momento Necesitas Apuñalar a alguien Lo que tú digas, cariño Venga Albert Venga, Albert Que descanses Muy buenas noches ¿Esto qué es? Eh, hay gente allí Hay robots allí Hay dos mañosos Un protectrón Y lo otro No sé si es una persona Ay, pero qué mono eres O no sé qué coño es Parece una persona A ver Sí, es un tío A lo mejor es un mercader Y en vez de brahmanes Lleva robots ¿Esto qué he hecho? Se llama Investigar Aquí se utiliza mucho Ese, te vende un robot ¿Puedo ir con un robot Y con ella? Como en el New Vegas Que iba con Verónica Y con el robot Que no me acuerdo Como se llama ahora mismo El que es del enclave Que tienes que reparar Ábreme la puerta 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 Coño Eddy Ese Ed Ese 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 Iba con Vero Y con el robot Si voy con Vero Y un robot Por el maldito descampado Pero espérate un momento Que por defensa propia A tus hombres A mí ya me tachan de violento Háblame Tengo carisma 500 Guardemos ya las armas Aunque sea solo un momento Mátame Pero no me quita las chapas ¿Qué? ¿Tú sabrás? Mátalo Por aquí ¿Dónde? Por aquí ¿Dónde? ¿Dónde está el tío? Ah, por ahí ¡Hostia! ¿Por dónde está el tío De los robots? Es que no sé ¿Dónde está mi balcón? Mi balcón es ese, ¿no? O sea, tiene que estar Por allí Tiene que estar por aquí Como se haya ido A saber dónde está A chapas no No llevas ni un día con ella Y ya te está engañando Con otro ¿Cómo? ¿Con quién? Estaba aquí El notas ¡Eh! ¡Le veo! ¡Le veo! Clover No hagas nada Por favor No mates No dispares Eulogy quiere su cabeza Pero porque Eulogy Es su... El jefe De los negreros Hola extranjero Soy Tinker Joe Principal proveedor De piezas Y mantenimiento De robots Por todo el yermo De DC No tengo dinero, ¿eh? Por favor Me temo que estos robots Están reservados Los iba a entregar Justo ahora Tengo una gallas Personalizada Que no está vendida Pero... Bueno RL3 es algo quisquilloso En cuestión de compañías No creo que le guste tu careto Pero no te lo tomes Como algo personal Pero porque no me lo puedo comprar Échale un vistazo tú mismo Tiene 10 chapas este tío ¿Por qué no me lo puedo comprar? Porque no tengo karma Ha dicho que no le gusta mi cara Me temo que estos robots Bueno RL3 es algo quisquilloso En cuestión de compañías No creo que le guste tu careto Pero no te lo tomes Como algo personal Nos vemos ¿Te lo quieres tomar Como algo personal, amigo? ¿Eh? ¿Tú te lo quieres tomar Como algo personal? Continúa Por favor Por aquí ¡Por aquí! ¡Sigue! ¡Oh! ¡Ah! Tú te lo quieres tomar como algo personal ¿No? ¡Hijo de puta! ¡Mátalo! ¡Clover! ¡Mátalo! ¡Hijo de puta! Eso por no venderme a Anug No ha querido Clover no ha querido En verdad me da pena En algún momento Le voy a comprar el robot a este señor Hola Agüita Agüita, 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 Agüita ¿Qué tal, guapa? ¡Bichitos! Va Agüita Que no, que no Le dejo vivir Y cuando suba el karma Le compro el robot Y lo llamo Anug Y así tengo mi Mi ejército de moderador de Yohuan Tengo a Clover Tengo allí a Ambrosio Y aquí a Anug La RL3 Donde salió la hernia A Illojaja ¿Qué? No lo he pillado O este Este puede ser Anug Continúa Por favor Porque nos protege De las falsas Noticias Y andan igual Vale, vámonos Esta es amarilla ¿Has dado un amarillo? ¿Clover? Que conste que yo no les he cambiado el nombre Se llaman así A ver si luego van a venir Y dicen ¿Qué le has puesto mi nombre? No, no, no Se llaman así Yo no tengo la culpa De que el robot de mi casa Se llame Ambrosio Y que mi compañero se llame Clover O sea No tengo la culpa Yo lo siento Desde aquí Un saludo Eh Uff Me piden esto, eh Me piden leche Esto es lo del androide Encontrar al padre Encontrar el museo Y esclavizar a escudo Pues Me voy a ir por aquí, ¿no? Habrá que buscar esto ¿Por qué me dice que vaya aquí Y de aquí a aquí? Eh, no comprendo ¿Se cambió el casco? ¿Yo? Yo no Y Clover tampoco ¿Verdad? No Tiene el mismo Este sitio es una mierda Ya, ya lo sé Ya lo sé Pero es una mierda Porque están lo de Los de La Armando De acero Vámonos ¿Esto es un metro? Sí, pero no se puede entrar Vale Espérate Dame un momento tus cosas ¿Puedo hacer algo por ti? Sí Dame esto Ya sabes que siempre puedes Llevarte lo que quieras, cariño A ver Que he pillado balas Te voy a dar 60 ¿Vale? Para ti Para tu coño Y el rifle de asalto Espérate que te voy a dar 2 Ahí está Por si se te rompe Te lo reparas ¿Eh, amiga? Pues yo desde aquí no puedo Vámonos Lo que tú digas, cariño GNR plaza GNR ¿Por qué GNR? Vaya cara, ¿no? Parece en elfos ¿Puedes un arma mejor? No Ya te da un rifle de asalto ¿Te quejas? ¿Te quejas? No, me tengo que ir a la estación Dupont Eso es por allí Pero la estación Dupont Es esta, ¿no? No, no creo ¿Cómo pide la tía? Ya ves Encima pide sexo Llego a casa y me dice ¿Puedo hacer algo por ti? ¿O a ti? Una guarra Eres una cochina, ¿eh? A ver las tetas Enséñamelas Te doy una chapa Si me dices lo que piensas Enséñame las tetas Lo que tú digas, cariño Toma Pero no me las enseñé ¿Cómo voy yo allí? Espérate Por allí Estación Dunlop es por allí No Esta es la Chevy Chase A lo mejor tengo que ir desde la Chevy Chase A la Dunlop Por las alcantarillas Eso te pasa por no poner el mod de las bufarracas ¿Y el mod de cosas volando? El mod de las tetas me lo pongo ¿Y qué me enseñan las tetas? Vi un mod Que cambiaba El cuerpo desnudo de las chicas O sea, si yo le quito toda la ropa Tiene una camiseta interior Y bragas Y quitaba la camiseta interior Y las bragas Y se le veía las tetas y el coño Pero literalmente se le veía el coño O sea, el coño modelado Modelado al detalle Seguro que puedes encontrar hasta el clítoris Y no me lo he puesto Porque no me voy a poner yo eso Sí, sí, 4K 4K Se le veía el coño 4K Pero no me voy a poner yo eso Modelado por un enfermo Posiblemente yo Vale, es por aquí Mira, creo que tengo que entrar por el metro Y una vez dentro Continuar por los túneles Hasta salir por la otra estación No No, porque me marca Otro sitio Ah, me marca por aquí No Me marca aquí Sí, es aquí Sigilo Ataca Vale, mira Aquí, para estar aquí dentro Sí, tesoro Sí Para estar aquí dentro Vamos a hacer una cosa Cuéntamelo, cielo Eh, del estilo combate ¿Qué prefieres? Ya verás como soy muy flexible Ponte cuerpo a cuerpo Encantada El cara a cara es mucho más personal Vale, meteles con la espada china Mientras gritas Ah ¿Por fin llega la hora de la diversión? Sí Fantástico Venga, dale Ataca ¿Me das un arma mejor? No Métale Métale Que le eulogio Le eulogio quiere su cabeza Pues ya acabó Bueno, acabó Pues muy bien Vale Imagino A ver Tengo que llegar hasta aquí Supongo que será recto, ¿no? Metiéndome por aquí Porque por aquí no creo No le puedes quitar el collarín No En el inventario no me sale No, porque es una esclava Entonces No creo Si no se escaparía ¿Qué? Ah Mira, ¿ves? Estamos en Dupont Tampoco puedes detonarlo Si se lo quita se explota Creo que con mucha inteligencia Sí se podía Pero no me ha dejado quitárselo, ¿eh? O sea, en el inventario no lo tiene Si hago así ¿Puedo hacer algo por ti? ¿Cómo? O a... Cállate Lo... Hay un bicho Hola Le veo, le veo Cuidado Cuidado tú Mátalo Grande Hostia, que loca Puta loca, ¿no? Me gusta porque de lejos dispara Y cuando se le acercan le mete El Tussilini El Tussilini Por aquí, ¿no? Se ha fumado de cuerpo a cuerpo No, porque estaban lejos, yo creo Ha dicho Si están lejos Le disparo En algún sitio concreto Un taller o algo así Puede ser Puede ser Yo creo que es por aquí No sé ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por aquí? Dupon Circle Tengo que salir a la estación de Duplon Pero no sé dónde es Tu Mall Outpost Aquí ¿Puedes callarte? Sí, claro Amén, amén Un coño Mira, mira Pare Uy Slave No ¿Qué puede ser? ¿Es pare No es Es sape Coños no A ver Activar luces No funciona Activar ascensores No funciona Protect Drone Inicializándose Protocolo de seguridad Del metro Rejilla de seguridad De la estación Desactivada La amenaza De nivel Omega Fuerza letal Autorizada Mátalos Mátalos Por aquí No No ¡Tú no! Clover Deja que lo haga el robot Por favor Deja que haga el robot El trabajo Es que me voy a perder Por aquí No sé por dónde Tengo que ir Por aquí se sale Pero se sale A la estación De Dunlop Que yo tengo que ir De Dunlop Dupont Circle Aquí es donde yo Debería estar ¿No? Clover El Rambo Sigo sin enterrarme En lo de hackeo En el 4 Fallo todas Es súper fácil O sea cuando lo entiendes Es muy fácil Tú lo primero que tienes que hacer Es buscar Paréntesis Corchetes Ya sé que no te interesa Amiga Pero vayate la boca Paréntesis Corchetes Que se abren Y se cierren Entonces Le das Y te va eliminando palabras Luego tú le das a una palabra Que puede ser Spare Y te dice Hay Un Hay de 3 de 5 Que has acertado Pues esas 3 Son letras Que hay en la palabra La misma letra Y en el mismo lugar ¿Sabes? Si pone Spare Y otra palabra es Estare Pues a lo mejor Has acertado 4 De 5 ¿Sabes? Porque la P y la T No es la misma Pero has acertado La S La A La R Y la E ¿Sabes? Entonces ya sabes que No sabes cuáles son las letras Pero más o menos Viendo las otras palabras Te haces una idea Si hay muchas que se repite La A R E Pues sabes que tiene que ser Alguna de esas Es fácil Cuando lo pillas Es bastante fácil Y encima Si vas buscando los corchetes Y los parentes Y todo eso Te va quitando palabras Y es mucho más fácil Aquí hay una cantidad de bichos Que no veas Basta Basta ¿Para tú? Que vienen ¿Te gustaría ver tu propia sangre? Está malo Coño que susto Hacer puta ¿Me la puedo llevar de recuerdo? No porque pesa mucho ¿Me la puedo llevar de recuerdo? No porque pesa mucho Tío porque pesan tanto Estos bichos Venga Spanish Buenas noches Tío de casa Esa frase no la dice Una del 4 A mi me suena que es del New Vegas No se por qué Bueno a lo mejor la dicen En el 4 En el 4 Si la dicen en el 4 La dicen todo el rato Pero no paran de decirlo Todo el rato diciendo ¿Te gustaría ver tu propia sangre? ¿Te gustaría ver tu propia sangre? ¿Quieres ver tu propia sangre? Así todo el rato ¿Dónde coño estoy yo tío? No Me dicen que me vuelvo a meter en el metro Cojones Estructurado sea tensa Pues puede ser Porque carnet no es que tenga mucha Continúa Por favor Por aquí a la izquierda Perdón 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 A ver Voy a lootear todo Porque Quiero venderlo Nord Dupont Station Claro que yo tengo que ir Hacia allí O sea por aquí ¿Esto qué es? ¿Una cama? ¿Enemigos? ¿Dónde? Perfecto. Unidad del mamómetro. ¿Cómo me gusta a mí un buen mamómetro? ¿Pero qué enemigos? ¿Qué enemigos? Ya está. Quita. Joder, el brazo. Apártala aquí, coño. ¿Qué he tirado? Una botella de whisky vacía, ¿no? A ver si puedo dormir. Ya, yo también tengo sueño. Vámonos. ¿Qué voy a hacer? Esta es la parte que más odio de este falo. El ir por los metros es horrible. Un saludo para el argentino. El más capo. El argentino más capo. ¿Sabes cómo se dice el diminutivo de soy el más capo? Un saludo. ¡Eso es el bis! ¡Eso es el bis! Listo Toda la mierda que va a llevar esta Por aquí Por aquí A la hop Portón de la zona de mantenimiento Auronetarra, eh ¿Está muerto? Ya Cifre de asalto Munición Le voy a tener que dar munición a esta tía, eh Porque no para de disparar Quédate un momento ahí Que es que hay algún gracioso por aquí Amén, amén Amén, amén ¡Hora de salir! ¡Hora de salir! ¡Hora de salir! ¡El cadáver! ¡No está ahí, no está ahí, no está eso! ¿Dónde? ¡Qué olor! ¡Hora de morir! Pues sí Así de fácil Mucho rifle, ¿no? Aquí Ven Ven ¿Puedo hacer algo por ti? ¿O a ti? Sí Ya sabes que siempre puedes llevarte lo que quieras, cariño No, te lo vas a llevar tú Esto para ti No sé cuál es mi rifle Ah, yo llevo el chino Toma, esto para ti Taco de billar para ti Esto para ti Esto para ti No puede admitir más Lo que tú digas, cariño Vámonos Vale, ¿por dónde es? Por allí ¿Pero por cuál de los dos? Supongo que da igual, ¿no? ¿Te gustaría ver tu propia sangre? ¿Te gustaría ver tu propia sangre? Mmm ¿Importa? ¿Si voy por aquí? Tienes toda la cara del Siletan y el Fortes Que tonto Es que son muy débiles, amigo Son muy débiles Tengo que ir por aquí No, tengo que seguir por allí ¿Y esto dónde me lleva? Tengo que ir a por agua, ¿eh? Que lo he dicho hace 30 años Y no he ido todavía Uh, balitas del 308 Leulogio quiere su cabeza Sí, sí Clover es súper agresiva Me parece Kate Del Del Fallout 4 Puto perro de mierda Me ha mutilado el brazo Mi brazo Por aquí Pero por aquí Por aquí ya está, ¿no? Ah, estación del museo Vale Sí, es igual Pero con menos drogas Vacío todo Vacío legal Te he encontrado Hijo de puta Me encanta el Te he encontrado ¿Dónde? Pues tú sabrás Si lo has encontrado ¿No? Escaleras muy de Star Wars Hay que darle un botón Esto es una gilipolleza ¡Sal y pelea! ¡Vale! Pues ya estaría Y me duermo Está un poco roto esto, ¿eh? Dardos Toma Grognak Grognak el bárbaro Pum Cuerpo a cuerpo Si me gusta ¿Qué me puedo llevar? ¿Qué me puedo llevar? Bomba cereza Tengo que buscar cosas Que me den mucha pasta Por ellas, ¿eh? ¡Olé! Y encima esta lleva El mismo sombrero Vende a Clover ¿Cuál es tu juego favoritito? No hay juego favorito Porque yo me canso Muy rápido de los juegos Si existiese un juego favorito Estaría todo el día jugando Y no hay eso Vale, por aquí no es ¿Qué pasa? ¿Te aburres? A ver si trabajas un poquito más Una vez dijo que es el Genshin Mentira Mentira No crean a Gofre No crean todo lo que dice ¡Vamos, chicos! ¡Uf! ¿Qué voy a hacer? ¡Ah! ¡Ah! ¡Aunque no más como esto! ¡Buena! Me gusta el casco, ¿eh? Es un casco que se pondría agüita La verdad Casco psicóptico De saqueador Es un casco Que se podría poner agüita Perfectamente Amiga, ven Que no puedo bajar Que no puedo correr ¿Y el Asen? El Asen me gusta mucho ¿Cuál es el juego que más te gustó De todos los que jugaste? Es que no puedo decirte Porque unos me gustan Más que otros O sea Cada uno me gusta por Que te calles, señora Cada uno me gusta Por sus diferentes cosas No Es que no puedo decirte Un juego Es imposible decir Un juego Ya sabes que siempre Puedes llevarte Lo que quieras, cariño Sí Quítate esto Y ponte Esto Sí, sí Tú habla Lo que tú digas, cariño Y una puerta Rifle de asalto Escopeta Escopeta Vale Bien, bien, bien Cuarto Tengo que ir por aquí ¿Es posible? Es posible Tiene toda la pinta Le has puesto ese Para que te la pueda chupar Flipo No Lo he puesto porque es El que te pondrías tú O sea, no para chupar Que también Pero tú te lo pondrías Porque tiene coletitas Que son como antenas Porque parece un alien Mira, ojos de alien Antenitas Pueden ser Pueden ser De Shrek Pueden ser Antenitas de alien Es el que se pondría Agüita Cien por cien Sí me lo pondría Así que La Kenshi Podría ser el Kenshi Pero el Kenshi Tampoco El Kenshi Tampoco Llama Grita Si me necesitas Aquí Que no se muera Que me ha costado Mil chapas Esta tía Necesito acercarme No toquéis A mi mujer Tu eres Gaby Te vas a ir Cuarta Voy a por agua 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 Espérate Que a mi me sobran dos Y a ti te faltan dos Ahí Perfecto Lo que tu digas cariño Guardo Menuda de puta De locura De mierda De todo Están borrachos Vale No dispares Clover No dispares De momento Déjame analizar la situación Hay un tío aquí A ver esto No dispares Vale Uno aquí Otro ya al fondo Por allí van a venir más Otro más allí También al fondo Por esto dan asco Los sudas en tercera persona Pues te pones así Y estás viendo todo Puta mierda De arma Hola Eva Guapa Te traje esto Que lindo Que tal Como lo has pasado Estoy jugando con Clover ¿En serio? ¿En serio? No, no Clover No Déjale un logio Clover Para Vale Bien Vuelve aquí Vuelve al agujero Clover Clover Para ¿Pero por qué está loco? Allí Al fondo Ahí viene otro Hijo de puta Super trineo Me cago en tus muertos Clover Por favor No mueras Vale Queda uno Quedan dos Díselo Explícaselo Vale Grande Clover Está bien Está bien Está bien No tiene balas Ella Las ha gastado Todas ¿O qué? Vale ¿El falo cómo va? El falo va de puta madre Me he hecho negrero Y he comprado un esclavo Y se llama Clover El nombre lo ha puesto el juego No lo he puesto yo Es que se pone a disparar Como una puta loca ¿Cómo no se va a quedar sin balas? ¿Eres negro? Sí La verdad es que un poco sí Mírame la mano Un poco sí, ¿no? Bueno, más que negro Color chamba Diría yo Color chamba Soy ciegala Y con el hermano de esta mujer ¿Qué ha pasado? ¿Esta mujer tiene un hermano? No sé Yo he comprado un Yo la he comprado Por mil chapas Palo con clavos Y luego Me he comprado Bueno, no me he comprado Me han dado una casa Me han dado una casa Con un robot A mi servicio Y... Ah, el de Lucy Es que has dicho De esta mujer Pero esta no es Lucy Esta es Clover El hermano de Lucy Pues es un vampiro Se bebió la sangre De sus padres Y ahora ha vuelto A su casa La cual Me he tenido que ir yo Un momento Es que está muy bonito Ay no Pítate las manos Hermano ¿Por qué tengo las manos? ¿Por qué se me ven las manos? Mírame Clover Mírame Y Lucy está muerta Así es Mírame otra vez Pues eso Me han dado una casa Con un robot A mi servicio Y el robot Se llama Ambrosio Tío, no me deja hacer fotos Le doy al F12 Y no hace la foto Vale, vámonos O sea No he sido yo Sí, sí Me han dado Todos los nombres De los mods de videojuego Bueno, si es que encima No lo he hecho ni yo a posta A mi me han dado un robot Que se llamaba Ambrosio Y me ha reído Y he dicho Jaja, se llama Ambrosio Como el mod de Y yo juega Jaja, qué gracioso Y luego he ido por el esclavo Y se llama Clover Es un mena De verdad ¿Qué está pasando? Y luego hay un señor Que me vende un robot Lo que no sé Si al robot Yo le podré cambiar el nombre No creo que le pueda cambiar el nombre Pero como le pueda cambiar el nombre Al robot Le voy a poner Anug Para tener a todos A los tres A los jinetes Si estás agachado No, no Si no estaba yo agachado Es que le doy F12 Y no lo hace Si le doy Imprampet Hace la screenshot O sea, se me ha tenido que guardar Amén, amén Eh, amén, amén En alguna carpeta Así es Clover, una fotillo Si miro para allá Huevos Huevos Si miro para allá Un momento Es que quiero bajar la cámara Huevos Huevos Molaría que sacas el arma Ya también Pero bueno No se puede Todo en esta vida He metido de moto Del messenger Gracias Amén, amén Te funcionó el overlay De Steam Como que el overlay De Steam ¿A qué te refieres? El shift tab Ah, eso yo lo tengo cambiado Lo tengo en En la En la C con cedilla Lo tengo Pero no, no va Tampoco va Eso me lo cambié Porque si no En ningún juego O sea, si tú vas corriendo Con el shift Y le das al tabulador Para abrir el inventario Se te abre esa mierda De Steam Eso me lo cambié Vamos El primer día Que tuve Steam No, no No me funciona No me funciona Hola Hijo de puta No vale De transportarse No vale ¿Qué hace aquí este muerto? Es que esto pesa una barbaridad No me lo puedo llevar Puerta al búnker ¿Es aquí donde tengo que ir? No, ¿verdad? Ni de coña No, no, no Tengo que ir al museo El monumento a Washington Eso es el pene, ¿no? Este A ver Se le fue el wifi Tenía lag Me los cogeré Hostia Ya ves No, no tengo granadas Esto es una escopeta Y con esto me llego No, si llega, ¿eh? Clover Grande, Clover Que me los cojo Que me los cojo a todos Esto pesa un cojón Y medio también Quiero descubrir esto Allí está el puente Salta Tiero de saltar Lo hace cuando quiere, ¿eh? Eh, que me han hecho una raid Aquí está la armada del acero Grande, Trollson Muchas gracias Otra vez Por esa pedazo de raid ¿Cómo ha ido? Mira Tengo novia Se llama Clover Es mi novia Es la hormiga atómica Está loca Este es el pene de Washington O algo así me han dicho No sé, no lo entiendo Me voy al museo Aprender ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el directito? Ay, que me hago No, amiga Momento Que tengo que beber agua ¿Cómo ha ido el directito? La rumba De locos Me he convertido Bueno, a ella le aburre Cada vez que hablo Pues bosteza porque se aburre Pero bueno Me he convertido en negrero Y voy Recaudando esclavos Para mis negreros Esta señora la he comprado Por mil pavos Increíble Y la gente se porta bien Menos los supermutantes Todos los demás se portan bien Unos máquinas Buen delantero negredo Finísimo Hemos estado Hemos repasado muchas realidades ¿Habéis estado viendo vídeos Del señor ese raro? Que dice cosas raras Es que no sé cómo se llama Palo con clavos El museo es este ¿Verdad? No, por allí Ya está Déjale Vámonos Vámonos Abajo Loves no me cae muy bien Porque Muchas cosas mezcladas Hasta hemos visto Cómo Sonic y Shadow Se fusionaban Para acabar con Freezel ¿Qué dice? Hemos repasado la crisis De los 40 de casillas Bueno, los TikTok Que sube casillas, eh El de los censores, eh Madre mía Madre mía ¿Tú lo has visto, Clover? Yo creo que no ¿Aquí habrá una cama Para que yo pueda dormir? Me gustaría Tiene que vacinarse Y la música rara Del señor del hilo de Reddit Hostia, eso no tengo ni idea, eh ¡Ay, qué susto! Clover ¡Ah! Mierda El hilo ese de música No tengo ni idea Madre mía ¿Puedo curarla? ¿Puedo hacer algo por ti? ¿O a ti? ¿No lo viste? ¡Buah, espera! No, no lo he visto Hace comentarios desagradables Pero es como... A lo mejor si le doy estimulantes Ya sabes que siempre puedes llevarte lo que quieras, cariño Sí No tiene munición A lo mejor si le doy estimulantes Se cura Le voy a dar 10 No, no, le voy a dar 5 A ver si se lo va a meter todo de golpe Lo que tú digas, cariño A ver, espera Voy a guardar porque a veces tabular en este juego es el infierno A ver, me lo voy a dejar abierto Esta es la canción ¿Se puede escuchar esto en directo? Ah, pone que por favor Espera No, no, que pone por favor lee esto Y entonces escucha la canción Entonces tengo que leer primero Verás En el 026 Lo tengo que poner Primero lee el mensaje de la queja del man Pua, es que está todo en inglés, eh Como se quede su novia Lo malo es que está todo en inglés A ver Pero no pasa nada Recursos Ahí para todo Espera, te actualizo el móvil y me pide el ping Ping A ver Me dijo que la música No sé qué Que todo durante el sexo es extraño y me desanima mucho Una pequeña historia de fondo Cuando comencé a tener relaciones sexuales Investigué formas de ser mejor Ya que estaba un poco rígido Y prácticamente no tenía idea de lo que estaba haciendo Leí en... ¿En línea? Leí en línea Que puedes reproducir música Y hacer coincidir el ritmo Para tener mejor actuación Busqué hacer canciones de amor Y comencé a crear lentamente Una lista de reproducción En la que me sentía Cómoda Igualando el ritmo Hay algunas canciones En mi lista de reproducción Sin embargo Hay una canción en particular Que en realidad es mi favorita Que mi novia odia Y que dice que la aleja mucho No entiendo por qué Ha tardado años en decirme Que odia esta canción Es buena canción Para hacer el amor Con buen ritmo Siento que la manera En la que jodí Es que posiblemente Podría haberle preguntado Previamente Si le gusta la lista de reproducción O cualquier canción Que le gustaría agregar o cambiar Pero dejarlo durante dos años Pensando que nuestra vida sexual Es genial Pero sus ojos Acaba de ser arruinada Por mi música Ha hecho que toda la situación Se sienta incómoda Y estoy un poco molesto ¿Qué más dice? Prácticamente toqué esta canción Todas las veces Así que la cantidad de veces Que ella Debe haberla disfrutado No sé La verdad Esto lo traduce como el culo Pero bueno Cuando pensé que todo lo contrario Es molesto Pero también vergonzoso En cierto modo Sin mencionar a mis socios anteriores Sin embargo Nunca se quejaron de la canción Así que tal vez solo sea ella A decir verdad La relación está jodida Porque el sexo Se siente extraño ahora El otro día Estábamos teniendo sexo Sin música Pero todavía Estaba empujando Con la melodía Que sonaba en mi cabeza Ella Reconoció esto Y me pidió Que me detuviera Pensé que esta canción Era perfecta Y siempre sigo la melodía Y siento que me da El ritmo perfecto Para hacerlo Por lo general Busco esta canción Y encuentro el devastador Y encuentro el devastador Que ella la odie La canción en sí Ahí te ponen este ¿No? Ella odia a mi amor Haciendo canciones Y no me lo dijo Durante más de dos años A ver O sea Esto lo tenía él En una lista de reproducción Para follar ¿Qué es esto? El boss más difícil De Undertale Imagínate un señor Metiendo una polla A este ritmo En el hilo Hay tiktoks Intentando Ay Dios mío Dios mío Dios mío ¿Qué es esto? Por Dios También digo una cosa El final te va a encantar Es que O sea Me imagino a alguien Que ha tocado un piano Por primera vez en su vida Tocando teclas Y sale esto Porque es el mismo patrón Todo el rato Mi primer día en FL Studio Cada día Dos años Haciendo sexo Con esto de fondo Y su novio Metiendo el pene Al ritmo Esto es increíble Ay ¿Qué es esto? Por Dios ¿Qué es esto? Cómo se va apagando Cómo se va apagando Poco a poco Pero también te digo Escúchame una cosa Escúchame una cosa Porque Esto Comparado con una cosa Que he encontrado hoy Es hasta Buena música O sea Solo digo eso Los que habéis estado aquí Al principio del stream Sabéis a lo que me refiero Hoy he buscado Un remix De Doraemon He puesto Doraemon Remix Y me han salido Dos vídeos Uno que se llamaba Bumping Remix Y he dicho Bueno Y otro Que es Esto O sea Si eso Os ha fascinado Imagínate Esto Siempre te sobra una frase Doraemon Es una puta locura Es una puta locura No tiene sentido Rebotando por la ley Pues esto Es que es una mierda Es una mierda Sí, sí Es una puta mierda He buscado el remix De Doraemon Y me cago un bizcocho Y me cago un bizcocho Porque esto no es un remix Esto es Un tío pulsando Cosas Porque no tiene sentido Es que no tiene ritmo No tiene sentido Claro, puesto de todo Cualquier cosa Tiene ritmo Y los audios Es que Te lo juro Se me cuelga el PC Estoy jugando a Fallout 3 Y se me cuelga el PC Suena esto Es que no le encuentro el sentido Y los audios Y todo Esto sí que es Irdoramio Esto es literalmente La definición de Irdoramio No sé en qué momento He puesto yo esto La verdad No sé en qué momento A ver, a ver Continúo con esta locura ¿Está molado? ¿O qué? Ay, Dios mío Ahora tengo la cabeza loca Tengo la cabeza loca Necesito Irme de fiesta o algo Eso es lo que escucha Wolfgang Me lo creo Acabo de dar tantas patadas voladoras Que me he subido al edificio Enfrente Así es como se inventó Spiderman Eh, un avión Una avioneta Así se inventó Spiderman Se puso eso y Y empezó a trepar paredes Se supone que tengo que venir ¿Esto es un refugio? ¿Qué refugio es este? Planetario Ah, no, será una Le da la bienvenida A nuestra nueva línea De refugios subterráneos Que incluyen la tecnología De triple S Una exposición, ¿no? Ahora tengo el cuerpo Para irme de rave Lo juro Esto tiene pinta De una exposición De refugio ¿No? La tecnología de triple S De Voltec Engloba los tres aspectos Más importantes Para resistir al apocalipsis Seguridad Supervivencia Y saneamiento Ajá Triple S Eso es como un Muñeco de estos De los gachas Me ha tocado un triple S Evacuación Evacuación Duerma tranquilo Las puertas De nuestro refugio Impenetrable Resisten el impacto Directo De una bomba atómica Con tan solo Un 2% De margen de error Dios, literalmente El refugio 101 Es exactamente igual Por aquí vinieron Los soldados Por aquí vinieron El Pauzemis El Pauzemis ¿Te ha quedado claro? Sí Porque aquí hay sangre A mí que no me cuente la vida Me voy de aquí Toma Maradona ¿Eh o no? Vaya patadita Me como yo tres No Puedo oler los pastelitos Cociéndose en el horno Machismo ¿Se aburre? Pues pase a nuestra sala Oceotrón A visualizar las últimas Solo cintas O a escuchar alguna sinfonía Es otra innovación De Volte Increíble Zowie se cargó Todos los de 101 ¿Quién para culinar? Me encantaría ¿A ti te encantaría clover? Está Está ahí Está un poquito Octusilini Ay pero que mono eres Ah quieres culinar Cuidado Cuidado que se viene Como meta el mod Voy a meter el mod De que te vean las tetas Solo digo eso Como me vuelves a llamar mono Pongo el mod De que se te vean todas las tetas Pero esto me lleva a otro lado Esto no lo puedo lootear Que te calles El mod de las bufarracas ¿Y esto? Un vertibird Vertibird derribado Delta 9 Exhibit Ese no es el que tuneaba coches El Exhibit Y de aquí vengo yo ¿No? No Buah estoy todo perdido Estoy perdido No sé dónde ir En verdad no es por aquí En verdad es por allí Sí Por aquí Y todo esto para coger una parabólica ¿Esto? Uy Hijo de puta Anales El planetarium El planetarium Imbecil Estaba viendo las estrellas ¿Me explica cosas? A ver No, no La gente es muy violenta No me dejan No me dejan vivir No me dejan No me dejan ver las estrellas Yo quiero ver las estrellas Yo quiero verlas Se repite Mira el corte de textura Ahí Justo ahí Mira, mira, mira Mira ese corte de textura Vale Por aquí no Por aquí tampoco ¿Esto que es el Tribunal Supremo? Ah Aquí es donde se controla Detener Está roto Vámonos He dicho detener Por aquí tampoco es ¿Por dónde es? Estrellas 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 Por aquí Tengo que pasar a la siguiente zona Uy Por aquí cositas, eh A ver ¿Qué puedo robar? ¿Nada? ¿No hay nada interesante para que yo pueda robar? En verdad Debería vender Mucho, eh Esta tía va cargada Hasta arriba Cuidado que me doy el modo, eh Esta tía va cargada hasta arriba Y yo dentro de poco también Hermano, hermano, hermano Pero no le saludes Clover Métete dentro Ah, está bien de vida, eh Está bien de vida Porque ahora no Me salía, pero ya no me sale ¡Hostia, qué susto! Gracias Del 32 A mí me vienen bien A esta señora Le voy a dar Todas las balas del reflejo de asalto Yo creo, eh Porque es que dispara demasiado Dispara mucho No dispares tanto Mira, tu reciclo de Sau No dispares tanto, por favor ¿Chapas? ¿Chapas? Vale Voy cargadísimo Ven aquí Te doy una chapa Si me dices lo que piensas Que te lleves todas las cosas Ya sabes que siempre puedes llevarte Lo que quieras, cariño Mira, te llevas 100 balitas ¿Vale? Y creo que no puedo llevar nada más Ametralladora En verdad la puedo reparar Y así me dan más dinero Lo que tú digas, cariño Mmm... Ítems A ver, ametralladora Voy a empezar a reparar Todo lo que pueda Para ganar espacio Y poder llevarme más cositas Jiji Más cositas Más cositas Rufle de caza Perfecto Perfecto Vale Vámonos ¿Aquí hay nuca-colas? Toma ¿Es por aquí? No Bueno, no sé por dónde es En esta zona me puse tan nerviosa Es que no paran de salir Son muy pesados Más abajo Tío, me rayo Porque como veo el ratón ¿Sabes? ¿Ves? Se ve el ratón ahí Me rayo Me pienso que no puedo ir más a la derecha Ni a la izquierda Bueno, a la derecha no sale A la izquierda Y me rayo No tanto Ahí está ¿Es por aquí? Tiene pinta Trozo de metal Ole A ver, trozo de metal Si estuviese vivo Si estuviese vivo Walter Se lo podría vender A ver, a ver A ver Un poquito de ciencia Para poder hackear Nivel medio Un poquito de Trueque Para que me cueste menos Personalizar mi habitación Cuerpo a cuerpo Uno Conversación Me lo pongo a subir a 60 ¿Eh? Venga Para adelante Y de aquí Amigo animal No Aquí ya ahora Garantice inmediatamente Un nivel de experiencia adicional Completado Con todas las ventajas Que implica O sea, me dan un nivel Directamente Pero pierdo una de estas Claro No No quiero yo eso Tienes mayor probabilidad De lograr un golpe crítico Sobre un rival en combate Que valente a 5 puntos extra De suerte Me renta, ¿no? Me renta bastante esto ¿Esto qué es? Aumentas tu fuerza en 10 Y tu resistencia a los daños En un 50% Cada vez que tu salud Baja hasta el 20% O más No Esto para no hit Yo me pondría esto, ¿eh? Refinamiento Sabes que hay no Hay no Hay no hit De este juego Que yo me la vi Son ¿Cuántas horas eran? ¿Tres? No me acuerdo Pero vamos Hay un vídeo por ahí De un chaval español Y hay no hit Que dices ¿Pero cómo Cómo haces Para que no te den En este juego? ¿Se la hizo el mismo tío? Sí, creo que sí Creo que es el mismo Que se la hizo la del 4 Era español, ¿eh? O sea Poder español Llave del conservador Vale Boletín Me suba la polla Ropa Está vacío Llave inglesa Tal Esto lo Lo podría vender Pero es que No tengo espacio, tío ¡Ayúdame! ¡No, no, 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 no! Bueno, bien Sí, sí Sí, 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 sí Sí, sí Has obrado bien Español y friki Hostia ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Prepárate Que van a venir Desde los primeros anales De la historia Hay constancia De la pasión insaciable Del hombre Por conocer Ahora intentas Mata de juegos Te sobra de morir No nos te vengas nunca Que pesadilla Otra vez ¡Ocho! ¡Me cago en mi cocha! ¿A qué le he metido yo 10 antes? ¿A ganzúa? No A ciencia Refinamiento Terminado Guardo Salió en el programa ese Que tenía chuso de la Snow Heat Creo que sí La espada esa le pega a Clover Ya Antes se estaba ardiendo Y posiblemente La haya matado yo Cuando ha muerto Bueno, yo no la he matado Pero le he quitado ¡Uy! Yo aquí no he entrado antes Y si he entrado No he visto esto Difícil No lo puedo abrir Estimulante Me ha contado un de esto Porque le he dado sin querer A un corchete No, ¿verdad? Afraid Eh... Warned No Espero que haya mucho loot ¡Hombre! ¡Hombre! De hecho, he ido a por un compañero Porque quiero lootear todo lo que pueda Para venderlo todo Y ganar dinero Y personalizar mi casa Porque estoy enfermo Venga, Trollsor Que vaya bien, tío Que descanses Muy buenas noches La Nuka Kola Quantum Aquí es un poco pocha En el New Vegas Ya es cuando Te cura una barbaridad Aquí te da Como un bufo Pero no sé de qué Porque no lo he leído Joder, no hay tantas cosas ahora Decidme una palabra De todas las que hay aquí Que yo confío en vosotros No hay más, eh Rajoy De las que están aquí, coño Forces No Freedai Freedai no puede ser No puede ser Freedai Tiene que ser Feareth A lo mejor No, pero casi Falete Hided 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 no, ¿no? O puede que sí No, 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 no No puede ser Hided Porque la F está bien La E también está bien O sea, la segunda E Quiero decir Y lo otro yo creo que acaba en D También Tiene que empezar por F Y acabar en D ¿No? O no Cállate No, no, no Puede ser Geareth Puede ser Geareth Yo creo que es Geareth Si pasas por encima Sí, lo que acabo de hacer ¿No, Taku? Exactamente Lo que acabo de hacer Yo creo que es Folded Yo creo que es Geareth Pues no Me la juego O reinicio Reinicio Es que acabo de llegar No te preocupes Si están las palabras Como un poquito suspensivos No me la juego Reinicio De hecho, espérate Voy a guardar Por si acaso La lío A ver Aquí hay uno Aquí, no Aquí hay uno Aquí hay otro Aquí nada Aquí tampoco Aquí No Aquí tampoco Aquí sí Aquí sí Aquí no Y aquí sí Intento recuperaros Bueno Lo que hay En lo que toca No lo gastes todos Para que te dé Lo de los reintentos Reinicio La máquina Y ya está Eh Wishes ¿Dónde está Wishes? Wishes Uno de seis Puede ser W Este no Easley Puede ser Puede ser Y que sea la S Puede ser ¿Qué pasa King? Bienvenido a Yermo Capital Bienvenido tú Easley No No, pero posiblemente La S Este bien La S Yo creo que 100% está bien Ahora lo que falta Es saber Cuál es la otra letra Inside Listed Inside Tisue Yo diría Inside Yo diría Inside Desbloquear Desbloquear salida Del planetario Eso ¿Dónde está? Eso lo he visto yo Vale Y me debería curar Tío Pero es que aquí No hay camas Ay Pero que mono eres Ya, ya, ya Ya, ya Ya lo sé Ya Eh A ver Que tengo que reparar cosas De ropa Puedo reparar También No Uy, no Me cago en mi puta vida Pensaba que era Nuka Kola Y me he tomado Dos musculinas Por la cara Y esto es Difícil Difícil Voy Puestísimo De musculina Tengo intriga ¿Qué hay aquí dentro? Voy a mirar Solo voy a mirar Os lo juro Solo voy a mirar Tanta misiles Tal Perfecto Salir Y luego lo voy a bloquear ¿Vale? Para vosotros No puedo Bueno Pues ahí se queda Vámonos Los primeros anales De la historia Hay constancia De la pasión Insaciable Del hombre Cógelo todo Que no hombre Que no Yo no puedo abrirlo Solo tenía intriga ¿Con qué perks vas? Con los mejores No sé Es que no sé decirte Muchos Eh Tengo aprendizaje rápido Bribón Carga Que esto es de un mod Para correr Eh Educado Flipado de las armas 2 Ladrón Machaca sueños Cuando me he puesto yo esto Yo esto no me lo he puesto Pero bueno Mulo Refinamiento Y regeneración Antirradiactiva Hay alguien aquí Pero yo por aquí no he ido ¿No? Antes No Yo por aquí no he ido Vale Vale Me la voy a jugar una palabra Voy a decir Estreches Uy 3 de 9 September Porque estamos en September Eso fue cuando le dijiste Que dejase La idea de hacer El manual de supervivencia And September Surrender Por ejemplo En la historia Entiendo September S E No No September No es Así es Así es Surrender Never surrender Increíble Ábrame la caja fuerte Anda ¿No puede? Esto no es para abrir la caja fuerte Vaya mierda Requiere llave Hostia Pues no sé dónde está la llave ¿Hay algo ahí? Sí Se acabó el juego Supermutante maestro Pues aprende ¿Basta qué? ¿Era por aquí? Sí ¿Verdad? Yo antes he venido por allí Aquí no hay nada ¿Me das un arma mejor? No Cállate 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 Y hasta que no se callan No les puedo lootear Quiere jugar al Basta Online Basta Basta Aún quedan más como ese Está arriba Está arriba Te he encontrado Te he encontrado yo Tengo que seguir subiendo ¿Esto dónde coño me lleva, tío? Voy a ir pa'lante Soy verde Antes ha dicho uno Yo soy Activar cohete delta El cohete delta fue detonado Por el ministerio espacial De los Estados Unidos Y por una concesión Del departamento de antigüedades De los Estados Unidos Pero no se activa ¿O qué? No cago en la quantum Ya se me va a quitar la musculeína Y todo eso ¿Verdad? Siempre que el ágil de la izquierda Se rompe Hermano ¿Dónde coño es? Aquí Aquí en el medio Vámonos Aquí no he estado yo antes Sí, ¿verdad? Quita que lo ve Aquí es donde me han matado Vale Ah, no Aquí vengo yo ahora Y yo me he metido por ahí Hostia Estoy perdidísimo, eh Mucho texto ¿Por dónde coño es? Estoy todo perdido, eh Pone que es aquí Esto Me tengo que llevar la parabólica Esta Aquí Coger Vale Entiendo Encontrar el monumento a Washington Pero si ya he ido antes Oh, pero qué mono eres Y la llave esta que he encontrado yo ¿De qué coño es? Llave del conservador Del museo de tecnología Es la llave De... Pues no se me quita esto Ahora Es la llave de lo que he abierto Con... ¿Me das un arma mejor? No ¿Con comando? ¿Es la llave de eso? Que ya no sé ni dónde era Por aquí, ¿no? ¿Es la llave de esto? No, ¿verdad? ¿O podemos decir que sí lo es? Yo creo que sí lo es Yo creo que sí que lo es Vámonos de aquí Vaya, vaya Yo creo que es No es que yo... Entienda mucho, eh Pero yo diría que sí lo es Me voy No era de la caja fuerte Desde los primeros anales de la historia Hay constancia de la pasión No ¿Qué hay dentro? A ver Llave del armario de arma 200 chapas Bueno Dejo lo que hay Nos vamos 200 chapas, loco A ver Yo solo digo Para abrir cosas Es necesario tener Ciencia Inteligencia Y no sé qué Y que hay más inteligente Que poner un comando Es de inteligencia 100 Solo digo eso Eso es mi perk En la vida real ¿Vale? Es mi perk Yo lo siento Vámonos No lees a nadie de esto Me gustaría saber Lo que está haciendo Ulogic Mierda No puedo andar No sé por dónde se sale Me parece genial Juega como Juega 3 Más cómo te saca No, no No lo voy a hacer O sea No lo voy a hacer más Lo juro Lo primero Ha sido curiosidad Y luego encontró la llave Y digo A lo mejor Es la llave de eso Pero no Luego ya Lo otro Lo he abierto también Por curiosidad Y he visto las chapas Y bueno Pues esas chapas Sí que me las voy a llevar No voy a decir que no Pero todo lo demás Se sale con TP Ah Se sale poniendo aquí TP Eh Add Item Eh Chapa Se sale así ¿No? ¿Dices? Con esto Así Mother love No puedo correr Que no, que no Que no lo voy a poner Chorra No me digáis El número La ID del ítem No lo voy a poner Era broma Eso solo En el Fallout 4 lo hago En el Fallout 4 Es que no me lo pienso Porque el Fallout 4 Me lo he pasado ya Unas cuantas veces Pero este no Este solo me lo he pasado una vez Y fue en 2011 12 No me acuerdo ¿Cuándo salió el Fallout 4? El año que salió Fallout 4 Pues el anterior Me pasé el Fallout 3 2015 Pues 2014 Me pasé el Fallout 3 En el Fallout 4 Literalmente Me pongo mod De O sea Me pongo mod Me pongo El god mod Y construyo Construyo todo Porque no me piden Materiales No me piden nada Y me construyo la base Y hago Venga Pa'lante Y me pongo a jugar Pero lo primero Es eso Construir una base Una base que me guste Y además En el cine Porque El sitio del cine Me gusta mucho No se salir de aquí Todo el mundo sabe Que cuando te pasas un juego Desbloquear los comandos Así es Así es A mi se me jodió Mi partida en el New Vegas Y era mi primera vez Hostia Yo en el New Vegas La única vez Que me lo he pasado Fue aquí en directo El año pasado Me lo pasé en agosto Por cierto Que lo mire O sea Ha pasado un año Y poquito más Desde que me pasa en el New Vegas Por aquí Por aquí es Por aquí es Sí No puedo saltar Musculeína Te has hecho adicto A una sustancia Toma una mayor dosis Para aliviar los efectos secundarios O visita un doctor Para que te cure ¿Qué opinas de esto? Es que me he tomado dos Sin querer antes Pensando que eran Nuka Colas Me he tomado Musculeínas Como si fuesen Nuka Colas Vale El este de Washington Lo he desbloqueado antes ¿No? Sí Vale Pues voy a ir a mi casa Y voy a dejar Toda la mierda que tengo Sufro mono A ver tu casa Bueno Eva He montado una sex dungeon Pero una sex dungeon Literal No sé En cuanto lo veas Vas a decir ¿Qué cojones? Este sitio es una mierda Tu puta madre Si que es una mierda Y por eso te lo he abandonado Puta guarra O sea Tu madre No tú Porque tú eres Una bellísima persona Vámonos ¿Te traiste el cubo de energía? Sí Sí, sí, sí Porque el puto Energían Es gilipollas Tío Pero sí Lo que no sé Es si sigue el cubo A lo mejor no está Por la decoración Bueno Bienvenidos A mis sex dungeon Mira cómo juegan A WWE Smackdown Está el cubo Está el cubo de energía Y un libro Mentir Estilo congresista Ese panujo Me meé cuando vi las decoraciones Y estaba esto En la polla ¿El libro este, hermano? ¿Me lo leo? Conversación, ¿no? Sí, conversación Cuéntame un chiste, Ambrosio Ambrosio, cuéntame un chiste Un caníbal le dice a otro ¿Te gustó la sopa de mamá? Y el otro responde, sí Pero la voy a echar de menos Ese ya me las contaba antes Ambrosio Me voy Si necesitas algo más No dudes en pedir Ese me la contaba ya dos veces A ver A guardar mierda La ropa Pa' adentro ¿Aquí qué iba? Ah, aquí van los otros Esto luego para vender Una idea del mamómetro Me la mama, me la mama Que nos comen los chinos Que nos comen los chinos Muchos rifles de caza ¿Cuál es el mejor? Este Rifle láser Vale Ah, señor Aquí va uno Era tan mala su suerte Que si yo viera sopa Él solo tendría tenedor Malísimo Y pues que abra la boca, ¿no? El gilipollas Si llueve sopa Que abra la boca ¿Esto o qué? Bueno, es que las drogas no pesan Me la voy a llevar ¿Van carisma por ese chiste? Si Perma además El agua sí que pesa Por pa' adentro Y yo pues a mí me ha robado 6k de puntos En lo de lauron play He canjeado a veces a lauron No lo ha dicho Pero da igual Le van y te rayo No, si puedes Darle los puntos Si, no lo ha dicho Coño Que son 6.000 puntos, eh Que no es Dos tusilinis ¿Eh o no? Si, tesoro Lo ha dicho ella Ya sabes que siempre Puedes llevarte Lo que quieras Cariño ¿Por qué se lo quita? Si tenía dos ¿Por qué se lo ha quitado? Estaba bug Ok A ver Pues los estimulantes Yo creo que no los usa Lo que tú digas Cariño ¿Cuántos rifles me habían pedido? Antes 20, ¿no? 20 rifles de asaltos Pues igual sí que Los pillo, eh Hay muchos rifles de asaltos Muchísimos Dos, tres, cuatro Cinco, seis Nueve No, tengo nueve solo Tengo nueve Tengo que reparar Todo y venderlo, tío Me gustaría saber Lo que está haciendo Uloji ¿Ah, sí? ¿Te gusta Uloji? ¿Eh? ¿Te gusta Uloji? Esto es lo que pienso yo De Uloji Esto es lo que pienso yo De él Que me mato Eso es lo que pienso yo Uloji es el que me ha vendido A esta señora Creo que solo los usa Si la amputan Ah, pues que los lleve Que los lleve Que los lleve entonces Un inglés en Mallorca Uloji 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 O sea que tú tienes Casita en Megatón, ¿eh? Tú tienes Casita en Megatón Aquí Aquí tienes tú una casa Bienvenido A Megatón La bomba No se supone Ningún riesgo 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 Y lo prometemos Bienvenido A Megatón Aquí, ¿no? ¿Dónde está la tía esta? Morita No Dijo Morita Eva Racista No me lo puedo yo creer Eva Racista La llamó Eh, tengo que reparar esto Tengo que repararlo Los dos cosas Esto me cuesta poco Y mi traje Está bien Tengo que reparar el pincho por uno Ya 285 chapas Repararlo Quedó escrito mal Ya, ya se ha añadido Justo una T Justo una T En vez de poner Moria Podría haber puesto Moria En vez de Moira Moria Ya has puesto la T Entre la I y la A Aposta He puesto Morita Porque es Racista Se caen las caretas Vuelve pronto No, de toda la cara Quiero mirar una cosa No está No está Lo que significa Que ha revivido No me lo creo No me lo creo Ha revivido Confirmamos Ha revivido No era su hermano Ha revivido ¿A qué edad Voy a revivir? No me lo puedo yo creer El vagabundo De la puerta ¿Vale? Para que no se entere El vagabundo De la puerta Que dice Por favor, agua Por favor Que estaba muerto Y lo utilicé de cofre Y lo dejé aquí El cadáver Dejé aquí el cadáver Cogí las cosas Y me fui Pues me he vuelto A encontrar a ese tío Vivo Pidiendo agua Y le he dado agua Y ahora no está aquí El cadáver Y me han dicho Es su primo En plan de broma Obviamente Pero no, no Era él Ha revivido Y me ha vuelto A pedir agua Era Cristo Rey ¿Cómo te quedas? Muerta, ¿verdad? Increíble Increíble 299 109 109 Cero Listo Tengo que ir a un doctor ¿Todo lo de Megaton Han muerto? No, todos no Morita no Ella está bien Todos los demás Sí Una pena que Walter Haya muerto La verdad Iría Y la servilleta ¿Qué servilleta? ¿Qué suena? ¿Qué hace esto aquí? ¿Cómo ha llegado la hormiga hasta aquí? Eso es lo que digo yo En mi casa ¿Cómo llega una hormiga? ¿Cómo llega un Un hormiguero entero A un octavo? Pues cositas Que no se lo piensa, ¿eh? No, no, no No me digas O sea que me ha reventado la casa Sí Lo siento Pero mira como molo Soy un puto loco, ¿eh? Somos unos putos locos Los agentes de Tempeni En mi sex dungeon Hay espacio, ¿eh? Lo único que hay que practicar El sexo mínimo Dos veces al día Porque si no No es una sex dungeon Sería una dungeon Está todo con esta puta niebla De mierda ¿Y ese? Ah, es ella Está castigada Tiene que dar 50 vueltas Así empezó todo Así, así Venga, trabaja Fortalece las piernas Que yo te vea, ¿eh? Que yo te vea Fortalece las piernas Trabaja, trabaja Trabaja, trabaja Venga, tú puedes Ha cogido un poquito de madera Muy bien Así, así Así, así Venga Diez vueltas más Le ha hecho una pinta al árbol Me encanta Me encanta que se me vea ahí ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Trabaja, plasma las palabras Haz las balas Atrapa ráfagas Machaca cada sala Lo que ve el profesor De educación física Mira, ¿eh? Tío, no parece De las colinas Tienen ojos ¿Ves la película? Vámonos ¿A dónde va? Que se escapa Que he pagado mil pavos Por ella ¿Dónde vas? Y a mí me gustaría saber ¿Qué coño estás haciendo tú? ¿De qué vas? Vamos Con todo lo que he pagado Tío, ¿dónde hay comerciantes Que yo les pueda vender? Es que la verdad Que se ve muy bonito Con el mod Del desenfoque Y con la niebla ¿Eh? El Logy es nombre de DJ O de chapero Que es básicamente lo mismo Lo que pasa es que En vez de puta Son esclavos Venga, bueno Esta es un poquito Tal Tengo que vender Mucha mierda, tío Y tengo que ir a River City También ¿Tu hermano lo es? ¿Chapero o no? Hola ¿Puedo pasar? Muy buena seguridad Tenéis en la puerta Muy buena seguridad ¿Este Washington? Me parece Julio César Ascensor ¿Dónde se ha metido Clover? ¿Clover? ¿Ding-tong? Sí, es Washington Porque me lo han dicho Es Wellington No es Washington DC Es Wellington Q Wellington Q Es el campeón Aquí con mi primo Luca Tú sabes ¿Y qué coño Tengo que hacer yo desde aquí? Ah, poner la parabólica Esta, ¿no? Instalar la antena parabólica Virgo Y activar el repetidor Hablar con 3Dog Sobre papá Let's go ¿Hay viejas rápido aquí? Sí ¿Qué? Todo el día aquí, ¿no? Buenas No, por aquí no es Por aquí A ver qué me dice el Snoop Snoop Dogg Pero si se lo ha cedado Pero esta tía Pero esta loca Así es como modera Clover Al primero que pilla Boom Razagaza Madre mía Venga, carisma Buenas noches Descanso, tío Ha matado a Snoop Dogg, ¿eh? Increíble El pueblo al poder, ¿eh? ¡Eh, estupendo! El héroe del yermo ha vuelto Gracias, 3Dog Simplemente me encantaba La idea de ayudar A la buena batalla Bueno, es a ti A quien hay que dar las gracias Les has dado una buena tunda A los tiranos Ya se vuelve a oír RG En todo yermo capital Esto hará que Eden Y esos mutis Tengan algo en lo que pensar Pero antes de que vuelva A mis obligaciones Seguro que quieres que te hable De tu padre Ha vuelto Tupac Por favor Lo he hecho muchísimo de menos Oye Enjuga tus lágrimas Una promesa es una promesa Y yo cumplo las mías Enjuga o enjuaga Cuando tu padre pasó por aquí Él y yo hablamos Durante un buen rato Es un tipo bastante Convincente Soltó no sé qué rollo científico Que me sonó a chino Y luego dijo algo De un Proyecto Pureza Hostia Lo mismo que dijo Hitler También dijo algo De visitar a una tal Doctora Lee En Rivet City Se ve que tenía prisa Rivet City ¿Dónde está eso? ¿Nunca has oído hablar De Rivet City? Ja ja Flipo En colores ¿En qué color? Un montón de gente Se juntó Y convirtió Un portaaviones varado En una ciudad Mola, eh Sigue el río Desde aquí Hacia el sur No tiene pérdida Sí, que sé dónde está Coño ¿Qué tal ahora Que se ha restablecido La energía? No me la cuento Para nada Pero es la voz Del narrador Del Forza Moto Sport 3 Y creo que del 4 Y posiblemente Se haga del 5 También No tengo palabras Para explicarte El cariño Que me profesa El yermo Desde que RG Empezó a emitir De nuevo Me han dicho Los chicos de abajo Que la sintonizan Más gente Que nunca Todo va Como siempre He querido ¿Y qué tal esto? Sin este sitio DC estaría ahogado Con la basura Que el enclave Escupe por su emisora De radio Y además Estaría atestado De Mutis Alguien tiene que decir A los habitantes Del yermo Que tiempos vivimos Si Three Dog Es ese alguien Nadie sabe Lo que pretenden Eden y sus jinetes Del apocalipsis Pero ten la certeza De que no será En beneficio De la humanidad Quieren Bueno Quieren hacer una cosa Que no puedo decir Porque es spoiler ¿Dónde está One Dog y Two Dog? Son su padre Y su abuelo Están muertos Me encanta Porque te están dando Misiones Y no te das cuenta Si yo cuantas más misiones Me den mejor Así tengo cosas que hacer Cuando necesites un sitio Donde pernoctar Pásate por aquí Será un placer acogerte Yo sí que te pernoctaba Y te acogía Vale Foto de la Doctora Lee Que está en River City Y después de River City Voy a decir Vete a no sé dónde Que no está muy lejos De aquí La verdad Eh A ver No Esto es mi casa ¿Dónde está Lo que me ha dado? Notas Foto de la Doctora Lee Una máquina Instrucciones del Collarín Manual del Hipnotrón Lista de reclutas Para Paradise Fall Tengo que ir a River City A por escudo Escritura de la suite Que esto es mío Acceso al monumento Quítame esto Alunizador Virgo 2 Protocolo de Armas Del Fuego Del DCTA ¿Qué es el DCTA? ¿No lo pone? No Diagrama del Pincho Moruno Esto Uff ¿Qué me pide? Depósito de gasolina De moto Piloto luminoso Hoja de cortacésped Freno de mano de moto Buah Hoja de cortacésped Antes he visto Y depósito de gasolina Sé donde hay uno Piloto luminoso Están todos los hornos Y freno de mano de moto Me suena haber visto uno Pero no me acuerdo dónde Quítame esto, tío Quítame esto Ahora Vale Lo del Pincho Moruno No me interesa, eh Para poder reparar el mío Sin tener que gastarme dinero Puede ser esclavista A ver Voy a guardar tocho A ver No No puedo Ha pillado el bate Ha pillado el bate de la mesa Para pegarme Nada, increíble Venga, a dormir Y si yo ahora pongo la radio Con este muerto Antes de Yermo Capital ¿Me oís? ¡Sí! No se puede detener la señal Pues sí Desde Megatón a Girdershade Desde Paradise Falls A la República de Dave Se nos escucha alto y claro En un boletín especial En directo Pero Three Talk Si estás en ese magnífico estudio De radio de DC No, no, a muerto A muerto No sé Y todo gracias al chico del refugio 101 Sí, señor Ese chaval consiguió reparar nuestro repetidor de antena Eso sí que es ingenuidad, chicos A partir de ahora se acabaron las malditas interferencias Damos la bienvenida a la música Sentaos, relajaos y disfrutad De esta clásica melodía Gracias por escuchar, muchachos Os habla Three Dog Desde Radio Galaxia La radio libre del Yermo Estamos aquí Por ti Escuchad atentamente este importante aviso de interés público Escuchad, chicos No olvidéis nunca la importancia de realizar un mantenimiento periódico de las armas Rifle, pistola, porra de policía Da igual Si tenéis el arma Esa pedazos con únicos gilipollas del yermo que vais a morir Sois vosotros Sed inteligentes Desguazad esas piezas y repará todo lo que podáis Mira como se le han quedado las manos, tío Mira como se le ha quedado la mano Los pies are the crustiest The song's the lustiest The friend's the trustiest Where I go home If the trees are the nanny 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 ¡Suscríbete al canal! ¿No te interesa más lo que está haciendo él? A ver, vamos a volver Ah, pero aquí no Aquí no Uh, que no hay menú Se me ha olvidado Sí, ¿no? Pero ya había hablado con él Sí No le puedo mover Grande, clover Bueno, pues se sigue trabajando El primer perro pajero Mira a todo el mundo El primer negro pajero Pues lo vamos a dejar por aquí, ¿no? Que ya son las 4 de la mañana casi Ha sido un buen día 8 horitas, casi 9 Mañana nos vamos a River City Intentaré vender toda la mierda Intentaré vender toda la mierda No sé si lo haré fuera de directo O lo haré en directo Es que es un coñazo en directo, ¿eh? Tener que coger cosas Ir a buscar a un comerciante Vender Volver a coger cosas Y así todo el rato Es un poco coñazo Hostia, tengo que ir a un médico también A que me quite el mono Sí, sí, es tarde Ya lo sé, amiga Y... Un poquito más Un poquito más La verdad Métete chapas No me voy a meter chapas Voy a vender todo lo que tengo Eso sí Eso es lo que voy a hacer Abro unos slots Voy a guardar aquí Y nos... Vámonos a ir bastante bien Amén, amén Amén, amén No... Ah, sí Ahora sí Nos vamos a ir De aquí A tomar por culo Con estos dos señoritos Unos máquina La verdad es que El modo este de cámara libre Lo mejor que he descubierto En toda mi vida, ¿eh? Porque eso en el Fallout 4 No lo sé hacer Imagino que sea el mismo comando No lo sé Pero bueno Eh... Nos vamos a ir ¿Quién hay por ahí? Bueno, hay ni Cristo, ¿eh? Ni Cristo Raízas y Lizur Que se lo merece Sí ¿Vale? Mira, a la empresa Sí Jorges